Para programar una cita con nuestros asesores, se puede contactar al 44040550. Sentite un héroe y rueda de manera inteligente con la X-Pulse 200 Advance, diseñada para todo terreno, con motor refrigerado por aire y aceite. Sistema de freno ABS y tablero 100% digital. Visita tu sucursal giro más cercana. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, ConstruRadio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción. ConstruRadio, para construir mejor. ConstruRadio, para construir mejor. ConstruRadio, para construir mejor. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Y para rematar ya, estudié la astrología, la grafología, la astronomía, la lotería, la calle de Obrapía. Y la quince maneras distintas que hay de comer cativía. No me digas. Esa última es alguna ciencia nueva. No sé, ¿tú la conocías desde el tiempo? No, le pregunto. No, la cativía ya se comía desde el tiempo de aran y eva. ¿Seguro? Ah. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Una historia de éxitos. Cuando en el norte es primavera y los viajeros pájaros del sur regresan a casa, en el trópico empieza la temporada de lluvia. El invierno, Colombia se viste de verde esperanza para la próxima cosecha del grano de oro. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, desde 1947, haciendo radio útil. Noventa y ocho punto siete FM y setecientos sesenta AM. T I L X, cadena de emisoras, Colombia. En el corazón del pueblo. Catorce veces, mundialista. La emisora más deportiva del país. Colombia. Colombia. Inicia su transmisión. Ahora. Con la mejor narración. Mejores comentarios. Locución comercial. Técnicos. Un equipo listo para dar la mayor cobertura a los eventos deportivos de Costa Rica y el mundo. Somos Colombia. La mundialista. Aquí Colombia. Con un país en sintonía. Yacin Quesada. Yacin Quesada. Yacin Quesada. Vamos, vamos al deporte. Con la radio a disfrutar. Es Colombia la de todos. La que todos siempre quieren escuchar. Aquí Colombia. Es Colombia. Y a la juena. ¿Qué tal oyentes de Colombia? ¿Cómo están? Bendiciones. Qué alegría saludarlos. Esta es Colombia. La catorce veces mundialista. Rumbo a sus quince. Oiga. Quince ya. ¿Verdad? Como celebran a las quinceañeras. Hay que celebrar el quince. Quince mundial. Mundial número decimoquinto de Colombia. Esta es la radio que les aprecia, que les quiere. Y que a esta hora de la tarde les acompaña. Donde quiera que se encuentren. Seis con tres. Y les agradecemos muchísimo, como siempre, su compañía. Y bueno, ahí está llegando alguien, ¿no? Tiene que estar llegando uno de los equipos. Ya les vamos a comentar. Hoy tenemos a todo el equipo de trabajo. Don Marvin Centeno va a relatar aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En la parte técnica Martín Gutiérrez. Hoy estará Don Anthony Porras y Luis Echavarría. Que tendrán reportes de telecable. Reportes en cancha. En el control principal de la gran cadena de emisoras Colombia. Está nuestro queridísimo amigo y compañero Roberto Torres. Y en la parte comercial estará Don Juan Carlos Ugalde. Todo este equipo de trabajo les saluda. En nombre del director de Deportivas Colombia, Don Eduardo Valdare Phillips. Quien jefea este grupo profesional. Que les quiere, les aprecia. Y sí, hoy volvemos a Copa Centroamericana. Hoy lamentablemente, hoy lamentablemente vamos a ganar uno y perder otro. Digo porque en los dos partidos anteriores ganamos uno y perdimos otro. Hablando del país. Hoy vamos a perder uno y vamos a ganar otro. Hoy tendremos un clasificado. Ya en la Copa Centroamericana no habrá final tica. No puede haber final tica. Va a haber final entre uno de estos dos y un equipo extranjero. Un equipo de Nicaragua o un equipo de Panamá. Así es. Esta es Colombia. Gracias. Verdor esplendoroso. Noche hermosa. No está lloviendo. Pero voy a ir ya a presentar a los compañeros. Aquí está con ustedes Don Anthony Porras. Chinchilla. Antonio Eduardo Porras Chinchilla. Que está aquí en los micrófonos de Colombia. Reporte en cancha. Antonio a nombre de Telecable. Antonio Porras. Antonio Porras. Antonio Porras. Y el rey a nombre de Telecable. En Telecable somos óptica simétrica. Un saludo muy cordial para usted, Yacín. Para los compañeros. Para toda la audiencia de Colombia. Aquí estamos listos. Lo primero que les voy a decir es, oyentes de Colombia, que estuvo lloviendo en la tarde, pero que en este momento, a las 6 con 4, ya no llueve nada. Y que la noche más bien es hermosa. En el estadio Alejandro Moreira Soto. La cancha como siempre. Mesita de Villara. Un terreno de juego de primer nivel. Una cancha extraordinaria para recibir el partido entre la Liga y Cartaginés. La serie va 3 a 1. ¿Qué necesita Cartaginés para, por ejemplo, darle vuelta? El gol de visita es criterio de desempate en caso de paridad. Cartaginés no le sirve ni siquiera, por ejemplo, ganar 2 a 0. Si ganara 2 a 0, el global sería 3 a 3. Pero como la Liga metió 3 goles en Cartago, pasaría a la Liga. Cartaginés tiene que ganar 3 a 0. Ese es el resultado que necesita Cartaginés. Ganar 3 a 0 para clasificar o, por ejemplo, si Cartaginés ganara hoy 3 a 1, habría que ir a tirar penales. Pero sí, evidentemente, se nota, por esto que les estoy describiendo, pues que es un escenario, diríamos, como muy a favor del equipo rojinegro. Lleva una buena ventaja. La Liga hizo muy bien el trabajo la semana anterior en Cartago y lo lleva encaminado. Vamos a ver qué nos repara este partido. Ya lo dijo Yacin. Semifinal 1, casada entre el CAI y el Real Estelí. Y la semifinal 2 de la Copa Centroamericana tiene a Herediano esperando el rival. Herediano va a enfrentar o a la Liga o a Cartaginés. Ya lo definiremos en las próximas horas. Pero entonces, en una noche extraordinaria y listos aquí en Colombia. Señor Yacin Quesada Araya, el partido arranca 8 de la noche, 6 minutos. A las 8 con 6, la Liga Cartaginés Yacin, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía con la nota estadística a nombre de TEISA, Terminales Entregas Internacionales, S.A. El Futuro de Sonpreso, Unclic. Presento ahora a don Luis Echavarría, segura, que también aporta y tiene más detalles de esta Copa Centroamericana que vive, usted la vive aquí, en la Radio Histórica de Colombia. Don Luis Echavarría, buenas noches. Que se reporte en cancha de Telecable. Luis Echavarría. Luis Echavarría. Porque somos pura fibra óptica simétrica, con té de ticos. Hola Yacin, buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros y la audiencia de Colombia. Una noche esplendorosa para jugar al fútbol, la cancha en inmejorables condiciones. Y noticia tigo, el cuadro cartaginés ya se enrumba al estadio Alejandro Morera Soto. Está como es costumbre a estas horas en cualquier parte del mundo y más en Costa Rica. Está en alguna presa, pero ya viene el cartaginés para acá. Este sector del estadio Alejandro Morera Soto no se reportan bajas de ninguna índole para este encuentro. Así que Pablo Guancho cuenta con su equipo completo para este cotejo. Así que en 30 minutos aproximadamente ya estará el equipo del cartaginés arribando al estadio Alejandro Morera Soto con toda su planilla. Así que, don Yacin Quesada, gusto en saludarlo. Es el reporte en cancha a nombre de Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica simétrica con la té de ticos. Don Marvin Centeno, ¿qué tal? ¿Cómo estás Marvin? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy complacido, muy contento. Igual. Una bonita tarde. A ver, creímos que podía llover. Sin embargo, es una noche interesante. Fresca, muy fresca. Sopla una brisa realmente agradable aquí en el Morera Soto. Ojalá que la gente venga, apoye y se reúne en este bonito escenario aquí en la ciudad de la Juela, mi estimado Yacin. ¿Saben? Que tengo una expectativa de este partido superior a la que vimos en el partido anterior. Y me refiero al partido anterior por campeonato nacional. ¿Ese era campeonato? No, no, sí, era campeonato nacional. El partido aquí donde le ganó 2 a 0 la Liga Deportiva de la Valencia de Cartaginés que tuvimos un primer tiempo donde la Liga fue un buenólogo y después en la segunda parte, yo creo que nosotros estábamos los tres, nos tocó ese partido, sí. Y en el segundo tiempo Cartaginés, pues, lo intentó, pero estuvo muy lejos de llegar a tratar de encontrar un resultado. Un 3 a 1 suena lapidario, 3 a 1 suena consolidado, 3 a 1 suena a todo, ¿sí o no? O sea, es que implica que Cartaginés tiene que venir hoy aquí a meterle a la Liga 3 a 0. Así de sencillo. Pero, ¿sabe cómo se puede comenzar? Ya sin un gol de Cartaginés en la primera parte, lo meten en la pelea. Pero Marvin, eso implica entonces, por eso le digo, que tengo una expectativa a Anthony y Luis Echavarría, oyentes de Colombia, hoy tengo una expectativa interesante, porque Marvin, partiendo de eso, implica que Cartaginés va a tener que venir desde el principio a buscar, a hacer una anotación. Porque si la Liga le mete un gol, lo aplaca por completo. La lápida, lápida. Ya, ya, yo creo que de ahí sí pongamos los candados y cerremos el tema, porque creo que será imposible. Pero si Cartaginés, por ejemplo, que va a tener que ser muy ofensivo, Anthony, y llega y mete un gol, como bien dice Marvin, digamos, el partido 15, no sé, 20 minutos, entonces el partido empieza a ponerse interesante. Y no es que estoy diciendo que ojalá se dé, no sé, yo no tomo partido en eso, los jugadores son los que construyen la realidad en el campo de juego. Pero lo que quiero decir es que básicamente, ante esta situación, una, dos, primero la elección de la Liga, porque la Liga puede salir también a ganar el partido, puede decir, voy a ir de una vez, voy a ir, defino partido, yo no creo, porque el equipo de Cartaginés... Llega como gran favorito. Claro. Yo te digo una cosa, Anthony, yo no veo a Cartaginés defendiéndose ni aguantando, ni esperando, ni especulando, porque no es el estilo de él. Veo una Liga que va a ir a ganar el partido del arranque y un Cartaginés que va a tener que tener mucho equilibrio y mucha capacidad ofensiva también. Sí, yo al final lo que creo, oyentes de Colombia, Luisito, es que Cartaginés tiene el poderío para hacer goles, es decir, sí tiene la capacidad de ir hacia el frente y generarle peligro a la Liga, a la Liga, pero ahora, Yacín, y cuando la Liga ataque, es decir, porque la Liga va a atacar y la Liga se va a ir hacia el frente también. Si Cartaginés permite que a la Valencia meta por lo menos un gol, evidentemente aquí la noche se le va a venir encima al equipo de Pablo César Guanchot. Está muy complicado, está encaminado esto a que la Liga pueda pasar, igual hay que jugarlo, pero Luis, yo creo que hoy lo que queremos es que por lo menos el Cartaginés compita. Y es que voy a decirlo así, el partido de la semana anterior hubo un lapso importante de juego, incluso 15, 20 minutos donde la Liga le metió los tres goles al Cartaginés que le pasó por encima, lo borró de la cancha del estadio Efeo Mesa y Iván Coviz. Hoy esperamos que Cartaginés compita, que sea un equipo realmente calificado, porque si no, la Liga otra vez va a ganar sin ningún problema como lo hizo en Cartago señor Echavarría. Sí, y hay un detalle porque, bueno, dos detalles para mí, el Cartaginés pierde o va perdiendo la serie con ese resultado producto de sus temores en el primer tiempo y en el arranque de la segunda etapa corriente de la Liga, porque luego colocó un equipo muy ofensivo y fue otro. Claro, presionado por el resultado, presionado por su afición, presionado por el resultado, cierra el Cartaginés jugando a la ofensiva y estuvo a punto de un segundo gol. Esa es una. Me parece que el arranque del partido en la primera parte y el arranque de la segunda mitad ahí el Cartaginés va perdiendo la serie. Y otra, Yacín, los goles de visita que se cuentan como desempate en caso de paridad condiciona mucho, ¿verdad? Y eso es lo que hoy si el Cartaginés y bien analizado por usted, Yacín, en el arranque de este partido, en este previo, tiene que meterle 3 a 0, 4 a 1 a la Liga o 5 a 2. O sea, es demasiado lo que condiciona un gol para criterio de desempate. Oiga, hoy puede estar pasando cosas. Pongámonos un poco en el caso de los técnicos, ¿sí? A ver, Luis, acabas de decir algo que me parece clave y que es correcto. Yo creo que el pecado de Cartaginés en el partido anterior fue que respetó demasiado a la Liga. Ahora, aunado a un hecho, tenía algunas bajas sensibles, sobre todo defensivas, que creo que le restaron certeza, seguridad. Pero te lo digo, Cartaginés para mí pecó en eso y, digamos, es el criterio que uno tiene. Habría que ver si se pudiera no meter como en la mente del técnico y de los jugadores para ver qué están pensando. Para hoy, por ejemplo, hoy Cartaginés puede decir tenemos mucho que ganar y nada que perder. O también puede ser que el técnico que espero que no pueda decir Cartaginés hoy bueno, es que si voy y me abro intento ir a meterle goles a la Liga y salgo goleado porque esa mentalidad puede estar pasando por el equipo. ¿Me explico? Cartaginés hoy viene a dirimirse entre una cosa. Hoy para mí es un ejemplo maravilloso, va a ser una prueba enorme de ver cuánta jerarquía tiene Cartaginés pensando en el título del Campeonato Nacional. Oiga, ya no estoy hablando ni siquiera del torneo de la Copa Centroamericana, estoy hablando de cara al Campeonato Nacional. En un autoexamen. Es una evaluación particular hoy Cartaginés si usted me dice a mí que Cartaginés viene con miedos y que viene con miedo es decir y si me golea va a perder igual, va a perder. Si Cartaginés hoy juega con propiedad, con liderazgo, con categoría, con jerarquía, hoy Cartaginés puede salir bien que no necesariamente implica ¿verdad? Que no necesariamente implica que va a remontar la serie. Yo lo veo muy difícil. O sea, usted me pregunta a mí por ejemplo de 1 a 10 cuánto doy yo y si lo voy a decir así y si al final Cartaginés lo saca soy el primero en decirles me equivoqué de principio a fin. Pero voy a decir lo que pienso. Hoy creo que Cartaginés debe intentar ganar el partido. Ganarlo, ganarlo. O sea, la mentalidad de Cartaginés hoy debe ser voy a ganar ese partido, voy a proyectar el juego para ganarlo y sobre la marcha puede ir construyendo algo que le alcance para no salir tan mal librado como salió librado en el partido anterior ante unión. Esa es mi tesis. No, totalmente de acuerdo. Incluso por lo menos eso, la parte emocional, la parte psicológica, caso hipotético de que Cartaginés quede fuera, bueno, por lo menos haber ganado un partido. Vamos a ver qué pasa. De hecho aquí tenemos a Torres algunos audios de Pablo César Guanchop para seguir aquí con este análisis y meter un poquito de las declaraciones de Pablo. Extraordinario, Roberto. Escuchemos en el 1 habla del equilibrio, más o menos lo que estaba hablando Yacin. Dice Guanchop que tienen que buscar goles, que tienen que ir hacia el frente, pero con equilibrio. El frente tiene un muy buen equipo que es a la Juelense. 6 con 15, estamos en el Morera, el previo de la Copa Centroamericana en Colombia. El equilibrio siempre tiene que existir, en todos los partidos es lo que la gran expectativa y para lo que trabajamos es poder atacar bien, pero también tener un equilibrio, que haya vigilancias defensivas, que no nos agarren mal parados, poder controlar el contraataque, la transición del equipo contrario, pero eso es lo que le hemos dado mucho énfasis a la definición y a tener equilibrio, mucho equilibrio, porque sí, efectivamente, tenemos que atacar y vamos a atacar, pero también necesitamos tener ese equilibrio en el equipo de la Copa Centroamericana. Echamos la consulta. Bueno, ahí está, Pablo César Guancho. Luis, lo otro que creo que y Yacín, que nos ha generado algunas dudas, el cartaginés, incluso, por ejemplo, en escogencia de jugadores, creo que Pablo ha estado rotando mucho lo del 9, más, la pregunta puntual es, en este momento, ¿quién es el delantero realmente titular del cartaginés? ¿Es Marcel o es Justin Daly? Él los ha estado rotando mucho, ha estado cambiando mucho el tema del 9, o por ejemplo, el tema de los volantes, que creo que la afición prácticamente le exige a Guancho ver a Kenneth Cerdas de arranque con Dylan Flores, incluso aquel partido, Yacín, que dijiste que estuvimos aquí en el Campeonato Nacional. Yo lo dije, casi los primeros 10 minutos. Recuerdo que lo mencionaste, y Yacín, como que alterna, a veces juega uno o a veces ninguno, sería interesante ver qué pasa si Kenneth Cerdas y Dylan Flores juegan los dos de arranque. Eso sería fantástico ver qué pasaría con un manejo, porque hoy Cartaginés tiene que robarle la pelota a la liga. O sea, si la liga maneja el medio campo, que tiene muchos elementos para eso, yo creo que Cartaginés igual va, digamos, perdiendo en el sentido del manejo. Yo creo que para Cartaginés es importante tener la confianza de que ese equipo pueda, que fue lo que hizo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo se vio mejor porque empezó a meter a los jugadores armadores. O sea, a Dylan, tenía a, ¿cómo se llama? A Kenneth Cerdas. O sea, yo creo que es la vía, es la única vía. Yo tengo una observación y voy a decir algo antes de lo que voy a decir, no. No, no, te escucho y después yo lo aporto. Esto que voy a decir puede servir. Yo tengo una inquietud con respecto a este tema. Ahora también voy a decirlo porque hoy en día como que se maquilla entre lo que una cosa es una información y otra cosa es un comentario. Creo que también digo, es una autocrítica para nosotros los periodistas. Yo creo que nos tenemos que demarcar bien que en dónde estás hablando de una noticia y en dónde estás haciendo un comentario. Porque hoy creo que hay como una, ¿verdad? Incluso en las conferencias de prensa uno sabe a veces si es una pregunta o es un comentario. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te veo como sonriendo? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Que te mandaron algo o qué? Voy a contar algo. En Cartaguinés hay mucha presión, mucha presión. O sea, a lo interno. Ya esto es noticia. Primero. En Cartaguinés hay presión. En Cartaguinés no están del todo satisfechos con el tema de Pablo Sácer Huanchó. De hecho, recordemos que el mismo, creo que fue don Leo Vargas. Fue el gerente. El gerente, sí, que lo mencionó. A mí eso, sabe que me da pena eso por un detalle porque entonces el técnico viene aquí y hoy Pablo Sácer puede decir voy a salir a buscar el partido. Igual puedo perder. Pero si el técnico está afianzado, el técnico sabe que tiene el respaldo, entonces el técnico va y juega a lo que tiene que jugar. Pero cuando estás condicionado porque un resultado está en un hilo muy delgado y si hoy, por ejemplo, Cartaguinés saliera goleado de aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría con Pablo Sácer Huanchó? Entonces viene a la disyuntiva un técnico en su condición de ser humano y el profesional le dice estoy a un resultado de que me quiten o que me den un poquitito más de respiración. Entonces, ves como ese tema también puede condicionar en alguna medida un partido como el de hoy. Yo quisiera que Cartaguinés venga aquí a Huanchín complejos porque Cartaguinés tiene planilla, tiene equipo y tiene técnico. Para mí, Pablo, es un buen entrenador. Yacín, yo te lo pongo al contrario. Por ejemplo, que vos seas el dirigente y que vas a un equipo como jugó Cartaguinés el primer tiempo contra la liga en el de ida de esta fase eliminatoria donde no hay respuesta de la banca, donde no hay solución de sus jugadoras en el terreno y donde lo están arrollando, bueno, como una apisonadora. Sí. Es decir, ¿cuál puede ser el sentimiento del que pone el billete, verdad? Sí, sí. También. Lo contrario, también, ¿verdad? No, no, tenés razón, es una perspectiva. Recuerda que todo son perspectivas, todo según el color del cristal con que se mire o los zapatos que tengo puestos, igual obviamente las perspectivas son diferentes. Fíjense que, digamos, ahora que lo hice, no, era usted, D'Antoni, que hablaba de lo de Cerdas y lo de Dilan. Aquí yo quiero ver algo, yo quisiera ver que hoy algo que para mí no funciona, no funciona en partidos de alto nivel como lo de Martínez y lo de Douglas López juntos, porque para mí no funciona, yo quiero ver si hoy el técnico se atreva a cambiarlo y va a depender, vea qué problema, va a depender de un tema de ese cortoplacismo también en cuanto a la situación de si un técnico se puede arriesgar o no, porque hoy Cartaginés tiene que arriesgar, o sea, si no arriesga para mí es peor, o sea, para mí es, para mí es mejor morir intentándolo que pecar por no intentarlo. Ahora, si se abre mucho y la liga está aceitada hoy, Luis, la liga le puede clavar, no sé, cuatro o cinco a Cartaginés, es que ahí donde está también el problema de cuánto vas a arriesgar sabiendo el rival que tenés al frente. Sí, es que hay maneras de perder, jugar una serie contra la liga de un equipo nacional, pues, está predeterminado de que será difícil, que hay posibilidad de perder, porque la liga es una de las mejores planillas del país, hoy, hoy es una de las mejores planillas del país un equipo puntero también con el Zapriza en el torneo nacional, aunque la liga esté el segundo. Entonces, ante la posibilidad, ante la posibilidad de decir, ok, una serie ante la liga de Portia de la Juelen se va a hacer difícil, la manera de jugarla, de ganarla es una cosa y de perderla es otra. Correcto. Entonces, me parece que ahí está lo que apunta Yacin. Hoy, lo que más le conviene al Cartaginés, el equilibrio siempre tiene que ver en el fútbol, es parte del fútbol, pero es buscar ir a ganar, ir medianamente y poco a poco edificando un resultado que para ellos pueda ser positivo, uno no sabe qué puede pasar, a tu equipo tan fuerte como la liga. Yacin, y te agrego algo, Luis, oyente de Colombia, sí, lo de la presión del Cartaginés también es producto, digamos, ya de que los torneos se van madurando, algunos van terminando y Cartaginés no logra objetivos, por ejemplo, la recopa se hubo en el Feiyomesa, Cartaginés contra Zapriza, campeonizó Zapriza, o sea, Cartaginés no pudo en la recopa, vamos al torneo de copa, le tocó al Cartaginés contra Guanacasteca, allá en el Chorotega de Nicoya, que de hecho comentaste ese partido, Yacin, y eliminado Cartaginés en el primer partido, lo perdió, y chao, es decir, Cartaginés, viene en déficit, viene con deuda, ya, no logró el objetivo de recopa, no logró el objetivo torneo de copa, y si hoy Cartaginés queda afuera, póngale, no logró el objetivo de copa centroamericana, le quedaría uno, campeonato nacional, es lo que le quedaría. Porque, un detalle, Anthony, Cartaginés no puede ir al repechaje, como... si pierde, le tocaría comunicaciones, pero digamos, el objetivo de título, o sea, de campeonizar... como Zapriza, ya no puede lograr el título. Entonces, al final, si analizamos al Cartaginés, digamos, por título, de acuerdo a los torneos donde ha participado, ya hay dos que perdió, torneo de copa y recopa. De acuerdo. Hoy podría ser que pierda tercer objetivo, o sea, copa centroamericana, y le quedaría solo el campeonato nacional, que quizás hasta vez es el más bravo, el más difícil de todos, pero Yacín, por eso te digo, es un equipo que quiere tener ahora pues una mentalidad ganadora, quiere meterse a pelear con los grandes y los grandes se miden así. Por ejemplo, ¿por qué se está viviendo el caos que se está viviendo con Zapriza? Sí, porque ayer perdió la opción de campeonizar en copa centroamericana. Cartaginés tiene que entender que estaría hoy, podría ser el tercero. Ahora lo que está diciendo el caos que hoy lo dividía, puede ser un caos de la afición para allá o de la oficina para adentro, que yo creo que más de verdad, creo que es más hacia afuera. En exteriores. Creo que es más en exteriores que internamente. Hoy hubo una reunión en la tarde, conversaron todas las partes, los jugadores, el cuerpo técnico, la comisión técnica, o sea, hoy hubo una conversación, pero no pareciera que haya, digamos, un tsunami en el Zapriza. Es más, evidentemente, y tienen todas las razones los aficionados, pero fíjate lo que voy a preguntar porque aquí viene el tema rica, esta conversación riquísima. Vea lo que acabas de decir, me lleva a preguntar algo, a que comentemos algo. Marvin, Luis, Anthony, oyentes de Colombia, qué bueno que están con nosotros en esta transmisión de Colombia aquí desde el Morera Soto previo al juego entre la Liga Cartaginés por la Copa Centroamericana. Cartaginés puede pelear, ya, debe por haber logrado el título, Cartaginés debe pensar en que va a ganarlo todo y que debe pensar en eso en el mismo nivel que Zapriza, Heredia y la Liga. No, 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 porque hay que poner los pies en la tierra, puede competir por todo, pero pensar de que va a ganar todo, obligado a todo, yo no lo creo así, tal vez Zapriza, la Liga, inclusive el Herediano podría decirlo por la cantidad de jugadores y planilla que tiene. Ahora, toda idea de equipo que quiere ser grande y protagonista como el Cartaginés, sí, se reforzó, pero no se ha reforzado tanto para decir, voy a ganarlo todos los cuatro torneos que voy a estar, entonces me parece que puede ir a competir, pero pensar que... está mal que Cartaginés piense que debe pelear por todo. Mal no, porque ese es el objetivo, pero esperar a que gane todo y hace otra cosa. Ahora, qué pregunta más buena y más difícil de contestar. Es compleja. Es decir, perdón, que quiero ganarlo todo y todos, pero que tenga esa posibilidad real de hacerlo, ya es otra cosa. Ahora, pero es que se fijo en las manos vacías, o sea, puede llegar a diciembre y no agarrar nada. La pregunta es ¿por qué no? Ok. Y te digo, y yo lo que sí creo también, compañeros, es que tiene equipo para jugar mejor. O sea, yo sí creo que Cartaginés tiene materia prima para hacer las cosas mejor que como lo ha venido haciendo. Ok, ahora hagamos una evaluación, digamos, en ese aspecto. Vamos hablando de Cartaginés, ahorita pasamos al capítulo de la Liga. pero entonces vayamos a lo siguiente. Si hablamos de que entre la semana el que tiene la responsabilidad principal es del entrenador, que los jugadores entrenen bien, la planificación, el modelo de juego, también, digamos, cómo querés enfocar el partido, cómo querés pelearlo, pero los jugadores ya dentro del partido se dice que son 80-20, 70-30, que los jugadores tienen que tomar mayores decisiones. Entonces les pregunto, y en este caso específico, si Cartaginés puede jugar mejor en este momento, ¿es más responsabilidad del técnico o de los jugadores? Nada más, es que aquí estaba viendo que ya casi va a acercarse por acá don Marco, don Marco Vázquez, para hablar ahorita con también el vocero de la Junta Directiva de la Liga Deportiva de la Juelense. Luis, pues como siempre se dice en el fútbol, esta es una responsabilidad compartida, o sea, es cierto. Pero eso no es cierto, porque por ejemplo, si fuera compartida, la gente ayer estaría hablando del pésimo partido que hicieron los jugadores y el Zapriza también. Sí, pero bueno. O sea, el técnico se equivocó, pero eso está clarísimo. Pero, pero como siempre decís. Hoy, 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 hoy el único puesto que está, digamos, en duda, señalado ahí. En el caso del Zapriza señalado es el de Vladimir. Sí, Pero, pero ya sí, te voy a copiar una frase que siempre decís. La afición hace su papel total, así es. Y nosotros evaluamos. A nosotros nos toca. Claro, entonces, cuando evaluamos decimos responsabilidad compartida. Ok. Yo sí creo que en el cartaginés hay algunos partidos, tomas de decisiones de Guanchot que a mí no me han gustado. Por ejemplo, insisto con eso, yo no sé por qué Pablo no pone a Dylan Flores y a Kenneth Serna juntos. No, y yo, yo, yo sustento eso y te digo que tenés toda la razón. Entonces, por eso te digo, hay cosas, hay decisiones de Pablo César Luis que no me han gustado como técnico. Pero, también, hay jugadores del cartaginés y hasta lo pongo con nombres y apellidos, por ejemplo, eh, Josimar Méndez, el exherediano, de ahí no se le ha visto talento en el cartaginés. O sea, no ha dado la talla. O por ejemplo, el mundialista Douglas López me ha quedado bebiendo y ya ahí son cosas de planilla, jugadores que creo que están para más. Pero también a Allen Guevara, seamos claros, ¿a quién hay que pedirle más? ¿A Allen Guevara o a Josimar Méndez? Sí, sí. ¿A quién hay que pedirle más? ¿A Marcel o al segundo goleador del equipo cartaginés? A Marcel Hernández hay que exigirle más. Que viene de una lesión totalmente de acuerdo. Lo que pidió no sé cuánto tiempo para volver a ser libres. Pero Marvin, yo también estoy diciendo, yo no entiendo cómo ha durado tanto tiempo Marcel en recuperarse. ¿Ah? Ese es un tema importantísimo. Lo hablamos en el partido de la semana anterior. A la consulta de que si ya Marcel estaba bien físicamente, Pablo Wanchoff dijo sí. Entonces le preguntan ¿por qué no lo pone titular? Porque pongo mi goleador que es... ¿Quién lleva más goles? Eso fue hace semana y media. Hoy, por el partido que hizo Marcel el pasado fin de semana, me atrevería a decir que si está en convocatoria un futbolista es porque está bien. Debe jugar de titular, Marcel. Sí, sí, debería ser. Yo creo que que venga por aquí Antonio para que converse con ustedes. No, no, que se sienta aquí con nosotros. No, no, dale, dale. No, no, con todos nosotros. Una misión ahí a ustedes. Dale, dale. Bueno, aquí vendrá Don Marco Vázquez. Qué buena conversación vamos a tener con el vocero de la junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense para que se venga por acá para conversar. 6 con 30 de la tarde es Colombia transmitiendo desde el estadio Alejandro Morera Soto palpitando el premio del partido que va a tener la Liga Deportiva Alajuelense contra Cartaginés Copa Centroamericana y recuerden oyentes de Colombia que de momento va ganando la Liga 3 a 1. Vamos a ver qué pasa. Y aquí viene Don Marco. Gracias por cierto a Leo Medina de Comunicación de la Liga que aquí nos ha ayudado. Tome asiento por acá Don Marco para que converse con todo el país aquí a través de Colombia, Colombia. Don Marco primero pues un gusto saludarlo. Gracias por la amabilidad por venir aquí al palco de transmisión de Colombia. Bueno, bonito partido. Porque aquí la CONCACAF nos tiene encarcelados. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí cuando viene uno está encarcelado. Y así y casi no llego. Porque no te dejaban. No, no, no. Estuve que parar a la mitad aquí. A respirar. Para respirar. Ah, no Marco eso es otra cosa. Sí, sí. Pero eso no tiene culpa CONCACAF. Pero Marco ¿cómo llegan a este partido de Copa Centroamericana? De hecho estábamos hablando en el inicio de transmisión de que de que si la serie va ya muy encaminada que si esto está muy trabajado o que si no lo cierto del caso es que la van ganando 3 a 1. Oficialmente buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por estar en el visito. Un gusto verte. La verdad te digo la famosa frase ¿verdad? Esto es fútbol y uno uno nunca sabe cómo se puede comportar un partido depende del planteamiento depende no sé de muchas variables yo creo que una de las ventajas que hemos tenido es que el equipo ha tenido los pies muy bien puestos sobre la tierra y maneja esto con la absoluta seriedad obviamente es una ventaja ¿verdad? Tener tres goles de visita en esta serie contra un equipo como Cartaginés nos da una ventaja pero al mismo tiempo ellos podrían hacer lo mismo acá entonces tenemos que pensar en esto esperar obviamente que el aficionado se haga presente para apoyar y sacar esta serie para luego pensar en lo que viene y yo creo que podríamos hablar de eso posteriormente el presente del equipo pues bueno Marco me refiero cierto que en los últimos días dejaron ir ahí el liderato del fútbol nacional pero lo están peleando me refiero torneo de copa están en semifinales copa centroamericana tan cerca de llegar a la semifinal también ¿cómo vive el presente del equipo rojinegro? Con un inicio un poco difícil el aficionado sin entender que el equipo necesitaba un periodo de ajuste en donde habíamos tenido una gran cantidad de jugadores que no habían podido participar de lleno en la pretemporada por otro lado las lesiones que también nos estuvieron afectando ustedes recuerdan bueno en el caso su Ander Johan que estuvo lesionado en fin bueno ahorita no vale ni la pena recordar tuvimos una gran cantidad de jugadores fuera el equipo tenía que empezar a dosificar cargas porque estamos enfrentando el torneo el torneo centroamericano los torneos locales y una agenda cargada de partidos y eso eso requería ¿verdad? de un plan físico un plan para dosificar jugadores que nos permitiera soportar las cargas y bueno lo estamos viendo ¿verdad? porque ya se están dando se siguen dando lesiones como es normal tarjetas expulsiones ese tipo de cosas que pueden afectar el desenvolvimiento perdón el desenvolvimiento del equipo entonces me parece que hemos planificado bien estamos en un en un buen nivel circunstancial el tema de la pérdida del liderato ¿verdad? yo opino como opina Pipo González nos metieron la mano en la bolsa para mí pero ahí estamos ¿verdad? en este momento tenemos claridad de lo que viene y como te digo muy bien planificado desde el punto de vista futbolístico y físico para enfrentar lo que viene en el campeonato y los torneos en los que estamos participando don Marco he notado vamos a ver a algunos jugadores a usted no sé a algunos miembros de la dirigencia creo que el único sí que no habla nunca nada de esto es don Andrés Carevic me refiero al tema del arbitraje pero sí se han mostrado incómodos es decir hay algunos partidos que ustedes consideran que el arbitraje ha afectado a la liga deportiva la Juelencia sin duda alguna y no lo decimos nosotros ¿verdad? lo dicen los analistas no solo hemos visto arbitrajes que nos han afectado sino que hemos visto favorecimiento en otros lados ¿verdad? y eso suma y resta ¿verdad? sin embargo con eso tenemos que lidiar tenemos una una ventaja y una muy buena noticia es que ya llegó el nuevo presidente de la comisión del arbitraje eso nos da nos llena de optimismo de pensar que que ya vienen a ordenar nuevamente estamos en la fecha 13 fecha 14 del campeonato y no tenemos una comisión del arbitraje imagínese usted lo que eso significa ¿verdad? entonces ya con la llegada de él ya con 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 poner en orden el tema del arbitraje y con las posibilidades que estamos viendo para que el VAR entre a a Costa Rica pareciera que en el 2024 también nos llena muchísimo de optimismo para que un tema que ha estado sobre la mesa no solo para este club sino para todos los clubes de Costa Rica que es el arbitraje ya se logre normal que se logre ordenar y que no sean los árbitros los que sean protagonistas como fue el árbitro en el partido contra Liberia el domingo pasado sino que más bien se permita que el espectáculo fluya que la gente se sienta contenta y que el menos ¿verdad? protagonista en estas cosas sea el árbitro que lo ha sido ampliamente durante este campeonato Don Marco profundizando en eso porque ayer fue muy noticioso lo del VAR se ha aprobado ya el presupuesto en comité ejecutivo para que llegue el VAR y si todo sale bien el próximo año tendremos ya el VAR en el fútbol nacional por parte de Alahuelense le entiendo entonces encantados con esta noticia si se pudiera meter hoy lo metería ¿verdad? pero obviamente eso eso conlleva una serie de decisiones eso hay que meterlo en todos los estadios de Costa Rica entonces es un tema de inversión obviamente la federación me imagino que debe tener sus opciones ¿verdad? tienen que cotizar y tiene que haber un estudio previo me imagino ¿verdad? en donde se estudia la infraestructura de todos los estadios para ver si el VAR es apto para funcionar como tiene que funcionar en todos los estadios en donde se juegan los partidos de la primera división pero sí definitivamente muy contentos de que eso sea un proyecto prioritario para don Osael y para todo el comité director porque el arbitraje no solo este año ¿verdad? me parece que ha sido un tema que en los últimos años por muchos años yo tengo ya 25 años de andar aquí y ha sido una una de las de las quejas constantes ¿verdad? y hemos visto situaciones muy muy delicadas en donde se pierden hasta campeonatos ¿verdad? lo vimos hace algunos años por este tema del arbitraje así que con mucho optimismo de que esto se haya ya conversado que sea algo que es un tema de prioridad así como lo ha sido el tema de la comisión del arbitraje entiendo perfectamente ¿verdad? porque recién acaba de entrar el nuevo comité director ¿verdad? y era difícil que pudieran solventar todos los temas que están ahí todos los cabos sueltos pero el tema del arbitraje ya le estamos viendo que se le está dando forma y de nuevo el VAR representa para nosotros una una muy buena noticia y debe representarlo para el fútbol de Costa Rica Don Marco volviendo otra vez a tema futbolístico se viene ya como se acerca cierre de temporada se empieza a definir los diferentes torneos ¿siente que la liga está cerrando bien? ¿está acercándose a la parte donde ya se definen los campeonatos de la mejor manera? ¿ustedes han sido testigos del desenvolvimiento de la liga en este campeonato de nuevo recordemos un poco lo que fue el inicio ¿verdad? un poco inestable con todo esto que le comentaba anteriormente de la pretemporada con todo lo que te comentaba de las lesiones pero se se aprobamos de que sí de que de que estaba el cuerpo técnico y la gerencia deportiva estaban trabajando planificadamente y que sabíamos lo que iba a pasar que sabíamos que debíamos de tener lesiones que sabíamos que iban a haber expulsiones que sabíamos que iban a haber jugadores cargados físicamente por estar jugando dos veces por semana constantemente durante estos primeros meses del campeonato y de los campeonatos en los que estamos participando entonces lo que estamos viendo en la cancha es el resultado de un de un muy buen trabajo porque sí definitivamente estamos viendo que que el cuerpo técnico y la gerencia deportiva trabajaron ordenadamente y hoy yo le puedo decir que el equipo está en un muy buen nivel para hacerle frente a lo que hace falta de este campeonato y por supuesto de los otros dos campeonatos en los que estamos jugando sí don Marco hay un jugador que pues llegó en los últimos meses es extranjero y creo que ha habido mucha esperanza en él que es lo de Leonardo Menjibar sin embargo hay que decir no ha tenido quizás tantos minutos como creo que un sector importante de la afición de la liga lo quiere ver no sé cómo interpreta eso e incluso no sé si Menjibar es más un proyecto digamos dentro de la institución o si es presente porque la gente dice debemos cosas buenas a Menjibar pero muy pocos minutos en cancha Menjibar no es un proyecto a futuro es un proyecto para el presente es un jugador que va a tener participación estuvo entrenando solo durante algún tiempo cuando tuvo la situación de su equipo en El Salvador también tuvo que prepararse él a conciencia solo entonces ha venido en un proceso de trabajo físico y por supuesto de incorporarse también al equipo así que si te puedo confirmar que es totalmente del presente en este momento Menjibar para participar en el momento en que el cuerpo técnico lo tenga bien ¿qué le ha parecido el manejo de don Andrés Carevic? incluso me refiero como vocero de junta directiva ¿qué tal el trabajo del técnico? que don Marco en algún momento se señaló o no sé se cuestionó pero ahí sigue él es como muy tranquilo yo diría que como que poco mediático pero muy trabajador y se le nota incluso como más atinado en muchas tomas de decisiones el profesor Carevic está en Costa Rica y está en Liga Deportiva La Juelense porque luego de que saliera la última vez se hizo un análisis de los diferentes técnicos que podían llegar a la institución y se determinó que era la la mejor opción por profesionalismo por la persona que es por el tipo de manejo que tiene personal y profesional y por supuesto por la forma de planificar el trabajo a mí me parece que tenemos el técnico que se necesita para hacerle frente y para lograr los objetivos en este momento estamos con todas las opciones para ser protagonistas en los torneos en los que estamos participando con un muy buen cuerpo técnico también pero usted que me pregunta para el profesor yo tengo la confianza plena y la institución tiene la confianza plena de que tenemos la persona indicada para lograr los objetivos que nos hemos planteado para este año ¿qué le parece cuando por ejemplo ahora que se busca técnico de la selección nacional algunos periodistas es decir algunos colegas o algunos aficionados dicen ¿y por qué no Carevic para la selección? ¿por qué no postularlo? ¿por qué no tenerlo como candidato? ¿qué opina digamos de esta teoría? mire es una es una buena pregunta y me cuesta respondérsela porque porque para mí lo ideal es que él permanezca acá y que cumpla con los objetivos que nos hemos planteado pero ¿cómo hace uno para truncar las posibilidades que puede tener un técnico de este nivel para llegar en algún momento a una selección nacional? si eso se diera yo tendría que pensar que la institución va a apoyarlo pero por otro lado sería una un movimiento difícil para nuestros intereses como club ¿verdad? aquí tenemos que jugar con el interés nuestro como institución como club y también un interés mayor que es la selección nacional así que le dije de todo y no le dije nada pero yo creo que prefiero dejarlo ahí porque le interpreto que lo quiere en la liga que no lo toquen en la liga pero que tiene las condiciones ¿por qué no para llegar a Proyecto Gol? si, si, si tiene todas las condiciones definitivamente pero déjemelo aquí y le digo algo don Marco es que conoce el medio es trabajador yo lo noto mucho más maduro o sea digo que ¿por qué no podría ser un candidato? un nombre en la lista si mire y el carácter el carácter del profesor ahora que he estado ya más cerca a la institución luego de una ausencia mía de varios años conocerlo y ver a la persona ¿verdad? además del profesional realmente me ha me ha impresionado muchísimo el tipo de manejo que él tiene con con sus jugadores y bueno por supuesto la parte la parte profesional pero pero de nuevo te digo déjemelo aquí un ratito veamos a ver cómo nos va y que en la federación tome las mejores decisiones pero no cerremos nunca las oportunidades para un profesional en la dirección técnica o un profesional un jugador ¿verdad? para que puedan desarrollarse y crecer a nivel internacional o a nivel de selecciones nacionales eso es una puerta que siempre tiene que estar abierta don Marco para ir cerrando no sé si esta la maneja porque sé que esto es más un tema como administrativo pero no veo en nómina Joel Campbell que Joel tampoco jugó allá en Liberia a Bolo Fútbol Nacional ¿qué conoce de Campbell? Joel está con una pequeña dolencia no se ha podido recuperar está bien pero el cuerpo técnico decidió cuidarlo para hoy pero digamos nada grave como para que la gente no sé el manú no se inquiete no, no, no nada grave pero sí hoy lo vamos a cuidar obviamente esperamos que el partido se pueda enfrentar sin la presencia de él tenemos suficientes aquí jugadores para hacerle frente a un partido de este nivel pero sí efectivamente hoy está afuera pregunto ¿ha costado como el tema de mercadeo de venta de entradas de que la gente le tome mucho amor o no a estos partidos de Copa Centroamericana? así como para pensar por ejemplo hoy en un llenazo porque es un partido de que clasificatoria una semifinal de Copa Centroamericana no sé cómo lo analiza cuando cuando usted tiene una carga a nivel físico como la que representan en estos partidos para los jugadores la misma carga la tiene la gente en la billetera ¿verdad? es muy difícil poder pedirle al aficionado que esté presente todos los jueves y todos los sábados o todos los jueves y domingos pagando su entrada ¿verdad? ahora se pueden hacer promociones sí pero aún así solo el hecho de venir hasta la escuela hasta el sábado lo complicado que se puede tornar a veces en horas pico llegar aquí entre semana entonces no es fácil no es fácil y hay que entender que el aficionado también tiene que nivelar un poco ese tema y yo quisiera obviamente verlos aquí yo quisiera ver a Joel Camer jugando siempre pero hay que hay que dosificar y de la misma forma el aficionado tiene que dosificar el gasto porque normalmente no vienen solos usted ve aquí ahora señores con sus hijos con su esposa entonces estamos hablando de tres, cuatro personas ¿cuánto le cuesta en transporte comidas y tiquetes para entrar o la entrada a un aficionado? es, no es fácil entonces don Marco ayer se hizo muy mediático un estudio una encuesta que hizo la escuela de negocios de la UCR y hay una parte en medio de los resultados que ellos indican que en Alajuela sale de acuerdo con la encuesta prácticamente igualdad de aficionados morados y manudos en Alajuela o sea propiamente aquí en Alajuela yo no sé qué interpretación hacen de eso y cómo lo toman porque normalmente uno diría en Alajuela y no, por supuesto que hay más manudos pero según esta encuesta están igualados aquí en Alajuela por lo que he visto por las encuestas que yo vi en el pasado creo que no es un dato muy exacto es es muy normal pensar que hayan aficionados de todos los equipos pero eso como que hay igualdad yo lo pondría en duda sinceramente pero bueno la UCR es un verdad es una es una fuente muy confiable sin embargo no sé usted me dice a mí que en Tibás hay mitad liguistas y mitad zapisistas yo también lo pondría en duda me parece que lo normal es que alrededor en el área geográfica más cercana de nuestro estadio que ha estado aquí por muchísimos años es de esperar que haya más aficionados a la institución pero bueno no he visto la encuesta sería interesante luego verla para poderle hablar con más con más propiedad y según la encuesta que en el gran área metropolitana ya en todo el GAM más aficionados a Zapriza que a la Liga lo que tal vez me llamó mucho la atención fue el porcentaje sale 45% a Zapriza 32% a la Juelense uno casi siempre lo espera como más parejo no sé si lo sorprende ahí la diferencia siempre siempre ha sido muy parejo en todas las encuestas que he visto la diferencia de la marca en determinado momento el equipo que está ganando campeonatos digamos Zapriza que ha estado un poco más presente con el tema de los campeonatos es normal que haya cierta tendencia pero los números como te digo no he visto la encuesta me parece que los números están un poquito exagerados por las encuestas que he visto históricamente a pesar a pesar de los momentos que haya tenido Zapriza o que haya tenido la liga siempre son números muy cercanos así que una vez que vea la encuesta y que sepamos cuál es la muestra que se tomó yo creo que podemos tener un criterio ya más claro acerca de los datos bueno don Marco le queremos agradecer siempre la amabilidad con Columbia gracias por pasar aquí por el palco de transmisión de la Mundialista y muchas gracias yo espero que la próxima vez los pongan un poquito más abajo porque la subida hasta acá fue complicada usted debería entrenar con Yacin nosotros lo que esperamos es que la próxima vez esté haciendo Marco más ejercicio y ya no tenga problemas y no tenga que hacer una parada ahí sí Yacin pero sí no de verdad yo no sé si me viste me quedé parado ahí respirando pensé que estaba viendo contemplando el estadio no era no que va y además tenía Leo Medina empujándome porque ya decía hay que ir a hablar con Yacin y con los muchachos de Columbia entonces ahí le metí un poquito de candela pero sí sí me costó me costó muy joven usted gracias Marco gracias Leo gracias Leo por toda la ayuda aquí me voy a correr para aquí don Marco Vázquez Yacin interesante un par de de detalles de la entrevista uno es la confirmación gracias Leo cuando aquí ya tenemos la nómina de la liga Joel tiene una dolencia no es nada serio avisan en la liga pero bueno se perdió el partido contra Liberia habló el fin de semana anterior campeonato nacional y hoy tampoco está confirmación entonces de que Joel está lesionado sí que tiene tiene algo pareciera que no es muy serio pero no está no sabemos si para el partido del domingo es verdad con Transporting aquí mismo sí aquí mismo te escuchamos Luis Echavarría en Colombia con un país en sintonía gracias Antonio y gracias don Yas bueno aquí estamos con la gente del Cartaginés gracias a don Jason Solano por la atención y estamos con don Leonardo Vargas don Leonardo Vargas gerente deportivo que es el hijo de don Vargas padre bueno o sea nunca hay confusión porque ya lo diferenciamos pero normalmente hay que hacer la diferencia primero saludarlo don Leonardo bienvenido muy buenas noches no buenas noches un gusto estar con ustedes saludos a todas las personas que nos están escuchando en esta noche verdad que creo que es una noche perfecta para que sea un gran partido y mandarles un gran saludo bueno y como como está ese ánimo cuál es prácticamente el pensamiento como ustedes me imagino que han tenido contacto con el técnico y los jugadores para lo que será este partido el segundo de vuelta de esta serie si yo creo que en realidad desde el partido la semana pasada el jueves puntualmente que bueno que recibimos ese ese marcador en casa ese resultado adverso en nuestra casa creo que desde ahí nos hemos mantenido en contacto con los jugadores con el cuerpo técnico como ha sido siempre creo que eso nos ha caracterizado como equipo en los últimos años y convencidos de que al final de cuentas pase lo que pase hoy los sacamos todos como unidos y muy convencidos de lo que tenemos que hacer es un juego sumamente difícil sumamente complicado pero también sabemos que es un partido que tenemos que jugar con mucha inteligencia y saber pues ser efectivo en el momento que tenemos que hacerlo y también sufrir y también prepararnos o nos preparamos también para eso ahora decíamos que cuando se compite contra un equipo como la liga inclusive la liga contra el Cartagines porque la liga Cartagines tiene lo suyo también hablando de la serie se esperan los resultados cualquiera del fútbol pero se esperaban de que en casa tuvieran ese resultado tan adverso obviamente no yo creo que ningún equipo en esta clase de partidos espera esos marcadores cuando recibe digamos el juego en su casa pero bueno al final de cuentas esto es fútbol yo creo que hemos visto muchos ejemplos en los últimos días los partidos hay que jugarlos yo creo que todo todo al final de cuentas en el momento en que el árbitro da el inicio del partido todo se resume a lo que puedan hacer los 11 y más los jugadores de cambio yo creo que ahí queda toda la planificación todo lo que se trabajó y ya es una cuestión meramente de llevar a cabo lo que se planea para parar el juego hay que esperar el resultado lógicamente que no hay que poner mucho para decir que está muy adverso pero bueno el fútbol es así ok hoy si no continúa en la copa centroamericana tendrán la oportunidad de ir a la liga de campeones de la CONCACAF jugando frente al comunicaciones y bueno si pasan perfecto hasta ahora en este torneo centroamericano cuál es a nivel diferencial ¿por qué no estamos para acá don Leonardo aquí no importa bueno perfecto para que no empiece a llover por acá el criterio de lo que ha hecho hasta ahora el equipo cartaginés bueno yo creo que como lo mencionabas al inicio esto es fútbol obviamente sabemos que es un partido que lo tenemos bastante cuesta arriba pero bueno vamos a jugarlo con mucha inteligencia con mucha madurez como yo creo que lo hemos venido haciendo en los últimos semestres aquí en el Cartaginés y no queremos pensar en realidad nada más que lo que estamos jugando hoy ya a eso a las diez y media de la noche calcularía yo que ya podríamos analizar cómo están las cosas o cómo van a estar las cosas para lo que se venga pero bueno estamos completamente enfocados en esto y en general obviamente tampoco podemos tapar el sol con un dedo como dicen empezamos con cuatro torneos hoy ya estamos eliminados de dos ¿verdad? y estamos luchando por que en estos dos torneos en los que estamos vivos las cosas se nos den y cumplir con esas metas que tenemos trazadas al inicio yo creo que el equipo tal vez nos ha costado un poquito ser más constante ¿verdad? creo que nos hemos ido a veces como a los extremos ¿verdad? mucho y poco y creo que eso es lo que nos ha costado un poco pero bueno en general el equipo se mantiene ahí estamos de terceros en la tabla regular y demás y yo creo que hasta el momento el cartaginés ha mostrado una versión aceptable más no la que nosotros tal vez pensábamos al inicio usted cierra la respuesta con la inclusive la enlazamos con la pregunta que le tenía ¿tiene la planilla el cartaginés para hacer más de lo que ha venido haciendo? bueno a nuestro entender yo creo que al inicio de temporada hicimos un esfuerzo muy grande por conformar esa planilla ¿verdad? si bien es cierto tal vez no hicimos muchos cambios si nos enfocamos en hacer muchos ajustes ¿verdad? y yo creo que si uno analiza digamos dejando de lado creo que el partido de jueves anterior que se nos fue un poco de las manos la participación del cartaginés ha sido buena ¿verdad? yo creo que tal vez muchas veces uno se va al papel y le dice bueno este equipo de este equipo centroamericano tal vez es más fácil o más accesible que tal vez otro de otro país y bueno hemos visto que las cosas no son así yo creo que el nivel del fútbol centroamericano ha crecido con respecto a Costa Rica y ahora las cosas están un poco más igualadas y son partidos sumamente difíciles hay que hacer viajes complicados canchas complicadas rivales que no tienes mucha información o no los conoces lo suficiente por más que se estudie y yo creo que bueno es parte de lo bonito de esos torneos y hoy sigo convencido de que tenemos de que tenemos equipo para para seguir ya aterrizando en el fútbol nacional porque es un todo ¿verdad? aprovechando la oportunidad de conversar con Leonardo Vargas gerente general del club esport cartaginés ¿cómo está el criterio como dirigente de cartaginés con el trabajo de Pablo César Guancho durante esta temporada en general? bueno yo creo que la respuesta es parte de lo que te decía anteriormente yo creo que yo creo que ha sido una actuación digamos de parte del cuerpo técnico aceptable como la ha sido la del cartaginés yo creo que nosotros como administración nos toca pues decirle a él cuáles errores tal vez nosotros pensamos que se están cometiendo yo creo que la comunicación ha sido buena yo creo que hemos tratado de ayudarlos de nuestra parte no más que se pueda obviamente hay decisiones o situaciones que uno quisiera que se manejaran diferente pero bueno ellos están para eso son profesionales en esa materia y ellos tomarán sus propias decisiones de verdad yo creo que al final de cuentas esas decisiones son las que uno termina evaluando a la hora de tener que tomar alguna u otra decisión pero en general yo creo que las cosas pues hasta el momento han sido aceptadas aceptables pero como te mencionaba ahora obviamente no estamos satisfechos pero sabemos que también hay factores complejos no satisfechos puntualmente en qué aspectos no tal vez como las decisiones que hemos tomado por ejemplo el tema lo decíamos anteriormente lo del torneo de copa de cómo se planteó ese partido y demás pero bueno no es lo mismo al final de cuentas para eso están para eso son son un cuerpo técnico nosotros desde la parte digamos gerencial o administrativa pues damos nuestro punto de vista nuestro parecer y ya al final de cuentas pues ellos tomarán sus decisiones ahora nos decía también ahora don Leonardo que han conversado con el cuerpo técnico que normalmente se da hablar con el cuerpo técnico con los jugadores para ver qué pasan y que respetan mucho las decisiones del mismo qué aspectos considera usted que tal vez lo han dejado en manos del técnico que ustedes consideran que puede haber sido diferente bueno es una pregunta bastante compleja de responder yo creo que ya someterse muy muy profundo tal vez en lo que en lo que pasa pues digamos día a día en el cartaginés digamos de mi parte y que es lo que nosotros generalmente le hemos estrenado a Pablo tal vez ha sido un tema las rotaciones yo creo que en varios momentos de la temporada lo que ya es hasta ahora a veces esas rotaciones nos han pasado un poco de factura a la hora de tal vez que hay que enfrentar algún partido nosotros consideramos o es nuestra forma de ver el fútbol que hay que definir un 11 yo creo que ese es otro tema del que nos ha pasado factura y se lo hemos hecho saber a él el cartaginés no ha sido constante con sus alineaciones entonces yo creo que eso también genera tal vez un poco de incertidumbre en los muchachos de saber para enfrentar un partido pues como se va a plantear ese partido cuáles van a ser los titulares y demás yo creo que más o menos por ahí podríamos andar en lo que mencionabas en esa toma de decisiones en el tema de las rotaciones de las rotaciones perdón de cómo manejar los partidos el tema de Guanacaste por ejemplo de cómo se enfrentó de cómo se preparó y bueno yo creo que que por ahí podría andar gran parte de lo que tal vez nosotros estamos pues un poco disconformes con el cuerpo técnico pero sí te digo respetamos meramente lo que ellos tomen las decisiones que ellos tomen perdón pues para eso está ¿no? y muchas gracias por la sinceridad y muy claro porque también Luis sí señor para nuestro buen amigo don Leonardo Luis te preguntó te dijo el director Eduardo Valdares sobre la situación administrativa en el caso del jugador Carlos Barahona que si nos puede explicar un poco esa situación el tema de Carlos Barahona creo que aquí ya le puso el autífono si usted le hace la consulta a Yacín un abrazo primero Leo ¿cómo estás? oye Yacín buenas noches igual bendiciones me alegra que estén bien por cierto empezó a llover no sé si se dieron cuenta Leo pero bueno empezó a llover aquí te estoy viendo yo arriba estás a mi espalda yo estoy aquí arriba con el equipo de trabajo no se quiso poner debajo del todo no quiso mojarse Leo cuéntenos qué pasa sobre ese tema administrativo de algo que se filtró esta tarde el muchacho Kevin Carlos Barahona no 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 del muchacho que lo dio ah el periodista Kevin Jiménez Kevin Jiménez sí y qué nos puedes contar de eso bueno nosotros intentábamos o intentamos en la medida de lo posible llevar esta situación que bien no sabíamos desde el día de ayer llevarla hasta un punto tal vez en donde no no afectara digamos las sensaciones de los jugadores yo creo que Carlos es un jugador sumamente importante para nosotros para el grupo verdad es un jugador con sangre azul entonces tratamos de llevar la situación hasta lo más que pudiéramos bueno se filtró en horas de la tarde como dicen ustedes por medio de este periodista sinceramente lo que te puedo decir es que fue un error verdad yo creo que la persona encargada tal vez no no tuve el cuidado tal vez necesario antes de esta famosa lista y bueno es todo en realidad es un error no hay mucho que explicar tampoco se pueden dar muchas justificaciones del tema estamos molestos verdad pero también muy confiados de que si bien Carlos no está hoy todos los 23 jugadores que están en lista hoy pueden sacar esto adelante bueno Leo un gusto saludarte Leonardo a Anthony Porras ahora te pregunto consideras que esto tiene una repercusión directa estamos en la parte futbolística digo por todo lo que significa Carlos Barabona y porque es uno de los mejores defensores que tienen como como interpretan el error ya pasado a la parte deportiva bueno yo creo que yo te lo decía ahora en la pregunta anterior la importancia de Carlos dentro del equipo pero te digo que Carlos ha estado en partidos en los que no ha estado ha estado fuera de convocatoria buena banca y demás y el equipo respondido yo creo que no 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 pensamos que la ausencia de Carlos hoy vaya a ser un tema que que pueda decir una bueno Carlos no va no va a estar y ganamos o Carlos no va a estar y perdemos verdad yo creo que si bien es cierto dentro del fútbol las individualidades son importantes pero pero el fútbol es un deporte colectivo y estamos preparados o sea no hay misterio ya está un error administrativo se mandó la misma lista se les olvidó que podían incluir ya a Marahona y ya está no hay misterio eso fue lo que pasó si en realidad no hay misterio así lo sentimos todos dentro de la institución si bien es cierto hay que hay que aceptar el error ya está no se puede hacer nada lo intentamos de todas las formas posibles hasta donde hasta donde humanamente pudimos hicimos todas las solicitudes necesarias si no se pudo y listo en ese momento se le informó al cuerpo se le informó al grupo y listo nada más nos preparamos con lo que tenemos y creemos que aún así el cartaginés hoy va a competir hoy no se hubiéramos dado cuenta nosotros aquí o sea si no se hubiera filtrado al final porque tendríamos que preguntar ¿y dónde está Barahona? era evidente ¿no? o sea un jugador que ciertamente es importante para el cartaginés pero bueno ya está ¿no? son esas cosas administrativas que pasan y ustedes ya lo solventaron ¿no? sí, sí en realidad la intención era esa junto con nuestros compañeros de comunicación principalmente Jason eso era lo que íbamos a intentar hacer que se dieran cuenta tal vez los medios ya a pocos minutos de empezar el partido y que eso nos repercutiera digamos dentro de la concentración de los muchachos no se pudo pero bueno como lo decís vos como te lo mencioné ya está no hay nada que hacer y preparados y enfocados en lo que sabemos que tenemos yo tenía una pregunta que es creo que pertinente ahora estábamos comentando nosotros que es lo que nos toca a nosotros Leo comentar la situación del partido yo te digo no es lo mismo para un técnico saber que tiene apoyo y que pese a un resultado bueno o malo él va a continuar que tiene el apoyo o un técnico que en alguna medida está de alguna forma cuestionado o por lo menos vamos a decirlo presionado está presionado Pablo hoy por ejemplo pierde Cartaginés y hay repercusiones o no por decirlo de alguna manera ustedes no están pensando en un cambio a pesar de que hoy pueda quedar eliminado Pablo o es tan grande la presión que sienten que si hoy no le va bien al Cartaginés el puesto de Pablo está digamos sujeto a ese resultado o no eso es un tema digamos que yo creo que nosotros como administración lo hemos demostrado a través ya de estos casi 5 años nosotros no no somos de tomar decisiones tal vez en en caliente en el momento yo creo que nosotros hemos sido de las administraciones que en el fútbol nacional creen tal vez en el proceso que da espacio para eso obviamente todo todo tiene un límite y lo mismo que te decía al inicio nosotros hoy estamos enfocados meramente en hacer un partido muy bueno aquí en no cometer errores en lograr tratar de revertir la situación y pues bueno si las cosas no funcionan pues ya habrá tiempo para eventualmente analizar la situación si tenemos esa característica que luego después de cualquier partido analizamos junto con el cuerpo técnico el partido en particular las decisiones que se tomaron en un partido y además yo creo que en esto del fútbol y principalmente en representar una institución como el cartaginés con su tradición con su grandeza yo creo que la presión es parte de eso yo creo que por las personas que estamos en el cartaginés tenemos que trabajar o saber trabajar bajo esa presión claro claro al final de cuentas yo creo que muchas veces eso es lo que lo que te lleva a tomar una decisión esa presión ¿verdad? de los momentos así es y a veces las cosas pues salen bien a veces no como uno quisiera pero eso es parte de las decisiones eso es parte de estar al mando por eso te lo pregunto Leo así abiertamente porque ustedes son así ustedes su papá realmente son personas muy abiertas pero te lo pregunto porque hoy por ejemplo cartaginés puede venir a decir voy a ir voy a correr el riesgo pero lo voy a intentar o puede decir Wanchoff y su equipo de trabajo bueno que torta y si nos golean cuál puede ser la repercusión o sea digamos que no sienten o ustedes le transmiten al cuerpo técnico apoyo a tal grado de que lo que pase hoy no repercute directamente en una decisión de continuidad o no del cuerpo técnico bueno en realidad nosotros en esa semana inclusive después del partido de los jueves o el partido del domingo nosotros no no hemos querido digamos darle esa presión adicional al cuerpo técnico yo creo que te decía ahora anteriormente y te lo voy a repetir es normal estar bajo esas situaciones obviamente te decía también hay límites las situaciones pueden ser muchas en un partido como hoy desde lograr revertir el marcador y clasificar a la siguiente fase o bien digamos como dicen morir en el intento verdad hay formas de hacerlo y todo eso se evalúa a la hora de tomar una decisión no queremos pensar en absolutamente nada más que no sea el juego de hoy y ya eso de las 10 y media pues ya habrá espacio para pensar una vez que todo haya sucedido Leobaro discutíamos sobre el tema también de si es correcta el hecho de que Cartaginés quiera ganarlo todo o sea ya ustedes han logrado un título y evidentemente tienen jerarquía es un equipo grande por lo menos así lo creo yo que Cartaginés es un equipo grande pero a ver están ustedes sienten que han hecho todo lo correcto para competir con equipos que evidentemente tienen presupuestos altos también como Herediano Zapriza y la liga es auténtico el hecho de que ustedes quieran ir a ganar todo en esa misma igualdad de condiciones de esos otros clubes bueno yo creo que mucho de esa idea pasa porque sabemos que digamos si vos analizas el torneo de copa analizas ahorita de la liga centroamericana el torneo nacional ahorita que los cuatro equipos estamos ahí yo creo que nos obliga a eso yo creo que si queremos digamos seguir por ese camino de no esperar que pase otra vez otro largo tiempo para conseguir un nuevo campeonato si sabemos que tenemos que hacer esfuerzos adicionales para competir por bichajes a pesar de las grandes grandes diferencias que hay tenemos que arriesgar tenemos que ser contundentes tenemos que tener una mentalidad de ganadora para que de esa manera los objetivos se puedan cumplir yo creo que tenemos un equipo que le gusta ir al ataque que eso es otra 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 cosa importante dentro del grupo nosotros como administración como gerencia tomamos la decisión hace cinco años de llegar a tener un equipo como el que lo tenemos hoy que es un equipo rápido potente que le gusta buscar el marco rival que le gusta hacer un equipo que proponga obviamente todo eso también tiene que ver mucho con el equipo rival pero eso es lo que nos gusta esa es la idea que tenemos del cartagenés y así creo que pudimos obtener el campeonato hace un año ya y vamos a seguir por esa línea esa es nuestra nuestra forma de ver el fútbol eso es lo que nos gusta y yo creo que de esa forma es la o la vamos a esa va a ser siempre la forma que vamos a tratar de tener a la cartagenés dentro de la calificación y el análisis de cara a lo de Pablo César Huancho que tan cercano están a convencerse de que de que han tomado una decisión correcta y que van por el camino correcto con Pablo César Huancho Leo eso es complicado yo creo que te puse una pedrada no no en realidad yo creo que nosotros al inicio cuando cuando trajimos a Pablo cuando empezamos este proceso con él sabíamos muchas cosas tanto buenas como tal vez no tan buenas de él pero yo creo que Pablo es la persona tal vez más preparada en el ámbito nacional con él buscábamos muchas cosas y te vuelvo a decir nosotros puede ser que nos guste mucho su forma de ser su forma de entrenar todo esto lo hablo en la parte deportiva pero bueno al final de cuentas vivimos de los resultados y vivimos no solo en un deportivo los resultados son los que nosotros nos permiten buscar mejores patrocinios los que nos permiten tener la afición en nuestro estadio y demás entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión de un cuerpo técnico siempre siendo lo más importante los resultados no sé nada más si me gustaría aprovechar Leonardo ahora que te tenemos aquí en vivo a través de Colombia el rol que está teniendo tu papá don Leonardo en el comité ejecutivo de la federación de fútbol que te parece porque te digo que por ejemplo ayer hablábamos con don Osahel Maroto y nos explicaba que hicieron incluso una comisión negociadora para elegir el nuevo técnico de la selección y ahí está don Leonardo también van a viajar van a hacer entrevistas ¿qué te parece el rol de don Leonardo Vargas en este actual comité ejecutivo de la federación de fútbol? yo creo que digamos nosotros te voy a dar mi posición que al final de cuentas es un poco complicado porque la parte familiar tal vez siempre va a estar en mi mente o en mi corazón pero digamos en la parte digamos deportiva dejando de lado ese tema yo creo que lo que el presidente del cartaginés ha logrado hacer en estos cinco años ha sido importante yo creo que cuando uno llega digamos a una institución como nos tocó como principalmente le tocó a él y revertir la situación en tan poco tiempo yo creo que eso es digno de admirar es porque algo algo se está haciendo bien y yo creo que tal vez por el momento de que vivimos como el fútbol esas caras nuevas así como él como Isabel es importante para tal vez llegar con ideas frescas también ver las cosas desde un punto de vista diferente tal vez a las que muchas personas en algún momento tienen una federación que es una zona de confort y además nosotros hemos tenido que trabajar muchísimo por lo que hemos logrado por tener el cartaginés hoy donde lo tenemos y yo creo que en esa parte es importante que esa visión esté dentro de la federación y también bueno conozco su forma de ser su forma de trabajar la forma en la que él toma decisiones y demás y yo creo que eso podría ser muy importante para el fútbol de Costa Rica bueno perfecto Luisito bueno gracias Anthony gracias Don Yacin que ya lo tengo rápido porque ya lo están llamando Leonardo muy buena la entrevista con los compañeros y por supuesto temas actuales porque también la afición del cartaginés y la afición nacional lo requiere yo voy a ir a otro sector porque ya abarcaron varios temas el tema de Marcel ¿cómo asume la dirigencia que Marcel Hernández una vez que ya físicamente se recuperó estuvo siempre en el banco no sé si usted hablaron con su estrella su goleador que lo necesitaban ahora que me decía usted que no estaban de acuerdo con algunas rotaciones pero el técnico le dio una explicación ¿qué pasa cuando una vez el técnico dice no llamárselo está bien pero pongo a mi goleador en ese momento como lo asumen ustedes como dirigentes bueno en realidad yo creo que eso es parte de las decisiones en las que nosotros no nos podemos meter nosotros tenemos 28 o 29 jugadores en la institución y yo creo que eso es parte eso es parte digamos de lo que nosotros analizamos a la hora de afrontar digamos ese tipo de decisiones yo creo que no solo el catagenés sino el fútbol nacional sabe las condiciones que tiene Marcel de la facilidad que él tiene para anotar para cambiar un juego ha costado un poco te digo ha costado bastante el tema digamos de recuperar a Marcel o llevarlo a su mejor versión yo creo que todavía falta trabajo más allá también de lo físico el tema mental el tema de no de no poder hacer una pretemporada completa el tema de tal vez de no sentirse de su rodilla completamente preparada pero creo que Marcel es un jugador mentalmente muy fuerte y bueno a él solamente le queda demostrar la gran calidad que tiene en las oportunidades que tenga como por ejemplo el día de hoy ¿ha mostrado algún tipo de inconveniente o ha conversado con usted sobre el tema particular o con el técnico? Ah pues obviamente le hemos mencionado no podría decirte que no hemos conversado de ese tema con ellos así como en otras decisiones que se han tomado ellos nos dan su punto de vista nosotros como lo decía ahora nos abocamos a dar nuestro punto de vista a tratar de que las situaciones para el Cartagena sean lo mejor posibles pero al final de cuentas el cuerpo técnico es el que toma las decisiones finales y cierro con esto porque parece que el respaldo ha sido total por ahora lo que ha hecho Pablo César Guanchop inclusive con los refuerzos con las formaciones con las rotaciones ¿seguirá ese respaldo para el técnico independientemente de lo que suceda en esta copa independientemente de cómo vaya evolucionando el torneo? Bueno eso es difícil de contestar porque lo que decía ahora hay formas de ver las cosas hay formas de analizar las cosas hay formas de que digamos en que se pueden dar las cosas y eso pues nos llega o nos lleva a tomar decisiones ¿verdad? obviamente ahí estamos de tercer lugar todavía estamos aquí en los cuartos de finales creo que tenemos posibilidades hoy de clasificar y todo eso suma como te decía ahora a la hora de tomar una decisión a mí me gustaría ser digamos lo más directo con ustedes y decir no Pablo César va a seguir pase lo que pase pero como te decía ahora hay formas ¿verdad? y esas formas son las que te llevan a tomar decisiones la última ¿qué es lo mínimo que puede esperar Cartaginés? bueno ya en Copas Centroamericanas ya sabemos que lo más lejos posible a excepción de lo que pueda pasar hoy pero en el torneo ¿qué ocupa para decir? pues la temporada estuvo buena lo del técnico estuvo bueno hay que analizarlo a pesar de que se clasifique pero ¿cuál es lo mínimo con el equipo de Pablo con el equipo que ustedes han armado lo menos que aspira a llegar en el torneo? es que en realidad digamos nosotros creemos ¿verdad? que Cartaginés tiene equipo para ser campeón esa es nuestra forma de pensar es lo que vamos a defender y estar digamos siempre encima de las situaciones a veces hay muchos detalles que tal vez se dejan de lado nosotros tenemos digamos la mayor de las las intenciones de cuidar esos detalles y el torneo nacional al ser un torneo de 22 fechas yo creo que te da espacio para muchas cosas te da tiempo para revertir situaciones te da tiempo para cambiar situaciones que por ejemplo un torneo como este o como el torneo de Copa no lo tienen ¿verdad? pero nosotros estamos enfocados y esa es la exigencia nosotros de luchar de nuevo por el campeonato y obtenerlo eso es lo máximo pero no respondió a la mínima y me hizo un dribbling ¿ah? no, es que digamos vuelvo a lo mismo hay formas el Cartaginés puede ser que llegue a la gran final ¿verdad? y pues perdamos 1-0 y digamos no seamos campeones ahí hay formas ¿verdad? hay que ver cómo se comporta el equipo hasta dónde luchó y eso lo evalúan hoy también eso lo evalúan hoy eso lo evalúan digamos estos torneos tienen eso así como el torneo de Copa nosotros lo hablamos en el momento en que dejamos de participar y ahí tomamos una decisión de continuar hoy es igual ¿verdad? entonces esas formas nos van a llevar a tomar las decisiones porque todo ha sido muy rápido se juega se está jugando domingo, miércoles domingo, miércoles entonces tampoco hay mucho tiempo de trastabillar ¿verdad? y eso nos vamos a mantener de esa forma esperando siempre que las cosas salgan lo mejor posible intuyo o lo interpreto que aún clasificando en el torneo nacional dentro de los cuatro o sea semifinales salvaría la temporada no ¿verdad? porque para nosotros clasificar es o sea tiene que clasificarse ¿verdad? el cartaginés tiene que lograr esa clasificación sí o sí eso digamos para nosotros y eso lo hemos hecho saber al cuerpo técnico a los jugadores o sea clasificar para nosotros no es un mérito ¿verdad? eso es una obligación entonces por eso te decía podemos clasificar que para nosotros digamos no es cumplir un objetivo porque sería mentirte si nosotros dentro de nuestro pensamiento creemos que clasificar es lograr un objetivo ¿verdad? creo que eso también la planilla el presupuesto que nosotros manejamos o los esfuerzos que hemos hecho torneo a torneo para lograr tener lo que tenemos hoy nos lleva a a querer digamos cada vez estar más arriba y de esa manera entonces estamos más cerca de lograr los objetivos bueno siempre hay evaluación muchas gracias don Leonardo lo que sí nos queda claro es que a pesar del trabajo que venimos desarrollando que parece que lo van avalando lo van avalando salvo esos detalles que usted nos dice lo de Marcelo de las rotaciones creo que han ido avalando el tema de Pablo César y todo será hasta el final que se haga una evaluación a pesar inclusive de ser campeón sí, sí yo creo que en realidad y Pablo César campeón también se evalúa hay que evaluarlo yo creo que digamos Cartagena tiene un ejemplo muy reciente de lo que nos pasó a nosotros una vez que fuimos campeones yo creo que en ese momento si bien es cierto nuestra intención siempre ha sido que los técnicos cumplir sus contratos no solo hay que evaluar en el momento en que las cosas no salgan sino también al contrario cuando las cosas están saliendo también hay que analizar hay que evaluar para ver qué se puede hacer diferente qué se tiene que seguir haciendo para que las cosas pues sigan estando bien muchísimas gracias don Leonardo algún detalle y así no, no ninguno Luisito perfecto excelente nota ok, perfecto muchas gracias don Leonardo hasta luego buenas noches muchas gracias muchas gracias don Jason Solano por la oportunidad Jason gracias por allá para subirles a las órdenes bien don Yacín Quezada es el reporte en cancha reporte en cancha de Telecable aquí en el Morera Soto vamos a decirlo de nuevo este es el reporte en cancha de Telecable en Telecable somos pura fibra óptica simétrica con la T de Ticos oye tenemos algunas pero vamos a ir primero con Juan Carlos Ugalde pues tenemos varias notas del tema de Selección Nacional nos vas a dar más noticias sí, sí señor ok sí, vamos a darles algunas noticias una muy rápida antes de ir con Ugalde ahora que decíamos que Joel hoy no está en nómina de la liga por un tema de lesión nos preguntaban algunos oyentes qué pasa con Venegas también es una molestia muscular no es serio pero el cachetón Venegas no está por lesión así que la liga hoy tiene dos bajas por lesión Joel Campbell y Johan Venegas es también en noticia a nombre de ti Goyacín bien, dice Miguel Monge que viene para acá y que las presas son terribles pero no se preocupe Miguel usted viene tranquilo porque viene escuchando aquí toda la información que le da su radio esta radio que usted tiene más de 30 años de elaborar aquí que es Colombia en Radio 2 cada vez que viene Miguel le cuesta ganar a la liga no puede ser Miguel devuélvase están todos los aficionados diciendo Miguel que se devuelva no, no, no ¿cómo que no? ¿sí? no, no, Miguel bienvenido siempre oiga, por cierto ahora hablábamos un tema con don Marco Vázquez que es muy válido con eso porque Yacín el estadio está muy vacío claro mucho es de esto que dice Miguel Monge viene gente en carretera y hay gente que viene ahí en las presas pero aún así para que no se sorprendan muy vacío el estadio pero yo creo que muy atinado el vocero de la Junta Directiva de la Liga Deportiva La Huelense cuando dice también mucho partido muy seguido y no hay tanto dinero entre la afición sí, hay gente los que tienen el famoso carnet los que son asociados y todo esto o por cierto Miguel Monge quizás ya lo asimilan de otra manera pero el aficionado que partido a partido compra entrada es difícil estar viniendo a tantos juegos y quizás por eso también hoy el estadio está vacío vamos a ver cuánto se llena en los próximos 40 minutos pero probablemente va a estar lejos de una buena taquilla y no alcanza Yacín tampoco tanto el dinero yo creo que eso lo dijeron bien es que no hay cama para tanta gente como diría Celia Cruz o sea no hay forma la plata también o sea la gente tiene que pensar eso fíjense que la liga juega hoy y vuelve a jugar el domingo entonces de repente la gente hace una elección y dice bueno es que también ahora hay muchos temas Anthony que son para programas la última encuesta donde se dice de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Costa Rica que dice que el fútbol ha bajado en cuanto a nivel digamos de aceptación de la gente y tendríamos que evaluar también sobre el tema de la violencia y lo que está pasando en los estadios y no será que ese tema también va de la mano que la gente también ha sentido efectivamente un asunto también de que me va a pasar o que me puede pasar porque últimamente veo mucha agresividad incluso violencia que no puede ser en los estadios la canción es del gran combo de Puerto Rico no hay cama para tanta gente le dice el experto don Juan Carlos Ugalde a quien presento a continuación para que disfrute aquí en Colombia el delicioso Cafecito Reyes Chicos esa bebida de los chicos que sabroso en Colombia la mundialista viene fútbol sí señor voy a decirle a mi querido Roberto Torres claro que boté el Facebook eso sí sí eso estaba pensando boté el Facebook ahí en Navidad fue invitado para empezar a abrir abrir las vistas a diciembre podría ser sí perfectamente ah bueno pero no importa botéeme a mí un segundito y ponemos la canción y después me pone al aire porque dice que están en el mismo canal no le importa no le importa para que la radio los que están ahí escuchando en el Facebook pongan la radio perfecto ahí estamos en Colombia sí esa canción abre las vistas para diciembre fiestas de fin de año y se escucha todo el año también por supuesto mientras tanto mi querido Robert ahí al final de la tanda café rey selecto puro el café que no puede faltar en la mesa de los ticos café rey la bebida de los ticos internet de 150 megas más Paragon Plus así es su boleta al paraíso del fútbol gritemos tígol juntos experimentemos la Premier League por supuesto en su máxima expresión no esperen más llame ahora 800-884-46 tígol donde vive el fútbol no dejes que los más fuertes dolor extensión en el ambiente para ver el juego alivialo con Alif Max máximo poder de alivio y tío Pelón sigue innovando probando arroz 99% tu arroz favorito 99% grano entero ahora también con los beneficios de bio libre de pesticidas 100% costarricense encontralo en los principales puntos de venta del país tío Pelón nos hace más chicos sabés que las yukitas provienen de la paro de nuestros agricultores a tu mesa por eso nuestros productos siempre están fresquitos crujientes probar los diferentes sabores de platanitos pro libre de gluten fuente de fibra snaquea laica pro el lugar para disfrutar diferentes ambientes chalet bar y restaurante música en vivo pantalla gigante de televisión para disfrutar de los mejores partidos amplio parqueo seguridad permanente el chalet en el bol el dorado en Guadalupe sí señor y elegir internet de fibra óptica con la mejor velocidad de fácil con telecable contratada de 30 megabytes por supuesto a solo 26.900 con la T de Ticos pásate ya 40.80 4.000 sí señor seguimos en Colombia ya que estamos listos para la fiesta mi querido Robert hoy es fiesta hoy es alegría hoy es los Manu ya están de fiesta porque salió la liga sí pero qué qué es lo que van a poner o qué está muy lento es que estamos con la T de T de T de T la T de T de T la T de T de T la fiesta de David se llama esa canción me dicen aquí quien Jeff dice Jeff dice que se llama la fiesta si así se llama no la fiesta de Pilito es otra canción de El Gran Combo sí es otra canción es como la loma del tamarindo es otro de los grandes temas qué barbaridad bueno ya ya le gusta el tema a la gente cuéntanos reporta en cancha de Telecable Anthony en Telecable somos pura fibra óptica simétrica Anthony primer tiempo Palmeiras 0 Boca Juniors 1 la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América se juega en la ciudad de San Pablo ayer Fluminense le dio vuelta al marcador contra el Internacional de Puerto Alegre y lo derrotó y lo dejó eliminado Fluminense va a la gran final de la Copa Libertadores que tiene en su fila Fluminense a Marcelo al histórico lateral izquierdo ex Real Madrid juegan Fluminense y están en la final de la Copa Libertadores Boca lo acaba de decir Marvin le está ganando a Palmeiras clavó Edinson Cavani el uruguayo y Boca está ganando en Brasil le está ganando a Palmeiras sería un bombazo ah sí, sí imagínate lo que es si lo lograra sacar Boca el Boca de Almirón que eso sí viene de perder el clásico ahora contra River el pasado domingo pero hoy se está lavando la cara ellos vamos a tener informados Chacín reporte en cancha a nombre de Telecable en Telecable somos pura fibra óptica simétrica que está la liga calentando en el terreno de juego pantaloneta negra camiseta roja para el equipo de Andrés Carevic pelotas que van y vienen y recordando que la liga hoy eligió oyentes de Colombia para todos los manudos que vienen para el estadio la liga hoy eligió a Moreira a Celso Aron Suárez Alex López Gamboa Torian Chael Carlos Mora Pipo González Ian Lawrence y Joshua Navarro esa es la titular de la liga recordando que hoy hay dos grandes ausentes Joel Campbell y Johan Venegas Yacín hoy no están por un tema de lesión bueno Luis y vamos a la noticia de antigo resulta que nos llegó una versión de que el lunes Jafet Soto José del Maroto presidente de la federación Jafet Soto miembro del comité ejecutivo y don Leonardo Vargas salían a México para negociar tema de entrenador de selección nacional sin embargo me acaban de decir que la delegación es más grande porque van a Pachuca a la universidad del fútbol Pachuca tiene una actividad siempre de meter a nuevos integrantes en el salón de la fama de México entonces parece que invitaron a varias gente de Costa Rica por ejemplo bueno va Jafet Soto va Osael Maroto va también don Leonardo Vargas va Peggy Guillén me confirmaron del equipo de Grecia y creo que van dos o tres personas más de Costa Rica que están invitados por la universidad del fútbol en Pachuca pero resulta que bueno tampoco se descarta que belleza tampoco se descarta que vio ese pájaro que era enorme era bastante grande hermoso era no sé qué era pareció un águila le digo pareció un águila pero bueno fue hermoso un momento ahí donde surcaba aquí por el cielo ¿lo pudiste ver Marge? creí que era un búho característico de esta zona parecía parecía también podría ser sin embargo tenés toda la razón parecía más yo fue por el pico por el pico que lo vi y por la carrera sí, sí por eso lo vi así y extraño a esta hora de la noche no, no por eso te decía o sea es que me sorprendió ver un ave tan grande y era me parecía que era un águila ¿qué pasó? Yacín no sé si le puedo interrumpir un segundito para aprovechar acá a Federico Calderón adelante, adelante Luis gracias Yacín miembro de la directiva de la Liga Deportiva de la Jolense Juan Manuel mandado como dicen Anthony en la parte de arriba aquí está don Federico primero saludarlo don Federico muchas gracias también por sus criterios buenas noches hola Luis ¿cómo está? gusto verlo hace ratillo como le dije ahora tenía de no verlo y saludarlo aquí en los estadios me alegra que esté muy bien de salud y por supuesto un saludo a toda la radiofidencia de Colombia muchas gracias don Federico muy amable por ahí me di cuenta así que me preguntó para este servidor muy amable encantado claro y siempre pendiente este es un círculo bonito pequeño el que cubre los juegos del fútbol nacional y uno pues siempre sabe donde andan los periodistas ya tenía ratillo no verlo a usted por acá por el Morera Soto muchas gracias don Federico ya en el plano de la estamos hablando en diferentes programas y decíamos la afición la dirigencia inclusive los mismos jugadores no están confiados con lo que están haciendo pero si están emocionados de que esta oportunidad sea diferente lo decía Johan Venegas en una entrevista en Colombia cada momento dado en el post partido nos decía nosotros ahora no es que nos hayamos confiado siempre pero ahora no vamos a recaer tal vez en algún momento que pensamos que todo estaba realizado y después no así que ¿cuál es ese punto de diferencia que hace que esto pueda ser diferente en otros torneos que iban bien y al final no se les dio el título? De Luis vamos a ver siempre después de los partidos de los campeonatos que no hemos logrado ser campeón siempre se hace una evaluación y siempre se determinan cosas que hay que mejorar y creo que eso es parte del crecimiento que ha tenido la institución y todos dentro de la institución jugadores cuerpos técnicos nosotros como junta directiva por supuesto que no quedamos excluidos y la verdad que el trabajo que hace el profesor Carevic es lo que nos da la tranquilidad con el profesor Carevic y el cuerpo técnico que lo compone es lo que nos da la confianza de tener pues esa aspiración a ser campeones nacionales intactas y es lo que obviamente todos en el fútbol masculino de primera edición estamos enfocados a lograrlo así como también en el equipo femenino ¿verdad? sí es un todo es algo macro es algo colectivo pero le pregunto por Joel Campbell ¿cuánto influido si es que lo ha hecho a criterio suyo la traía y el manejo que le ha dado el equipo Joel? no hay jugadores vamos a ver el proceso que nos ha dado perdón es que nos están moviendo nos movió cara de antena Martín gracias Martincito muy buen trabajo por cierto usted no te decía que el trabajo que se planificó para este torneo obviamente incluye jugadores de experiencia que vengan a acompañar a esos jóvenes de la cantera que tenemos en el camerino y en ese sentido pues hay buenos jugadores Joel Barrantes Celso por supuesto Pipo Leo en fin son jugadores que tienen mucha experiencia y que están ayudando mucho al trabajo de desarrollo de los jóvenes que están en el primer equipo correcto lo digo lo de Joel porque Joel no hace pretemporada hoy estaba pues descansando y lógicamente que siempre es una figura principal asiste anota y igual Michael Barrantes pero lo de Joel ha sido un acierto para la liga tan conforme con todo lo que está haciendo ah si claro no no tener a un jugador como Joel en nuestra plantilla por supuesto que es es un lujo verdad no solo lo que él aporta como jugador sino también lo que aporta como persona y profesional dentro del camerino y bueno hoy lamentablemente no está en alineación porque tiene una pequeña dolencia muscular y el profesor lo ha decidido dejar fuera de la convocatoria bueno con eso porque sé que ya va rumbo a como está Raúl aquí buenos amigos se encuentran don Federico cierro con esto muy temprano acomodan las cosas porque el tema del técnico positivo hay evaluación independientemente de la aspiración que es lo mínimo que puede tener la liga en este momento ustedes siempre van a aspirar el título después de eso siempre se dice que es un fracaso pero a veces decían ustedes que no era un fracaso porque había una estructura se reforzaba el equipo que quedaba experiencia pero ahora en este torneo imperdonable no quedar campeón esto es fútbol Luis es lo que nosotros luchamos trabajamos y nos esforzamos para lograrlo pero hay que ser claros que esto es fútbol y una final una gran final se definen en 180 minutos donde muchas cosas pueden pasar el por qué no se consigue y el que fallamos son los factores determinantes para que nosotros como Junta Directiva tomemos decisiones mucho más allá de un resultado porque como repito esto es deporte esto es fútbol y de ahí me voy a la referencia de la Copa del Mundo Argentina ganó cómodamente 2 a 0 y terminó en tanda de penales y esto no le quita méritos al campeonato que tuvo Argentina pero de ahí es fútbol Francia se repuso empató Argentina volvió a tomar la ventaja Francia volvió a empatar y se fueron a penales entonces en un deporte es difícil realmente determinar todo por un simple resultado cuando hay 22 actores más los árbitros que tienen de alguna manera influencia en el juego tomar resultados así a la ligera o se la planteo diferente porque a mí hizo una jugada de taquito me hizo la jugada me dribló me dribló ser campeón ¿qué significaría no ser campeón para la liga en esta temporada por el torneo que están haciendo? no lograr un objetivo porque claramente el objetivo nuestro es ser campeón es ser campeón en el fútbol femenino es ser campeón en el fútbol masculino es desarrollar a la liga menores que vengan y se inserten en los equipos superiores conforme van avanzando con edad pero claro el campeonato los tres campeonatos para serles sinceros el torneo copa el torneo centroamericano que hoy estamos disputando este pase y el torneo nacional son tres objetivos claros que como institución tenemos que ganarlos y ser campeón y cerrar en diciembre con tres campeonatos en tres torneos donde participamos yo sé que siempre en la liga hay presión y cierro con esto perdón hay presión para ganar el torneo por los refuerzos y demás y hay presión siempre va a haber en una institución como la liga la presión o sea no puede jamás dejar de existir le debemos eso a la afición está claro la afición la afición liguista es única es incondicional vea hoy como está aquí afuera en la entrada la gente entrando en una noche que hay garudita que es entre semana le debemos eso a la afición por supuesto creo que los jugadores igual se lo merecen el cuerpo técnico se lo merecen y toda la institución por lo duro que trabaja y lo que se entrega en alcanzar esos objetivos se lo merece entonces claro presión hay pero estamos trabajando con planificación con calma con los pies puestos en la tierra y partido a partido sacándolo muchas gracias don federico muy amable ya no se moje porque ahora cualquier mojada por ahí alucito y me alegra que esté también chao muchas gracias gracias a don federico calderón miembro de la junta directiva de la liga de la liga señor yacin que se haralla se reporta en cancha de telecable en telecable somos pura fibra óptica simétrica vamos a ir con don hernán alvarado riz hasta la junta de protección social buena noche don hernán gracias gracias yacin gracias efectivamente oyentes de columbia aquí estamos esta noche hoy es jueves 5 de octubre del año 2023 sorteo de los tiempos tiempos reventados mega reventado y los tres monazos el número ganador en los tiempos 24 24 24 es el número ganador que le paga 70 veces su inversión el número reversible 42 le paga 35 veces así que el número ganador de esta noche 24 le recuerdo que a mediodía el número ganador fue el 20 en el sorteo de tiempos bolita blanca lo que significa que no hay premio adicional en el mega reventado el número ganador de esta noche 5 1 51 5 1 51 el mega reventado los tres monazos 6 el primero 8 el segundo y 2 el tercero 6 el primero 8 el segundo y 2 el tercero oyentes de columbia raspe todo el área de juego si una misma cantidad se repite 3 veces gana esa cantidad si aparece la palabra raspa participa directamente en el sorteo de la rueda de la fortuna premio mayor 20 millones de colones valor del boleto 500 colones jugá responsablemente jugá para hacer el bien gracias oyentes de columbia sigan aquí sigan aquí aquí está Yashin Quesada en columbia y con un país en sintonía y con un país en sintonía gracias don Hernán muy amable buenas noches llueve torrencialmente aquí en Alajuela y volvemos a disfrutar del cafecito rey para luego pasar a las formaciones y bueno nos termina el cuento entonces van a esos dirigentes van a ir pero un tema al pachuca sin embargo puede ser que vuelvan digamos o que aprovechen para conversar con algunos de los candidatos porque lo que me dicen es que indiscutiblemente siguen siendo esos Ambrich el turco Mohamed candidatos para dirigir a la selección nacional o sea que no se han caído lo único que realmente se cayó fue lo de Manu Meneses que ya tiene equipo está en el Corinthians y por tal razón él no es candidato ya para dirigir a la selección y que de repente de los nombres que se vienen diciendo en el caso de que por aspectos económicos no se pueda digamos no se pueda aspirar a esos técnicos que ganan más de 100 mil dólares todos pues entonces si ahí se entraría a un perfil digamoslo desde el punto de vista económico más al alcance no digo en cuanto a experiencia y demás sino básicamente en tema económico que ahí es donde aparecería Alexandre Borja y Guimarães porque me dicen que lo de Jorge Luis Pinto no se está considerando en este momento dentro de los nombres que se han mencionado esa es una noticia don Antonio de Tigo si totalmente es más Torres noticia nombre de Tigo exactamente pero entonces Yacín te interpreto digamos no cerrado del todo la posibilidad de Guimarães ahí está Guima es una posibilidad una alternativa pero interesante no está digamos dentro del bloque 1 pero sí está ahí o sea sí es un nombre que se ha considerado recordemos que la selección va a jugar el 14 contra Colombia 17 contra Colombia también hablo categoría de sub 23 y el próximo mes Yacín en noviembre es cuando nos vamos a ahogar la vida a ver si vamos a la Copa América y esa serie ese ida y vuelta del mes de noviembre la idea es que ya dirija el nuevo técnico que lo van a escoger en las próximas semanas recuerdo perdón que me meta recuerdo cuando el partido contra Emiratos Árabes Unidos decía usted Yacín me preocupa el nivel del equipo y el poco tiempo que hay para octubre y noviembre y creo que así sale la alternativa de Guimarães que ya en dos oportunidades tomó a la selección y la clasificó después de una eliminación muy difícil conoce el entorno está actualizado es una liga muy competitiva que es la colombiana Jay te digo sinceramente me parece acertado en caso que se tome esa decisión sí vamos a esperar un poquito más porque pareciera que esto será en dos semanas más o menos que pueda estar resuelto o sea en dos semanas podría estar resuelto el tema aunque ya sabemos que es Claudio Vivas quien va a dirigir los dos partidos contra la SU-23 de Colombia ahora en octubre en el estadio Ofeo Llamense y en el estadio Ricardo Zapriza y más vamos con Juan Carlos Ogalde aquí hay un aguacero impresionante noche fría está muy fresquito aquí con suéter incluso en Anacuela pero sí aquí está Juan Cogalde que está aquí en Colombia y de fiesta con Pro disfruta lo bueno con Pro y Café Rey selecto puro el café que no puede faltar en la mesa de los Ticos Café Rey la bebida de los Ticos internet de 150 megas más Paramount Plus tu boleta al paraíso del fútbol gritemos Ticol juntos y experimentemos la Premier League en su máxima expresión no esperen más llama ya 800-800-8446 Tico donde vive el fútbol Tío Pelón sigue innovando probando arroz 99% así es tu arroz favorito 99% un grano entero ahora también con los beneficios de bio libre de pesticidas 100% costarricense encontrar los principales puntos de venta del país Tío Pelón nos hace más chicos el único que nos ha invitado a este juego es la C10 aliviate rápido delicia con Alka-Seltzer si es Bayern es bueno y en el Mártica podrás encontrar los mejores eventos de entretenimiento del país el Mártica es tu aliado número uno para eventos de entretenimiento y deporte el Mártica es tu lugar favorito de entretenimiento y sabías que los patacones provienen de las manos de nuestros agricultores a tu mesa por eso nuestros productos siempre están fresquitos están crujientes probar los diferentes patacones de yuca y plátano listos para tu mesa patacones pro libres de gluten fuente de fibra snakea Laica Pro y elegite de cable disfruta tranquilidad calidad de servicio con la mejor conexión en internet desde 30 megabytes por solo 26.900 pasate ya 40-80 4.000 y así seguimos de fiesta con Pro porque Pro disfruta lo bueno oyentes de Columbia aguacero impresionante aquí en Alacuela vamos con las formaciones atención oyentes de Columbia el equipo visitante que es el cartaginés el cuadro brumoso sale a la cancha de la siguiente manera esa es la alineación de los brumosos club esport cartaginés aquí está la afición más fiel de Costa Rica todos los cartagos vive vive cartagos vive 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 cartagos vive y cartaginés y cartaginés no veré campeón soy cartaginés de todo corazón atención oyentes de Columbia el equipo de Pablo César guanchot pone atención en la portería con el número 35 Kevin Briceño Kevin Briceño con el 35 4 para Kevin Espinoza Kevin Espinoza con el número 4 con el número 29 para Eca de Central a Parkwood Samadian ya que no tiene no tiene ni a Quiroz ni tiene tampoco a Barahona que ya sabemos el tema el error que cometieron administrativo y no lo pusieron en la lista para este partido sí un error serio que ha reconocido la administración del equipo cartaginés Kevin Espinoza hacía 4 y 29 para Parkwood Samadian atención oyentes de Columbia con el 12 para José Quiroz José Quiroz con el número 12 con el número 52 Aurev David Aurev David el trinitomagense pone también el equipo del cartaginés con el número 8 a Douglas López Douglas López con el número 8 con el 16 Cristian Martínez Cristian Martínez con el número 16 aparece con el 11 Kenneth Cerdas Kenneth Cerdas con el número 11 Allen Guevara con el número 7 Allen Guevara con el número 7 atención aparece con el número 6 Jekyll Venegas Jekyll Venegas con el 6 y el goleador Marcel Hernández con el número 9 Marcel Hernández el cubano con el 9 la formación titular que envía a la cancha el técnico del equipo de cartaginés Pablo Sázar Guanchot Don Luis Echamarría los suplentes del equipo cartaginés reporta en cancha a nombre de Telecable porque somos pura fibra óptica simétrica con T de picos deja Pablo César Guanchot al número 33 a Christopher Moya 2 Diego Mesén 3 para William Quiroz 10 Dylan Flores 14 Manuel Chacón 21 para Mancon Maña el número 22 para Isaac París 23 para Jordan Smith 26 Diego Sánchez con el número 27 Joshua no este es Justin Daly con el 28 Kendrick Enrique que es por cierto y 77 para Josimar Pemberton esta es la formación de banca del técnico Pablo César Guanchot para este encuentro frente a la liga reporta en cancha a nombre de Telecable gracias Luis reporta en cancha Telecable somos pura fibra óptica simétrica con la T de Ticos atención oyentes de Columbia atención Marudos su equipo la liga deportiva alajuelense sale a la cancha de la siguiente manera esta es la alineación de la liga liga deportiva alajuelense ¿cuál es el equipo mejor? la liga ¿y cuál tiene más sabor? la liga ¿quién va a ser el campeón? la liga la liga ¿cuál es el equipo mejor? la liga ¿y cuál tiene más sabor? la liga ¿quién va a ser el campeón? la liga Leonel Moreira con el número 23 aparece en la formación de la liga con el número 27 Ian Lawrence Ian Lawrence con el número 27 y como lateral derecho aparece con el 16 Yael López Yael López con el número 16 en el centro de la saga el capitán 26 para Giancarlo el Pipo González Giancarlo el Pipo González con el número 26 y aparece con el 13 Alexis Gamboa Alexis Gamboa con el 13 pasamos a la segunda línea de juego en el medio campo de la liga con el número 5 Celso Borges Celso Borges Moralico de Guima y de Lina 5 para Celso Borges con el número 11 el catracho Alexander López Alexander López el hondureño con el número 11 aparece en la formación también de la liga deportiva la juanense posiblemente el mejor jugador de la liga en este momento 17 para Carlos Mora Carlos Mora ¿quién para Carlos Mora? veremos si hoy lo puede hacer Cartaginés 17 para Mora con el número 28 Joshua Navarro Joshua Navarro con el número 28 su orquestador con el número 10 Aarón Suárez Aarón Suárez con el número 10 y atención aparece con el 14 Dorian Rodríguez Dorian Rodríguez en la formación titular del técnico Andrés Carabic los suplentes de la liga Don Anthony Porra reporta en cancha a nombre de Telecable En Telecable somos pura fibra óptica simétrica saludo muy cordial a todos los manudos que escuchan Colombia Colombia la presencia de la mundialista Ra de cancha en el Morera Soto que llueve y llueve fuerte hay aguacero en la liga portero suplente 36 perdón 35 en la espalda para Miguel Aju 2 Carlos Martínez 4 Guillermo Villalobos 18 el panameño Eduard Cedeño 19 Juan Luis Pérez 21 Esteban Cruz 24 Suander Zúñiga 30 Leonardo Menjibar 31 Michael Barrantes y 99 para el panameño Freddy Góndola es el banquillo de la liga repasamos de inmediato Roberto quien pita aquí en la catedral Ese es el cuarteto arbitral árbitro de Canadá Drew Fischer viejo conocido en la CONCACAF nos ha pitado muchas veces partido eliminatorio Drew Fischer el asistente 1 Cameron Blasher asistente 2 Jeremy Kiso y el cuarto árbitro Rubiel Vázquez así serán los hombres que pitan hoy aquí en la liga repito un canadiense Drew Fischer será el árbitro encargado de impartir justicia y así ahora que te decía esto del banquillo de la liga llama la atención lo del panameño Eduard Cedeño que es un muchacho joven volante centro tiene 20 años de edad la liga lo tiene desde hace un año trabajando en el CAR en las divisiones menores se habla bien del muchacho que ha ido evolucionando que ha ido creciendo lo llevan de a poco todavía no ha debutado en la primera división de nuestro fútbol pero 20 años para Eduard Cedeño este volante centro panameño que hoy lo vemos en el primer equipo de la liga sabes que la liga también tiene un defensor central panameño 19 años está ahí está jugando con el que podemos llamarle ahora con el que ahora es sub 21 es sub 17 sub 19 creo que está con el equipo sub 19 yo lo conocí lo conocí en el Sporting San Miguelito de hecho arrancó de ahí de hecho si no me equivoco es de Cerro Batea ahí en San Miguelito lo cierto es que la liga tiene ese muchacho entrenando ahí desde hace rato tiene más de un año de vivir ahí en el CAR entonces bueno yo creo que lo viene haciendo con varios jugadores el equipo de la liga deportiva a la colencia 7 con 53 8 con 6 ¿verdad? el partido 8 con 6 viendo las formaciones ahora sí Anthony Luis oyentes de Columbia yo creo que ahora sí bueno por lo menos puso siempre puso Martínez Juanchot y puso a López pero sí puso a Cerdas ¿sí? para mí honestamente le sobra uno otra vez o sea ya de arranque o sea o López o Martínez yo creo que es más marcador López que Martínez Martínez tiene más calidad para mí Martínez es más yo a veces creo que los desde mi perspectiva por lo menos en el en el ojo digamos de Yacín Quesada es más 5 López que Martínez pero él pone más a Martínez de 5 y pone a López un poco más arriba si usted me dice a mí yo me ganaría otro jugador más volanteando que es lo que hemos dicho por ejemplo de Dilan Flores y pondría solo un contención para un partido como hoy yo creo que es vital si el equilibrio pero vital también que tome una decisión al final Huanchot vuelve a poner a Martínez y vuelve a poner a López vamos a ver si el partido le da la razón a Pablo Salsa Huanchot sí pero sí lo noto digamos muy reservado o sea muy conservador pensando mucho todavía Luis y oyentes de Colombia como en aquello de detener a la liga más que ir a buscar el partido Cartainez va perdiendo 3 a 1 Cartainez necesita meter 3 goles hoy era el partido insisto para poder ver a Kenneth Cerdas con Dilan Flores pero bueno no lo quiso así el técnico no lo decidió y lo otro es que también se guarda Josimar Pemberton digamos solo va con un tridente Kuzuko, Jekyll y Marcel pero era también una oportunidad para volver a ver otra vez a los famosos cuatro fantásticos del Cartainez me refiero a Josimar Pemberton sí también metido ahí pero bueno yo creo que es un equipo que va a salir mucho todavía pensando como en medir a la liga en detener a la liga el problema es que la liga necesita meter goles también perdón el Cartainez necesita meterle goles ahí a la liga si lo intentó de esa manera en el estadio Fello Mesa le duró apenas 10 minutos después fue media cancha de la liga con López con Celso inclusive con Aarón Suárez ahora en el estadio Alejandro Morera Soto con la cantidad de variantes que tiene la liga esa zona media me parece la intención no es mala pero no sé si es la más adecuada el punto de partida es lo que acaba de decir Antonio o sea voy a controlar al equipo en la liga pero yo creo que Cartainez tiene que hacer más que controlar a la liga o sea Cartainez tiene que jugar a lo suyo a lo propio o sea creer que lo que tiene le va a alcanzar para poder ganar el partido ya le digo yo digamos siendo técnico le diría vamos a ganar el partido vamos planeándolo para ganarlo luego si conforme va saliendo el tema pues entonces vendría lo demás y la formación de la liga creo que es una formación que la liga le alcanza o sea le alcanza para competir me refiero en cualquiera de los casos hoy por ejemplo pone a Dorian en punta como nueve no tiene Johan que ya sabemos que tiene un golpecito también sabemos que Joel tiene un problema nos lo acaba de decir Anthony Porras y por tal razón bueno vienen las variantes pero tiene a Cali Mora que es el jugador de moda y posiblemente el jugador de los más potentes que tiene el fútbol nacional en el uno contra uno y tiene un buen manejo de pelota en el medio campo con Alec López y con Celso Borges y además recordemos que la liga perdió a Daniel Chacón que era una alternativa que iba a tener mucho en este torneo de la copa centroamericana pero Daniel quedó fuera por completo del campeonato nacional si y además de eso ya sin la liga tiene más variantes no solamente en este sector juega abierto si no puede jugar abierto puede jugar en media cancha control juego directo es decir línea por línea es un equipo muy completo a donde tiene el talón de Aquiles la liga cuando le presionan cuando el equipo de un rival le presiona a media cancha y en su parte baja ahí es donde tiene el talón de Aquiles lo bueno de la liga perdón es que no le presionen tener la pelota para que el rival no le afecte ese es un buen punto pero vea que le hace daño también igual le pasa a Zapriza y yo creo que hoy Cartaginés si Cartaginés queda esperando un poco el juego la liga se lo va a comer o sea verdad desde el punto de vista futbolístico me parece que tiene Cartaginés que presionar a la liga o sea Cartaginés tiene que atacar a la liga tiene que hacerle presión alta y tratar de encontrar un gol para empezar a acomodar el partido digamos dentro de la perspectiva del juego que uno ve en este partido entre la liga deportiva Balagones y el equipo del Cartaginés Santos recordar entonces que la liga con el famoso 4-3-3 que le gusta Carevic una línea de 4 atrás donde el lateral derecho hoy es Jael el lateral izquierdo es Ian Lawrence los centrales Alexis Gamboa con Pipo zona medular en donde va a estar Alex López Celso Borges y Aaron Suárez y los 3 de arriba Carlos Mora Joshua Navarro y Dorian Rodríguez así se para la liga hoy para este partido veo el reloj y dice 7 con 58 quiere decir que estamos a 8 minutos de que arranca el partido porque el cotejo arranca aquí en la liga a las 8 con 6 ahí llegaron los jugadores también ya del banquillo de la liga ahí vienen los del banquillo también del del Cartaginés y veremos esto Yacín ya hay una semifinal sembrada jugará el CAI contra Estelí esa es la semifinal 1 de Copa Centroamericana y la semifinal 2 será tica porque está Herediano sembrado y Herediano espera o a la liga o a Cartaginés que criterio tenés Yacín del CAI versus Estelí y de Herediano versus ya sea la liga o Cartaginés porque serán las semifinales de esta copa durísimas las dos o sea durísimas muy parejas esa del CAI contra el equipo de Estelí va a estar brava brava dos buenos equipos de verdad muy buenos equipos que por cierto ya el CAI le había ganado el equipo de Estelí 3 a 1 creo que era el único partido que había perdido el Estelí en esa fase pero bien un juegazo van a tener y ese Herediano la liga te digo sinceramente pronóstico reservado o Herediano Cartaginés me refiero me fue la finta hay que esperar este partido y recordar que el que pierda hoy o sea el que queda eliminado hoy ya sea la liga o Cartaginés se va a enfrentar a los cremas del Comunicaciones un repechaje ida y vuelta para ver quien pasa a la CONCACHAMPIONS igual bastante bravo ese Comunicaciones ayer de Estuva que fue el 93 cuando hizo el 2-2 de Estuva estuvo muy poquito el 2-2 lo hizo por ahí del 76 es decir estuvo a 15 minutos aproximadamente de poder clasificar de clasificar y dejar fuera el Herediano bueno todo listo que bien la gente un aplauso para la gente de verdad increíble se vino un aguacero impresionante la gente destacó esas capitas que apenas y lo que hacen es como no sentir que el todo estás empapado pero bueno ahí está la gente increíble altruista la gente ahí sobre todo popular evidentemente que son los que se están mojando en este estadio todo preparado bien los equipos a la cancha don Anthony Porra reporta en cancha Telecable Telecable somos pura fibra óptica simétrica Telecable con la T de Ticos ahí vienen los equipos al terreno de juego la liga con su uniforme estelar el rojinegro el hombre que viene de primero representante de Calle Falla de Desamparados Giancarlo el Pipo González el gran capitán que tiene la liga liga y ahí viene también el cartaginés al terreno de juego Luis equipos en la cancha porque el reloj marca 8 con 1 a 5 minutos de que arranque el cuarto de final Luis en Colombia como país en sintonía encabezado por Alan Guevara el jugador del cartaginés camisa en color gris pantoneta blanca y medio blanca es el uniforme del cartaginés el tradicional de la liga como ya lo describió Anthony y el cartaginés hace uso de su tercer uniforme yo no me voy a meter con el uniforme está bonito pero que paso con el blanco y azul tradicional el blanco y azul que supuestamente es el segundo verdad porque cual es el primero el azul el azul azul bueno no sé a mi me gusta ver el cartaginés lo digo con todo respeto me gusta verlo con el uniforme tradicional ahora recuerdo somos dos por un tema de todo esto de mercadeo y demás utilizan el alternativo mucho incluso por ejemplo en saprisa pasa que usan mucho el negro también ahora cartaginés con este pero bueno lo cierto del caso es que Luis también ahí viene Pablo César Guanchot me gusta mucho algo el reconocimiento del público para uno de los máximos íconos que tiene el fútbol tico aquí la gente de la liga aplaudiéndole a Pablo César no y hay algo que en las conferencias de prensa él no pierde la cordura verdad él siempre habla y responde bien y habla muy bien de los rivales entonces el escenario donde llega Pablo es bien recibido esto hay que decirlo esto es un momento telecable esto si es un momento telecable porque le voy a decir pavas a Pablo elegantísimo con traje solo le faltó corbata pero él no usa corbata normalmente pasa y la gente se levantó y empezó a aplaudirle y él se volvió con un gesto de respuesta como tiene que ser y saludó al público esto es un momento telecable esto es lo que queremos ver no las xenofobias y los actos de racismo de muchas veces que lamentablemente están haciendo que la gente no quiere los estadios y nos preguntamos es por eso este momento es un momento telecable humano de respeto de consideración al ser humano a la persona que es lo que tenemos que hacer en el fútbol porque el fútbol tiene que ser una vitrina de cosas buenas y no malas que gran momento telecable acabamos de vivir cuando el público de la liga le aplaudió a Pablo Sácer y así tiene que respetar la gente en los estadios Anthony y te digo una cosa Yacín la vez anterior que vino Wanchop aquí el liguismo también le aplaudió muy bien por eso no es la primera vez que lo hacen hay como una especie de respeto por todo lo que significó Yacín estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol centroamericano ese es Wanchop y ahora bueno vive su carrera como entrenador y repetimos muy bien la gente de la liga aquí me refiero a la afición de la liga aplaudiéndole respetando a Pablo César se hizo la rifa entre los capitanes Kuzuko el hombre de Pasotempisque Allen Guevara con Giancarlo el Pipo González Callefallo de Desamparados presente se hizo la rifa y la ganó Pipo para los que creen en eso el primero la ganó el hombre Rojinegro señor Yacín Quesada Araya aquí en Colombia y con un país en sintonía las líneas que visten de verde con gris van a ir a revisar los marcos Luis algún otro detalle reporte en cancha a nombre de Telecable porque somos pura fibra óptica simétrica con T de Ticos poco aficionado el cartaginés muy poquito ahí estábamos viendo la mayoría por supuesto de la liga deportiva lagolense hay un sector allá muy creo que es el sector que es el oeste que es el vamos a ver si el suroeste hay un poquito de aficionados del cartaginés cartaginés que va a defender el terreno del sur al norte y la liga norte a sur en la ubicación reporte en cancha Telecable el balón en el centro de la cancha señor Yacín que se dará ya aquí en Colombia y con un país en sintonía atención oyentes para que lo disfruten como nosotros lo hacemos aquí está un maestro de relato en Costa Rica histórica voz de relato costarricense y qué bueno qué bueno porque aquí en Colombia tenemos a Marvin Centeno qué bueno qué bueno nada Marvin Centeno por Colombia la mundialista nada Marvin Centeno cántame un gol Sapo Malmeyra atención mucha atención audiencia Colombia todo listo todo preparado en el estadio Alejandro para el asunto pita el árbitro se inició se inició se inició arrancó el juego como testigo fiel en el arranque una llovinita aquí en las inmediaciones de este sector de la ciudad de la escuela arrancó el juego y va a Cartaginés por la banda izquierda servicio abrió para Aubrey David el duelo se viene por la banda derecha se viene Carlito Mora se viene también Aubrey David servicio entregaron para Giancarlo González que se le para su guardabeta y viene saliendo poco a poco el equipo de Liga Deportiva la Jolense con trazo largo que va a recortar bien vete pierna trasmarcando que viene espirio se entregó por la banda izquierda cierra y votó el cuadro maludo Juan Calzo que le manda te saludo te abrazo aquí en Colombia Buenas noches mi querido Marvin Centeno y Café Rey directo puro el café que no puede faltar en la mesa de los Ticos Café Rey la bebida de los Ticos internet de 150 megas más Paramount Plus tu boleta al paraíso del fútbol gritemos Ticol juntos experimentamos la Premier League en su máxima expresión no esperes más llama ahora 800-884-46 Tigo donde vive el fútbol si señor y va la carga otra vez el cuadro de la liga por la banda derecha empató Palmeiras empató Palmeiras en el minuto 70 nos dice Luis Quiroz en el reporte Colombia se revisa mientras tanto que va a recortar una marca atrás por parte del cuadro maludo aparece Alexi Gamboa se levanta abrió por la banda izquierda deje bien entreca para Lorenz rompe con pato tres cuerdos me encanta estar y bicho bueno para que vaya inmediatamente Johnson a barro falta Díaz Lorenz y se cobra el tiro libre la fuerte saliva a favor del cuadro Cartagena y si en tu cuerpo se alinea el dolor la inflamación sacada de juego con Alif que alivia también desinflama Alif es Bayer y si es Bayer es bueno si señor esto si que es una noticia Tigo si eso hubiera terminado en gol la culpa es del guardameta Kevin Briceño hizo un saque malísimo Celso la ganó y vino la jugada pro perfecta y vanaron el equipo de la liga para terminar con una gran alternativa viene Suárez Aaron para el tiro de esquina Marvin y va a cobrar por punta izquierda el cuadro a la cual en dos minutos de juego del tiempo 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 motosón de calidad de otro nivel intentó rebate Celso reclaman una falta en el área recoge Aaron Suárez entrega atrás servicio Boralic López endereza rápidamente para Carlos Boracá que se ha repetido como un volante rebato rechazó la parte defensiva Brumosa y va a repeler Buenamarca atrás elevando la parte defensiva el clave López para el perro atrasa control del guardabeta Moreira la liga sale servicio largo Alexander López levanta por la banda derecha pegadito la banda levanta el juego rápidamente hasta el frente el jugador Salso Borges recorta Cartaginés hay bandera del línea indica que por punta izquierda está adelantado y el veleja del equipo Cartaginés Antoni Porras Antoni Porras aquí está la información en Colombia reporta en cancha Telecable en Telecable somos pura fibra óptica simétrica pero bien Drew Fischer el árbitro central que arranca cerquita la jugada ojo Marvín si señor va a la carga el cuadro en el segundo para Donin Rodríguez Guapea con la marca de un rival Sierra repeliendo perfectamente que en el cerro le da salida al Che Pequiroso otra vez con Quernet no mira mal Siria en contra regaló la iniciativa corta bien atrás Moreira y en fría para el equipo a la cual Lense Tío Pelón si señor sigue tomando probar el nuevo ahorro 99% biotorro favorito 99% gran entero ahora también con los beneficios de biolibra de pesticidas y por cierto consarricense encontrar los principales puntos de venta del país Tío Pelón 60 la primera parte casi 5 tiempo votos son de calidad de otro nivel igual carga por la banda izquierda el cuadro cartaginés sin embargo aparece marcando por la banda Sierra ya el meteo pierde el cuadro manudo y votaron al costado Luis Echavarría recalve una noticia antigo la noticia antigo bueno que no hay en esa acción ninguna decisión del árbitro central una jugada común y corriente la pelota va al saque lateral se reanuda el juego es una noticia antigo marvin si señor noticia antigo se cobra lateral a favor del cuadro de la liga cobra por la banda derecha ya el entregó para el cartacho lópez en vez de marcel se domina bien derecha del círculo establece comunicación atrás para el capitán de Giancarlo González en vez de la salida para el portero de Moreira de amarillo total el guardameta como es característico en él defendiendo el marco norte del equipo manudo en este arranque vertiginoso que propuso el cuadro manudo porque aguantó perfectamente el conjunto brumoso servicio por la banda izquierda endereza rápidamente en su propio territorio el equipo manudo aparece rápidamente Alexander López el partido momento de control la liga tiene evidentemente más criterio en el manejo de la pelota tiene más posesión de la misma todavía realmente a excepción de la jugada anterior del error de Briseño en la salida lo demás ha sido un partido mucho en medio campo se juega un bloque muy muy estrecho ojo Anthony están jugando en 35 40 metros se estrecha mucho la cancha lo que implica que hay poco espacio para jugar aquí el tema cuando el partido está así es quien se aviva y quien toma una buena decisión en un criterio individual en un chispazo de alguien en una jugada individual Cartaguinés está en un bloque muy sólido marcando de momento bien la liga deportiva la golese también por lo tanto entonces no hemos tenido mucha profundidad en el juego pero te digo para efectos del tema la liga pareciera que es el equipo que inclina mala balanza a su favor y Cartaguinés que es el obligado muy muy obligado tres goles de obligación para decirlo con claridad todavía no encuentra ni siquiera acercarse con claridad al marco del guardameta Moreira si tienen mal la pelota la liga pero le cuesta profundizar bueno el bloque defensivo del Cartaguinés Marvin comentario a nombre del rey selecto es mi campeón la pelota la pelota de los chicos y va a la carga el pobre marco por la banda derecha aparece rápidamente viva el carro Moro luego Yoso Navarro le mando entrego para Lecón de López se acerca la bella luna Lecándar prolonca por la banda izquierda enorme espace para el lor le manda Marcos con un reparto ¡GOL! 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 ¡Cómo! ¡Cómo Alexander López! ¡Qué atrecho! ¡Le pagó! A esa media volea el balón que venía levantando del piso. El rebote de cabeza de Kevin Espinosa la tomó en media volea. Desde fuera del área la prendió y la metió en el ángulo. Remate de balón. Jugador pro gol enorme al Kasselzer. Y el marcador dice arriba a la liga en ocho minutos. Los tiempos, Matosonda, el comentario a nombre del rey selecto. La bebida de todos los chicos. La capacidad de la liga de doblegar a rivales a partir de la buena toma de decisiones. La liga tiene un equipo serio, fuerte, consolidado. Aarón y sus movimientos. Joshua Navarro que ayuda. A veces se mete incluso detrás como un 10. Y deja a Aarón que se vaya a un extremo para que haga categoría individual. Y luego bien metido Dorian Rodríguez que saca marca. Y en esta ocasión la acción que hace de bote pronto no es fácil. Técnicamente hay que tener calidad. Para meterle ese remate a Tiopelón nos hace más chicos que hace Alex López. Simplemente espectacular. Y la pone en el ángulo. Es un remate cualquiera. Es un remate con categoría técnica. Con gran equilibrio de su cuerpo. Y con gran decisión. Y ahora sí, Anthony, esto se le pone inmensa. Pero inmensa, inmensa. Como cuando intenta Warner Rojas subir el Everest. Pues más o menos así esto pareciera para el equipo cartaginés. Porque la liga juega mejor. Y es más. Y ya está ganando 1 a 0. En el comentario, Anthony Capacito. Sí señor, el selecto puro, la bebida de los ticos. Incluso te doy la estadística. Nombre de Teiza. El futuro de tu empresa. Un clic. Se resume así. Cartaginés necesita 3 goles para llevarlo a penales. Esto. O si no, Cartaginés necesita 4 goles. A ver qué chance hay entonces de poder imponerse. Pero está muy complicado. La liga abrió la lata. Y con gol de Alex López. Ya la liga le gana al cartaginés. Señor Luis Echavarría. Comentario a nombre del Rey. La bebida de los ticos. Virtú de la liga. Presiona y hace la anotación al Cacelcer. Pero no llegó López. Hay un gran espacio después del rebote. López no llega a afrontar a Alex López. Estamos hablando del jugador del cartaginés. Y así, lo que hablamos del espacio. Martínez se queda mucho en la línea defensiva. López no llega a achicarle al Catracho. Que tiene toda la oportunidad de hacer su remate. Y ahí está la primera anotación. Comentario a nombre del Cafecito Rey. Café Rey. La bebida de los ticos. La bebida de los ticos. A la carga el cuadro brumoso. Alejandro la llegaba en zona media. Se revisó de Kevin Espinosa. Abrió por la derecha. Se revisó largo. Que va a meter el cuadro brumoso. Endereza para el Chepe. Quiroz. Quiroz regresa para Espinosa. Endereza en zona media. Aparece rápidamente transitando el cuadro. Cartaginés con Douglas López. Abre luego para Guevara. Guevara ligeramente atrasa el servicio. Para que irrumpa rápidamente. Que de Cerdas toca mal. Corta el cuadro manudo. Aparece por la banda izquierda primeramente. Doria no fue. Joshua Navarro cruza luego para Alexander López. Los costados. Suárez prolongando cortito. Tres cuartos de campos. Se corta derecho. Juega la liga. Toca. Teja. Endereza. Sírime. Y abre a ratasuelos. Siempre a todos sus servicios. Endereza rápidamente a Alexander López por la banda derecha. Entregó rápidamente para Celso. Se ha respuesta por el paráneo a la banda derecha. La liga maneja el partido. Manda en el juego. Cartaginés pareciera no tener de momento argumentos. Como para poner en problemas al equipo manudo. Que es más. Y luego del primer gol. Ahí va la liga otra vez. Va frente. Sí señor. Un rebate de larga distancia de Carlos Mora. Malóca de Díaz. Robado Joshua Navarro. Pero un frío espectacular. Dante. El rebate. Yacintio Pelota. El portero Kevin Briceño. Bueno y ahora. Ahora el tema es. Cómo va a tomar Cartaginés el partido. O sea es que tampoco Cartaginés se puede ir a frente. De manera locada. Porque lo van a golear. O sea si Cartaginés se va mucho al frente. Va a dar mucho espacio. Y la liga lo va a aprovechar. Ojo va Cartaginés al frente Marvin. Arranca. Arranca. Y el Benagas era para mucho más. Se bueno le envió en la búsqueda. Le ha llegado el rebate de Tupelón. El desvío de defensa por parte del pueblo. Manudo para votar en punta derecha. El tiro. Tiro a esquina. A favor del equipo del Cartaginés. Que van a ganar esos 12 minutos de juego. Tiempo. Motosón de calidad. Y se va a cobrar por punta derecha. El tiro de esquina. A favor del equipo. Cartaginés que busca el gol. Alcacel. Terce del empate. Le manda el servicio. Balón arriba. Le manda el robo. Alcacel. Le manda de Dios. Con la coronilla. Precisamente intentando el rebate a Marco. Y repele marca. Bien por la banda derecha. Ya el López termina votando. Cartaginés. Al saca de bondas. Saque el lateral. Elegit tranquilidad con la conexión a través de fibra óptica simétrica. Elegita el cable. Pasaste ya 40 a 80 a 4 mil. En snacke a Laika Pro con esos platanitos. Desde que abrí la bolsa no puedes parar. Siempre fresco del campo a tu mesa. Arrancó manejando la llegada al conjunto. Baludo servicio de Aarón Suárez. Endereza lejera 20 atrás. Establece comunicación para Celso. Cambiado lejera 20 como lateral de la banda izquierda. Se mete como central también Celso. Entregó por la banda derecha para González. Deja con Celso. Maneja la salida. Establece comunicación por la banda izquierda. Entrega ese balón. Estaba otra vez el servicio para Camboa. Entrega hacia el círculo. Pase bueno para Suárez. Encuentra el gol. Allá es la apertura para Carlos. Comora toca el centro. Pase a la parte. Corta bien a la derecha del punto. Depende el cuadro cartaginés de Carambola. Botoyaela al saco de meta para el cuadro. Brumoso. No hay duda. La liga juega con mucha propiedad. Y ahora va a obligar en alguna medida a cartaginés a dejar más espacio. La clave de esta historia está en que creo que la liga es ambicioso. Un equipo grande hace eso. Un equipo con jerarquía. O sea, se sabe que está muy superior que el rival. Pero quiere ganarlo y quiere buscar los goles. Vamos a ver si responde cartaginés. Porque de momento no ha tenido una sola alternativa para gol. Aunque lo intenta Ojo Marvin. Ahora sí llegó en serio el cuadro. Tiene cartaginés arriba a Jekyll Venegas. O sea, de verdad. El jugador que se aproxima constantemente a generar peligro. Uno contra uno. Se llama Jekyll Venegas. Pero está muy solo. Ahora lo acompaña un poco Marcel. Pero igual le faltan más elementos ofensivos a Cartaginés. Es rápido, escurridizo. Y siempre tiene variables en ofensiva. Jekyll Venegas. Pero lo cierto del caso, insisto. La liga tiene la pelota. La liga gana el partido. La liga ganó la ida. La liga está ganando la vuelta. La serie la maneja por doquier el equipo de Carevic. Luis, comentario. A nombre de Rey. La bebida de los ticos. Jekyll es un jugador que puede jugar en ambos perfiles. Cartaginés cuando ataca tiene elementos. Inclusive en la banca tiene elementos. Lo que pasa es que está muy trabado. Juega muy a defenderse o controlar al rival. Y no lo ha hecho sin toda la serie. Y debería jugar más en la ofensiva. Comentario. A nombre de Cafecito Rey. Café Rey. La bebida de los ticos. Sí, señor. La bebida de los ticos. Corta bien por la banda izquierda. El cuadro cartaginés. Y entregar un atraso al relevo. Para el guardameta briseño. Que establece comunicaciones en zona media. Corta cartaginés. Servicio suelto. Aparece rápidamente. Querecerda promete la acción. Domina aguanta ligeramente la marca. Y establece comunicación con Marcel. Domina el cubano. Entrega mal. Lo presiona. Lo marca. Lo cierra atrás. Alexia Gamboa. Retoma el cuadro cartaginés. Delante del ciclo. Ligeramente la izquierda. Entregó servicio al frente. El jugador querecerda. Relevo por la banda izquierda. Entregó para Auritavis. La retorna marca de Yael. Mete al centro. El jugador promoso. Yael aguanta. Mete al cuerpo. Y votó la liga en punta izquierda. El tiro. Tiro de esquina. A favor del conjunto cartaginés. Que no se acrieta. Sino que va al frente. Lucha. Guerrera. Busca el gol del empate. Servicio. El jugador. El jugador. El jugador. Carlos. Tiro de opciones. Tiro de opciones. Tiro de opciones. Cambia por la banda brecha. Llegó ya. Él vende al centro. Le pegó. Cafecito rey selecto puro. Café rey. La bebida de los ticos. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos. Y Tío Pelón sigue innovando. Probando. Arrón 99%. Bio. Torro favorito. 99%. Gran entero. Ahora también con los beneficios de Bio. Libre de pesticidas. 100% costales. Se encuentra en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón nos hace masticos. Marvin Centeno. Arranca el cuadro Cartaginés. Marcabor. Marcabor Colombia. Arriba la liga. Está ganándolo por cero en esta primera parte en el estadio. Maurera Soto. 18 de juego. Balón que queda suelto. El balón que va a retomar el cuadro Cartaginés. Derecha del círculo. Arrate solo. Aparece rápidamente entonces el jugador que en el cerro. Abre por la banda izquierda. Buen servicio para que vaya la carga moviéndolo. Se alivia por la banda izquierda. Aubrey Davis. Pegadito la banda izquierda. Cierra la fuerza. Entraga para la carga. Endereza atrás. Servicio en zona media. Christian Martínez reaparece en el libreto. Abrió por punta derecha. Juega Cartaginés. La liga espera. La liga marca atrás en bloque. Endereza para que va la carga. Intentando reducir la marca de un rival. Aguanta y le va a pegar arriba. Espectacular. Repate. Boló, 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 boló. De manera. Magistral el guardabeta. Lelei Moreira. Dos manos. Y Botoya sin empunda izquierda. El tiro. Tiro de esquina. Bueno, lo está intentando Cartaginés. De repente le falta un poco más de claridad. Pero esta es muy buena. Bien Moreira. Muy atento a la acción. Cartaginés lo está intentando. Le falta el elemento, digamos, de la decisión final, Marvin. Un poquito de calma. Pensar lo mejor para tomar la decisión correcta. Viene el tiro de esquina. Arriba se cobra el tiro de esquina. La paso totalmente. El jugador del cuadro hermoso es una copa. Se balona. Junta y se pierda el sacramenta a favor del equipo. A la Juelense. Internet, 150 megas, Panamon Plus. Tu boleto al paraíso del fútbol. Gritemos TIGOL. Juntos experimentamos la Premier League en su máxima expresión. No espere más. Llame ya a 800-884-46. TIGOL, ¿Dónde vive el fútbol? Y si lo que pita la virtud de provoca acidez, torre, esto mal que hace el cera. Alivia rápido acidez, agrura, sin digestión, dolor de cabeza. Es bañer, y si es bañer, es bueno. ¡Sí, señorías, bueno! Mientras tanto, el balón por la banda derecha para que juegue el equipo Cartaginese. Nadie nos puede decir qué ave es la que estamos viendo sobre el techo de la galadería norte. Vagón arriba, recortó la liga, votó el posado, voy con Anthony Porras. Aquí es Anthony Porras, el reporto en cancha de Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica simétrica. Mientras está pasando todo eso en la cancha, aquí hay un poquito de molestias y de problemas. Es que los aficionados de la barra del Cartaginés los han colocado aquí en un lugar donde tiene muy cerca también aficionados a la Liga Deportiva La Juelense. Ahí se dijeron de todo, no ha pasado a más, pero bueno, es que es un tema de medida de seguridad aquí en el Morera Soto. Señor Marvin Centeno, la noticia Marvin a nombre de Tigo. ¡Sí, señor noticia Tigo! Veintiuno de juego en la primera parte en el tiempo. Boto Sonda, Calibero, Toribet. Y arriba ese balón por la zona defensiva central. Arranca el Pipo González, abrió por allá él. Rompe por Carlos Mora, les decía Yeshina. Ahí está el duelo. Carlos Mora contra Aubrey. Dos jugadores de alta calidad, posiblemente de lo mejor que tiene cada uno de los equipos. De momento Mora ya les ha comentado que es una acción, pero no terminó en gol. Y Aubrey es muy ofensivo. Y obviamente Cartaginés eso es lo que requiere. Va al frente Cartaginés, señor Marvin. Arranca el cuadro. Cartaginés, servicio al centro. ¿Quién llegó? Endereza Marcel, servicio al costado. Lo viene a recabar, a sacar la marca. Buscaba el remate. Lo repelieron, recortaron atrás los de la liga. Cerraron filas. El Pipo González llegaba a centro. Alexander López. Y hay un balón que pegó en la mano de un jugador del cuadro. Brumoso y falta libre que está Luis Echavarría con el reporte en cancha de Telecable. Sí, reporte en cancha de Telecable, solo pura fibra óptica simétrica con T de Ticos. Y un avance interesante el Cartaginés. Le da la mano al jugador Brumoso. Y ahí lo lamenta Pablo César Guancho porque prestaba para más. Se prestaba para más la acción del Cartaginés. Reporte en cancha Marvin a nombre de Telecable. Sí, señor. Hay salida para el equipo de la liga por la banda derecha. La Palmeiras y Boca uno a uno. Final ya del segundo tiempo. Creo que se van a penales, director. Correcto. Van a tirar penales. En Argentina quedó empate. En Brasil quedó empate. Y vamos a ver qué tal Chiquito Romero, el gran portero penalero que tiene Boca, allá definiendo en Brasil. Marvin, esto es noticia. Se busca finalista de la Libertadores. Noticia a nombre de Tigo. Información Colombia recordó mal el jefe Kiros y votó. Votó Cartaginés en punta izquierda al tiro. Tiro de esquina a favor del cuadro manudo. Son 23, se viene el cobro. ¿Quién va a llegar a Alexander López? También a Luzo Argyacine al cobro del tiro de esquina. Se lo toman con calma. Tienen que hacerlo así porque tampoco están urgidos. Van ganando 1 a 0. La serie va 4 a 1. En este momento la serie entre la Liga Deportiva La Vence y Cartaginés. Y se lo toman con calma. El partido ha entrado en un intento de Cartaginés, pero que no le alcanza todavía para llegar al gol. Y la Liga se ha tomado el partido con un poco más de calma. De hecho ha bajado la revolución. Viene el tiro de esquina a Mardín. Sí, señor. Servicio que entregaron para Alexander López. Viene Carlos Mórez. Hay un rebate. Sacó la bazooka. Arriba, arriba, arriba. El rebate de pelón del cuadro. A la cuarenta que se pierde el saque de puerrrrrta. El lugar para disfrutar de diferentes ambientes de chalets. Barrio, restaurante, música, envío, pantalla gigante de televisión para disfrutar de los mejores partidos. Apremarqueo, seguridad permanente, el chalet en el bol del dorado en Guadalupe. Y elegir internet de figura óptica con lo mejor. Velocidad fácil con telecable. Contratada desde 30 megabytes por sólo 26.900. Pasaste ya 40, 80, 4 mil. Sí, señor, les cuento, son 24. Perdió el control del piso. Y aparece Kevin Espinoza, guapando, corta y tilde. Pero no toca el regreso. El toque de borde a comentar el nombre del rey y chalet. Qué difícil es parar a Carlos Mórez. Cuando ha embalado, él tiene mucha potencia. Le faltó un poquito de calidad al final. Y yo creo que ya llegó desgastado. Ojo, ¿qué pasó ahí? Ojo, que no se entiende. Cuando recortó la liga, el guardameta estaba muy atrás. Se aguantó Moreira. Le llegó J.K. El Benes, quien es muy rápido. Y cuando Moreira reaccionó, llegó al borde del aeroperto. Tocó ese balón fuera de la misma. Ahí va, tarjeta amarilla, reporta en cancha, compañero. Sí, señor, es para Leonel Moreira. El portero de la liga deportiva lajuelense. No lo perdonan y le muestran la tarjeta amarilla. Pero, Yacín, una desatención por parte de la saga de la liga. Prácticamente dejó ahí una oportunidad de gol al cartanginés. Leo Moreira tuvo que salir a salvar los muebles. Y le sacan tarjeta amarilla. Llama, Yacín, en la noticia, a nombre de Figo. Bueno, evidentemente hubo una desconcentración. ¿Quién es el que le pasó a la pelota a Moreira? Laurence, el lateral izquierdo. Y a Laurence. Bueno, obviamente tiene que tocar la pelota porque si no se la va a dar a J.K. Me refiero a Moreira. Moreira hizo lo que tenía que hacer, pero quien lo sacrifica, Sian. Bien el tiro libre a Marvin Ojo. Peligroso. Esto puede ser para cartanginés. Y se va a cobrar dentro del área. Se balona. Cortito el servicio. Arriba el remate. Y les cuento, Yacín, los dos primeros remates del punto de penalty, lo taparon los porteros de Corinthians, el vivero y el chiquito Romero, el segundo. O sea, están uno a uno. Eh, perdón, están. Cero a cero. Están cero a cero. Te digo, uno a uno en fallar. Ah, bueno. Para el Figo, para no quedar mal. Ahí lo hiciste bien. Para no quedar mal. ¿Qué pasó, gol? Ahora sí. Gol. La gente aquí está entusiasmadísima viendo aquí hay más de uno que es de Boca. Sí, es que lo que pasa también es que incluso en los televisores aquí cerca del sector de Palco, no tienen el partido de la Liga Cartaginés. O sea, tienen el partido de Palmeiras-Boca. Que no lo están dando. Sí, bueno, entonces la gente, la gente lo está, está muy atento a la Copa Libertadores. Bueno, Marvin, ¿qué está ganando la Liga? Uno a cero. ¿Qué te pareció ese remate de Cerdas? Sí. ¿Alocado por completo? Sí, 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 por completo. Estaba para más. Bueno, señor Ugalde, es el comentario. Juanca, a nombre del Rey Selecto. La bebida. Cajé Rey, la bebida de los ticos. Sí, señor. ¿Sabías que las yuquitas provienen de manos de nuestros agricultores a tu mesa? Por ejemplo, los productos siempre están fresquitos, crujientes, probados de diferentes sabores. De platanitos pro, libres de gluten, fuente de fibra. Esnaquea Laica Pro. Sí, señor. Tapado. Bueno, y estamos en Colombia, mi querido Marvin Centeno. Sí, señor. Volvió a tapar el chiquito. Cuesta arriba para Corinthian. Boca, boca, boca. Podría estar en la pina. Servicio por el balón de derecha de Cartagena. Mientras tanto, por la carga, está perdiendo uno por cero. Cartagena frente a Liga Deportiva. La cuerencia es el gol de Alexander López. Ovi David recibe un balón por el costado izquierdo. Se mete al pasillo. Hace una finta. Va para atrás. Entra que el servicio para Arlen Guevara, que va a levantar a barco. Lo busca Marcela arriba. Corta espectacularmente. Primero atrás. Cerraba Ovi David. Hace lo propio también. Entonces, Gamboa complementa. Recortando. Acción seguida. Tres recortes arriba de la cabeza. Yankerro González entregó por la banda derecha. Servicio para que llegara rápida. Debe de cuidado a Yosha Navarra. Entregó para Alex López. Le sale un buen paso para Yosha. Va por la banda derecha. Va a retar la barca. Le se va a adiando. Suárez teje atrás. Le queda López. Borde del área. Sector derecho. Domina bien Alexander. Sirve entre dos. El teje teje va para Celso. Otra vez para allá. El cruce entre dos. Llegó casi a la media luna. Tiró. 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 Remate. Tio Pelón. Jugaba a probo el cuadro manudo. Yacín que soba a Yael. Pero a las manos del guardameta. El Cartagena. Después del gol. Realmente la liga no había tenido una alternativa clara para gol. Bien por Yael. Bien por la acción de Alex López. Que es el que saca las marcas. Y Yosha Navarro. Que ya se cambió de perfil con Mora. Eso es lo que hacen a veces. Digamos. A Mora lo pusieron en perfil izquierdo. Que es su pierna contrario. Pero lo ponen para que haya diagonales. Y ponen a Yosha Navarro. Lo pusieron ahora en perfil derecho. La liga vuelve a tomar la pelota. Vuelve a apoderarse del balón. Y de esta manera empieza a intentar la acción de juego. El partido cayó en un momento de un control de Cartagena. Que llegó. Pero cuando un equipo lo intenta. Y no lo logra. Pierde confianza. Y ahora la liga retomó. Hemos tenido altos y bajos en el partido. De hecho hubo un instante donde la gente estaba más preocupada. Por lo que estaba pasando con el Boca. ¿Sí? Que con lo que estaba pasando en el partido. Porque cayó como en un letargo. No pasaba nada en el partido. Y lo digo en serio. Porque aquí estamos cerca de la gente. Viene el tiro libre. Marvin para la liga deportiva La Gualense. Y se va a cobrar por punta izquierda. 0-3-0-1. Y café rey selecto puro. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos. Café rey. La bebida de los ticos. Atención que son 30 minutos de juego en esta primera parte. En el tiempo, en el tiempo, Colombia. Hay falta a favor del equipo. ¿Qué pasa? Hay Antony Porras. El reporte en canta. En Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica simétrica. Bajaron Alexis Gamboa. Ahí en la pierna izquierda. Al central de la liga deportiva La Gualense. Pero ya se recupera. Y no va a tener ningún problema. Señor Ugalde. Juanca está ganando la liga. La 1-0. Con esto tendríamos de semifinal 2 de Copa Centroamericana. Herediano contra la liga. Tremendo duelo. Ah, qué bravo. Señor Ugalde. La noticia a nombre de Tigo. Tigo donde vive el fútbol. Internet de 150 megas más para un plus. Tu boleta al paraíso del fútbol. Gritemos Tigo juntos. Experimentemos la Premier League. En su máxima expresión. No esperes más. Llama ahora a 800-884-46. Tigo donde vive el fútbol. En el Particle podrás encontrar los mejores eventos de entretenimiento del país. Tu aliado número uno para eventos de entretenimiento y deporte. En el Particle tu lugar favorito de entretenimiento. Atención 32 minutos. Y anota Boca. Anotó Boca, Antony Porra. Sí, señor. Oiga, la gente celebra en el Morera. Hay gol de Boca. En penales 4-2. Se acabó. Boca Junior. El equipo de Almirone. Se mete a la final. De la Copa Libertadores. Fluminense. Contraboca. La final. De la Copa Libertadores. De América. Qué clase de final se nos viene. Que por cierto se juega ahí mismo. También en Brasil. Pero entonces por eso. La gente celebró aquí en el Morera Soto. Porque vieron que Boca se mete a la final. La noticia a nombre de Tigo. Hoy con Luis Echavarría. Segura. Luis en Colombia. Todo país en sintonía. Estreta amarilla para Dorian Rodríguez. Tapando una salida de Albert David por el lado izquierdo. En la defensa del cuadro brumoso. Lo baja muy lejos de su área. El equipo de la Liga Deportiva de la Juelencia. Y Dorian Rodríguez se gana la tarjeta amarilla. Es noticia señor Centeno. A nombre de Tigo. Información Colombia. Dovina bien el cuadro. Cartagena. Marcel conduce. Entraga por la banda izquierda. Servicio para que va a recortar. Cortó bien atrás la abarcación de Obre. El jugador Ian Lórez. Muy bien que marca por la banda izquierda. Servicio para el cuadro. Cartagena que va a la carga otra vez. Le mandaron servicio en su media. Para que rápidamente vaya Douglas López. Dovina bien. Entra que le gervan de atrás. Establece comunicación para que vaya. Kevin Espinosa cambia por la banda izquierda. Para el jugador. Farbotsa Madian. Domina y entrega por el costado. Cartagena sirve. Servicio para Aubrey David. Sale bien. Yael soca el balón. López. Al final Joshua Navarro. Aubrey David aparece por la banda izquierda. Roba. Descarga Cartagena. Busca compañía. Dos. Lo cerca. En récord. Buenabarca de Yael. Y votó el cuadro. Manudo y a Sinal. Soca el lateral. Es que está solo. Realmente le coge a Stauri David. Y casi lo tuvo que hacer todo solo. La liga ahora juega el error de Cartagena. Lo aguanta un poco. Le da alternativa. Y luego desdobla. Como en esta ocasión. Va al frente de la liga. Marvinojo. Domina y va la carga. Joshua Navarro por Robando Bracha. La liga en la que se asoma en verso Servicio. Centradito. Callejón central del equipo. Manudo. Tres cuartos. Le cante. Entra con servicio para que domine. Primero Alexander López. Luego para Celso. Cambia para allá. Él por Robando Bracha. Cierra el juego. Atrás del círculo. En territorio. Manudo. Juega rabinamente. Giancarlo. Giancarlo por Longa. Entrega por el costado izquierdo. Para Alexander. Para el jugador. Colgaboa. Mete al frente de Legevora. Suérez. Solo con el gol. Solo. Solo el fuerte. El rebote. Solo el portero. Tiró. 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 Golazo. Gol. De Liga Deportiva. La Juelense. Gol. De Aron Suárez perdieron la barca. Un balón de rebote de Carambola. En la posición de volante. Sí, como el cuadro hermoso. Apareció solo entre los centrales. El talentoso Alon Suárez. Enfrentó. Tocó el costado izquierdo. Del guardamete. Y puso. El 2 por 0. En el marcador. 35 minutos de juego. El gol es Alcacenser. Y el comentario. Rey. Se leco. Aquí en Colombia Marvin. En el comentario. Rey. La bebida. Todos los ticos. Acaba de decir. No sé hace qué. Dos minutos. Que estaba jugando al error. La liga. Del equipo de Cartaginés. Cartaginés es solo el más obligado. Y aunque sí. Ha tenido más posesión de la pelota. Y lo ha intentado. Cuando llega el último corto de cancha. Es donde se terminan las ideas. Para el equipo del Cartaginés. Muy superior la liga. En cuanto a la lectura del juego. Al espacio que tiene que atacar. Ojo Marvin otra vez la liga. Otra vez va la carga. El cuadro venudo. Joshua Navarro esconde ese balón. Y aparece perfectamente. Va a recortar. En media cancha perfectamente. Allen Guevara. Y así. La liga empezó a medir al Cartaginés. Empezó a invitarlo a que jugara. ¿Para qué? Para encontrar espacio en desdoble. Y vean cómo en dos ocasiones con Mora. Y la otra con Joshua Navarro. Ya había encontrado camino. Y en esta vino el pase de Alec López. Largo. Para que Dorian peine la pelota. Y deje acomodado a Arón Suárez. Entre los dos centrales. Que por cierto. Salieron. Se dieron cuenta. El problema es. Que los dos salieron exactamente igual. Siempre tiene que haber uno detrás del otro. Sobre todo cuando tenés ahí a Arón. Que lo cambió la liga. Lo que hizo la liga. Fue que cambió. Y puso casi que a Arón. En medio de los centrales. Y puso a Joshua Navarro. A un costado. Y a Dorian lo bajó. Porque obviamente. Digamos Dorian. Ha empezado a tener más camino. Ofensivo a partir de la potencia que tiene. Pero la jugada de la liga es espectacular. La acción de Dorian. Que gana. Se sale de la zona. Gana con su cabezazo. Y deja a Arón. Que se metió entre los dos centrales. Y como anota extraordinariamente. Sin ninguna duda. Arón Suárez. Para rematar. Y poner el 2 a 0. Y ahora sí. Que hay que decir. Antony. Comentario. Cafecito Rey. Sí señor. El selecto puro. La bebida de los ticos. Muy superior a la liga. Ya el marcador global indica. Que esto va 5 a 1. Ya es una goleada. Es decir. Es una superioridad total de la liga. Da la sensación. De que cuando la liga. Mete tercera. Mete cuarta. Le puede meter un gol sin ningún problema. Al equipo del cartaginés. Viene la definición de Arón Suárez. Pasa un buen momento. Como volante moderno. Llegó a pisar a él el rival. Y la mandó a guardar. Yacín. Pongamos el dedo en la llaga. Sí le hace falta a Barahona. Este muchacho. Samadian. Samadian. Lamentablemente no le da. Para este nivel no le ha dado. Y no lo dio en el partido anterior. Luis. Y no le dan este partido. Y a William Quiroz. Que está en la banca. Bueno obviamente. ¿Y por qué está William Quiroz en la banca? Eso es una muy buena pregunta. Porque te digo. Sinceramente. El muchacho no. No. Le está costando. No lo va a matar. ¿Verdad? Porque no. Pero le está costando mucho la marca. Lo han desbordado completamente. Anthony. ¿Te parece? Sí. Totalmente de acuerdo. Hace falta Barahona. Que recordemos. No está. Por un error administrativo. El cartaginés. Que no lo incluyeron en la lista. Luis. La liga muy superior. Comentario en nombre de Rey. La bebida de los chicos. Una de las grandes deficiencias del cartaginés. En esta serie. Es su parte defensiva. Hacen el bloque. Hacen la zona. Pero no achican. No presionan al rival. Y la liga con muchos argumentos. Rompe constantemente esa línea. Y ahora. Se inventó una gran jugada. Que define. Aarón Suárez. Es el comentario en nombre de Café Rey. Cuando hay noticiativo. Calientan Diego Mesén. Y Jordan Smith. Señor Marvin Centeno. El comentario. Es el nombre de Café Rey. Café Rey. La bebida de los chicos. Arriba. Se cobró el tiro. Esquina por punta izquierda. A favor del cuadro. Carta Iglesias. Y rúbela. Con todo. Marcelo Hernández. Desvió de cabeza. Arriba. Arriba. Tío Pelón. Jugadón. Próper desviado. Juan Canzacremeta. A favor del equipo. La Juelense. Y recuerde por supuesto. Seguimos en Colombia. Sabes que los platanitos. Provienen de la mano de nuestros agricultores. A tu mesa. Por eso nuestros productos siempre están fresquitos. Crujientes. Probado los diferentes platanitos. Pro libre de gluten. Fuente de fibra. Esnaquea la ICA Pro. Y si el dolor de modelas. Está intenso. Que no puede disfrutar el juego. Aliviarlo con Alif. Max. Máximo. Poder de alivio. Otra vez va la carga. El cuadro. Manudo. Aparece el celso. Borges atiempando por la banda derecha. Endereza servicio para Don Suárez. Domina perfectamente. Y va al control del balón. El siguiente servicio por el costado. Entrega para Alex López. El catracho. Regresa luego para que vaya la carga. Giancarlo. Entrega cortito. Y sigue derecha del círculo. Más bien salida de la liga. Juega de norte a sur. El equipo. Manudo. Aparece en zona media rápidamente. Don Suárez. Oxigenando la media cancha. El tránsito para el Pipo. El Pipo González. Le manda para Joshua Navarro. Que ha sido. Que ha mostrado un gran fútbol. En esta primera parte. Se va a hacer. Solomina. Acarrea. Apertura. Lorenza con la barca. Le pega de tierra a derecha. Y tapó. 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 De altura. El rebate. Llopelón. Jugador enorme. Jugador enorme. Y el nombre mejor. El guardabés. En dos tiempos. Para enfriar. En su rebate. Comentario. Nombre de rey. La veía a todos los chicos. Vean cómo Cartaginés. Cartaginés se abrió. Porque obviamente está obligado a buscar el gol. Entonces cuando se abre. Ya perdiendo 2 a 0 aquí. Y en la serie. Está perdiendo ya. 5 a 1. 5 a 1. Está perdiendo la serie. El partido se abre. Y cuando se abre entonces. Celso Borges recupera la pelota. Otro error. En el manejo del equipo de Cartaginés. El servicio de Celso. Lo perfecto. Para que venga Ian Laures. Saca dos marcas. Y cuando un lateral. Termina con remate Marvin. Directo a Marco. Hay que aplaudirlo. Muy bien Ian Laures. Sacó dos marcas. Hizo diagonal. Hizo remate. Teopelón. Teopelón nos hace más ticos. Y el guardameta estaba bien ubicado. Pero. Hay que decirlo. Volvemos a lo mismo. La liga. Tiene. Tiene más recursos. La liga en la cancha. Tiene clarito el partido. Ante la obligación de Cartaginés. Que tampoco es que. Ojo. Ojo. Es que vamos a decir que Cartaginés. Se fue a lo loco. Cartaginés sigue teniendo temores. Sigue teniendo miedo. Y creo que el temor. Es exactamente. Que no quiere salir goleado de aquí. Y creo que le puede pasar. Porque le falta un gol para que haya goleada. Hay noticia. Noticia a ti Luis. Sí. Primera variante. Pablo César Juancho. Con el número 29. Sale Fervo Samadian. Jugador lateral. E ingresa con el número 2. Diego Mesén. Señor Royacín Quesada. Su comentario. El nombre rey de la variante. El cuadro grumoso. Y que podríamos decir que. Ya lo habíamos visto todos hace mucho rato. Y que a Pablo. Le costó tiempo. Y otro gol. Yo diría. Otro gol más. Para darse cuenta lo de Samadian. Lamentablemente. Ojo. No le vamos a achacar la culpa al muchacho. Vamos a decir. Que lamentablemente es parte de. Que no tapa nada. Que el muchacho lamentablemente no marcó bien. Que lo deportaron constantemente. Y que le costó muchísimo el partido. Y que está perdiendo. Y por eso. Mete la Mesén ahora. Ahora la pregunta es. ¿Por qué Guanchop salió con Samadiani? Buena pregunta. Y no con Mesén o William Quiroza. No sé. Hay que hacérsela la pregunta. A Pablo en la conferencia. Pero compañero. Lo peor es que Guanchop. No. Se ha dado cuenta. Que. Y como se llama Carlos Mora. Se corta por dentro. Como media punta. Ya tiene su nombre. Y luego llega por detrás también ya él. Es decir. Siempre atrás. Uno. No. Y también. Si Aarón Suárez. Llega a ser. Digamos. Superior a la numérica. También le salga la marca. Y son tres. Por eso le digo. También había un problema táctico. En la lectura de Pablo César. Samadiani es digamos. Víctima de. Un gran juego de la liga. En cuanto al control. Y como se mueven ahí. En frente de ataque. Y que creo que también el equipo. No lo respaldó. Porque no se ha visto bien. Cartaginés. Te digo una cosa. Da la sensación. Más bien les pregunto. Que si la liga quisiera apretar más. Más. Hace más goles. Si verdad. Si. Porque la línea defensiva. El cartaginés. Ha dejado muchas deficiencias. En toda la serie. Pero también arriba. O sea. Tampoco. O sea. Si. Para mí no ha competido el cartaginés en la serie. Me quedo con eso. No le pongo más. La liga ha sido inmensamente superior en el comentario. Marvin. Cafecito Rey. Sí señor. Cafe Rey. La bebida de los ticos. La bebida de los ticos. Son 43. Hay falta. Falta libre. Y se va a cobrar a favor del cuadro cartaginés. Por la banda derecha. Tres cuerdos de cancha. Un tiro libre. Juanquita. Yo aprovecho por supuesto en ese tiro libre. Por supuesto. Para disfrutar con Colombia. Elegir telecable. Disfrutar. Tranquilidad. Calidad. Servicio. Con la mejor conexión internet desde 30 vegas por 26.900. Pasate ya 40. 80. 4.000. Tío Pelón sigue en comando. Probalno. Arrón 99%. Bio. Otro arrón favorito. 99%. Gran entero. Ahora también con los beneficios de Bio Libre de Pesticidas. 100% costalicense. Encontrar los principales puntos de venta del país. Tío Pelón nos hace más rico. Sí señor. Para Douglas Cascante. El abrazo ahí en el puerto huerto. La gran perla del pacífico. Y para Chapito Molina. El abrazo cordial. Me invita a una curvina. Como esa que me mostró bien estimadísimo. Catedrático de la enseñanza. Precisamente culinaria. Servicio por la banda izquierda. Y va la carga. El equipo del cartaginense entregaron rápidamente para que juegue. Enderezando el tránsito. Una o dos veces del cuadro brumoso. Ahí rompe. Más bien Douglas López. Abre por la banda derecha el cuadro brumoso. Hace lo propio del Chepe Quirós. Y va sobre punta. Servicio atrás. Le manda rápidamente. Quiere cerrar. Entraga para el Chepe Quirós. Corta bien Douglas. Primero Lawrence. Hay banderas en línea. Cuando el árbitro nos indica. Atención. Mucha atención. Finaliza la primera parte. Concluye los primeros 45 minutos de juego. Con el marcador Columbia. Liga Deportiva. La Cuelense lleva dos. Cartaginense cero. Reporta en cancha Telecable. Telecable somos pura fibra óptica simétrica. Gracias maestro por el relato y la descripción del primer tiempo en Marvin Centeno. Hoy primero con el equipo visita. ¿Qué pasa con el cartaginés Luis en Colombia? Con un país en sintonía. Primero que el grupo de jugadores está en el centro de la cancha. Y dos que Pablo César Guanchot sale con sus asistentes hablando con manos en los bolsillos. Como diciendo ya la suerte está echada. Vamos a ver qué resuelve para la segunda etapa el equipo del cartaginés. Cuesta sumamente arriba. Y ahí sale el rostro a la distancia. Lo podemos observar de preocupación. Y sale con sus asistentes. No se queda ningún jugador brumoso calentando en la noticia antiguo. ¿Qué sucede en el bando rojinegro? Me imagino que otro semblante. Señor Antony Porras aquí en Colombia. Y con un país en sintonía. Pues sí Luis, evidentemente en la liga hay felicidad. Hay sonrisas. La gente está feliz. Porque la liga gana. Porque la liga gusta. Y porque la liga está encaminada a meterse a semifinales de la Copa Centroamericana. A los que están en sintonía de Colombia. La liga va ganando 2 a 0. Pero la liga media máquina. Ya venía sin explicarlo a fondo. Pero da la sensación de que si la liga apretara un poquito. Puede meter más goles sin ningún problema. Bien el equipo de Carevic hoy. Y el marcador global. Bueno aquí lo primero es por puntos. Es decir, la liga ganó en Cartago. Y la liga está ganando hoy también. 6 puntos está ganando en la serie. Pero si fuera meramente por los goles. 5 a 1 va esto. Una superioridad total de la liga en esta eliminatoria. Y aquí se van rumbo al camerino a escuchar al profesor Andrés Carevic. No hay protagonistas en la cancha. Todos se van a los camerinos. Y es el momento ideal para escuchar y que interprete a fondo el resultado y el partido. Aquí está nuestro comentarista estelar. Es Yacín Quesada Araya. Yacín te escuchamos en Colombia. Comentario a nombre de Rey. La bebida de todos los chicos. Vamos a ver. ¿Qué decirles? Decirles que lo que veo en Cartaginesia es impotencia. Versus el potencial que tiene el equipo de la Liga Deportiva La Jolense. No se ve por dónde. O sea, no hay forma. La superioridad de la Liga es tan marcada. Que la Liga incluso pareciera que ni siquiera se ha esforzado al máximo para encontrar este 2 a 0. Y lo decimos con el mayor respeto para Cartaginesia. Pero yo creo que lo que ha dicho Anthony es lo correcto. O sea, Cartaginesia no ha podido competir. No ha competido. Los últimos minutos del partido anterior, casi que la desesperada, fueron los más cercanos a un intento de competencia. Pero ya el partido estaba sentenciado. Luis Anthony, oyente de Colombia, queda claro lo siguiente. Queda claro que Cartaginesia tiene un problema serio. Cartaginesia es un equipo desequilibrado. Defensivamente es muy vulnerable. Sacaron a Samadian, pero es un equipo muy vulnerable. De verdad, ahora no estoy hablando solo sobre la defensa. Estoy hablando también, por ejemplo, yo no he visto a López recuperar pelotas. En la estadística TEISA, Terminales y Entregas Internacionales S.A., el futuro de su empresa. Yo pregunto, ¿cuántas veces, Luis, Anthony, hemos visto recuperar pelota a López Douglas y a Martínez? ¿Cuántas veces los hemos visto? No, pero ¿por qué te quedas ahí, Luis? No, porque estoy tratando de ver una radiografía. Yo no cuento muchas. No, no, es que no hay, no hay. Exactamente. O sea, ¿qué implica eso? Que el problema de Cartagines empieza ahí. Marvin hizo una explicación también de cómo prácticamente tripletearon al jugador Samadian, que es víctima de lo bueno de la Liga, pero en el error táctico también de Cartagines. Anthony, es que ¿cuánto tiene la pelota Cartagines también? Y cuando la tiene, ¿qué hace también? La Liga ha tenido muchísima claridad para poder desmembrar las opciones o los conductos. Mire, los técnicos hablan, digamos, de cuadrantes. Los entrenamientos se hacen, perdón, como cuadrantes. Sí, o sea, en las diferentes zonas de juego se trabajan en salida, en recuperación, en posicionamiento táctico-defensivo-ofensivo. Los técnicos trabajan así. Y uno mira, por ejemplo, a Cartagines, yo a Cartagines lo siento, lo voy a decir, más como jugando a un intento que a una realidad, a algo que le salga porque está trabajado. Y la Liga ha sido muy, 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 pero muy eficiente en la marca y muy claro. Cartagines solo tiene una vía de conducto para ir ofensivamente hablando. ¿Cómo se llama? Jake el Benegas. Punto, punto. Y es tan previsible el movimiento que yo creo que lo ha controlado demasiado bien. Una vez, quizás, pero dígame el remate aquel que detuvo Leo Moreira. Pero dígame después cuánto problema ha tenido. Y así es que, ¿dónde le rescata el balón la Liga a Cartagines? Ese es el tema. O sea, ¿dónde está? O sea, yo creo que hay muchos elementos, Marvin, que para evaluar en el sentido de que a Cartagines, es más, uno siente que a Cartagines la Liga lo presiona y le va a quitar la pelota en el propio terreno de juego. Yo siento al Cartagines impotente, impreciso, inseguro, desconfiado. En una palabra, muy superado. Por encima, por completo le pasa a la Liga. De hecho, el primer gol de Alex López recogió una pelota al frente del área, sin marca. ¿Quién podría haber llegado ahí? Pudo haber llegado Cerdas, que está por delante de los contenciones. Pudo haber llegado López. Martínez. Ah, y Martínez, que está un poco atrás. Cualquiera, puede haberle hecho el enlace. Y hay un espacio totalmente claro. Eso marca mucho la historia del dominio de la Liga de Medio Cancha en esta serie. Sí, ahora, Antonio, fíjate un detalle. La Liga hace movimientos que han descontrolado a Cartagines. O sea, que son previsibles también porque uno sabe que ya los hacen. Pasan a Joshua al costado derecho. Sí, ¿por qué? Porque, le voy a decir una cosa, Joshua maneja bien el perfil derecho. Y Joshua tiene mucha punta de velocidad. ¿Y qué han hecho? Que saben que Auri David, de ahí es otra carta de intento ofensivo, que tiene Cartagines, y va a dejar espacio ahí. Ahí es donde le digo que por el intento ofensivo del trinitobagense, de Auri David, le han dejado por completo solo también al muchacho Samadiani. ¿Y qué ha pasado? Que en ocasiones llegan tres jugadores a superar, a ser superior a Númérica. ¿Y qué hace Cartagines? No encuentra camino. Si Cartagines no ha podido detener lo mejor que tiene la Liga Deportiva de la Julencia. La fase defensiva del Cartagines no ha sido buena. Es endeble y la Liga, cada vez que lo ataca, encuentra huecos para poder vulnerar ahí la saga del Cartagines. Y les digo algo, Yacín Luis, oyente de Colombia. O sea, hoy no está jugando Joel, ni está jugando Johan Venegas, que son titulares. Joel probablemente sea, junto con Carlos Mora, los mejores hombres de ofensiva de la Liga. Hoy, digamos, hasta cierto punto se podría decir que juega la banca. O sea, juega Joshua y juega Dorian. Claro, es un cuadrazo, sí, sí, estamos de acuerdo. Pero hace estragos a la saga del Cartagines y sin Joel y sin el mismo Johan Venegas. Yo creo que habla también, Yacín, del potencial que tiene la Liga y de que le está pasando por encima al Cartagines. La calidad de la Liga es indudable, pero también el Cartagines ha dejado hacer cosas, Yacín, en un tipo de estas series, elementales. El bloque defensivo, el orden, jugadores claves en la banca. Si usted no lo resultó ciertos jugadores en el primer partido de la serie, ¿por qué lo repite en la segunda? Eso es importante, Luis. Pero también, si ya vas perdiendo 1 a 0, había que cambiar, Luis. O sea, estás perdiendo 1 a 0 ya. O sea, está la serie cuesta arriba. ¿Por qué también no cambiaste de una vez? Fíjense que el cambio llegó, los cambios llegaron, o un cambio ahora solamente, llegó al minuto 43. Y defensivo. Y también, ¿ya para qué? O sea, y si ya sabíamos que Samadian hacía rato aquí, el director Eduardo Valdárez Phillips, ya nos había puesto hacía rato que Samadian, lamentablemente, lo tenían descontrolado por completo. Ha sido evidente, pero le digo también, ni siquiera le veo mucho espíritu a Cartagines. Y eso es una preocupación. O sea, no le veo ni argumentos ni reacción, que creo que hay preocupación. Y además, yo lo que siento es a Cartagines temeroso. No está jugando con propiedad, ni con libertad, ni con seguridad. El estado de confianza de Cartagines es nulo frente a una liga que lo ha superado por completo. No es el mismo Cartagines del torneo local. Jamás. A pesar de que el rival lo conoce. No, no, no. No, 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 no. Y le digo, o sea, la liga de verdad lo ha superado demasiado. Y me quedo con eso, quizás para ir al cambio comercial. Lo que ha dicho Anthony Porras. O sea, no ha competido. Cartagines en la Copa Centroamericana no le ha podido competir a la liga deportiva lagolense. Comentario, Cafecito Rey. Café Rey, la bebida de los picos. Vamos a estos consejos, regresamos. Estamos aquí en Colombia, gana la liga 2 a 0. Y está clasificado ya en este momento a la semifinal de la Copa Centroamericana. Estamos aquí en Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo. Ven ya el burrito gigante y disfruta el burrito. Siete quesos con una deliciosa salsa de aguacate. Doble jalapeña. Doble jalapeña. Doble jalapeña. Doble jalapeña. Para que la acidez no se te repita. Toma Alcacelcer. Alcacelcer es rápido alivio. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Probá el nuevo arroz tío Pelón 99% Bio. Tu arroz favorito 99% grano entero. Ahora también con los beneficios de Bio. Libre de pesticidas 100% costarricense. Nuevo arroz tío Pelón 99% Bio. Encontrarlo en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón. Cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos. Buenas, buenas. ¿Qué le doy, macho? Buenas. Me regala un 47 con un 36. Lo de siempre. ¿Lo desea llevar agrandados? Deme los agrandados. Está bien. ¿Algo más? ¿Otro numerito? ¿Un bostrecito? Ahora jugá a los mega reventados en Punto Max. Gana hasta 2,000 veces tu inversión. Adicional a las 70 con tu número y a las 200 de reventados. Pedí tus nuevos tiempos mega reventados solo en Punto Max. Ve reglamento en puntomax.com. Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda chaleña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib. Alígalo con Alib. Alib es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Continuamos aquí en Colombia. La radio que está en el corazón del pueblo. ¿Qué piensan? ¿Qué temores? ¿Han visto temores en Cartaginés? Bueno, pero... ¿Primerosos de equipo? Sí, sí, sí. Y como que muy amarrado. Y lo que decíamos en el previo del partido, Yacín. En salir ahí con... Insistir otra vez con Cristian Martínez y Douglas López. Guardarse a Dilan. No sé por qué no lo pone la par de Kenneth Cerdas. Pero también les digo algo. Más allá incluso de esos temores, yo creo que también es calidad de planilla. O sea, está enfrentándose un equipo que tiene un cuadrazo, que es la Liga, y contra un Cartaginés, que yo creo que tiene un buen equipo, pero no llega a la calidad que tiene la Liga. Yo creo que al final lo que ha quedado en evidencia en esta eliminatoria, hablo del partido de la semana anterior en Cartago y hoy propiamente aquí en el Morena Soto, Yacín, es que en un ida y vuelta, Luis, entre estos dos equipos, hay mucha diferencia en materia prima, o sea, de calidad de futbolistas entre la Liga y Cartaginés. Sí, y si alguien lo puede discutir, yo diría que nada más vean los partidos, los juegos que se han hecho, porque en Campeonato Nacional, también la Liga aquí con facilidad superó al equipo de Cartaginés. O sea, no hay forma, hemos visto tres partidos donde la Liga ha sido inmensamente superior a Cartaginés. No hay ninguna duda, Yacín, pero repito, también el Cartaginés le ha puesto en algunos sectores de la cancha la bandeja abierta o la inseguridad parte baja. La inseguridad de estar realizando un tipo de juego que no realicen el Campeonato Nacional, cambió jugadores que no están al momento dado. Ahora queríamos en el camino de San Marvin algo muy interesante. Hay jugadores para esta clase de partidos que no dan, a pesar de que es un partido contra un rival nacional. Y bueno, y te podría decir que aquí algunos futbolistas de Cartaginés, la mayoría, no han competido tampoco, no han respondido. Seguimos viendo un Marcel que sigue estando lejos del nivel, hay que decirlo con claridad. Ahora, también es víctima del resto del pobre nivel que ha tenido Cartaginés en esta serie contra la Liga Deportiva La Jolense. Que no ha tenido la pelota el Cartaginés, no lo asiste. El único que me intento es Jekyll Venegas. Bueno, pero es lo que decimos, pero Jekyll no puede hacerlo todo solo, porque también tiene que llevarle la pelota a alguien ahí, que es el gran tema del equipo de Cartaginés. ¿Quién le lleva la pelota? ¿Cómo lleva Cartaginés la pelota? Y después de ir a frente, cómo queda bien parado, para no tener problemas también defensivos. Aquí hay noticias, don Anthony Porra, reporte en cancha de Telecable. Telecable, somos pura fibra óptica simétrica. Que por cierto, que viene don Andrés Carevic, técnico de la Liga Deportiva La Jolense. Y ahí vienen los jugadores, ya propiamente al terreno de juego para la segunda parte. Quedan 45 minutos todavía por competir, por disputar. La Liga lo lleva sumamente encaminado, esto podría ser de trámite para La Jolense, para decirle al herediano de Justin Campos, pues nos toparemos, será un ida y vuelta. Se abrirá en la casa del herediano, que ayer decía Jafet Soto, en noticia a nombre de Tigo, que ellos le van a pedir el estadio El Zapriza. O sea, herediano quiere jugar en Tibás, esa semifinal. Y la Liga, pues obviamente cerrarlo aquí, en el estadio Alejandro Morera Soto. Bueno, la noticia, Luis, en el equipo de la Liga, es que no habrá cambios, no habrá modificaciones. Carevic aplica aquello de que lo que está saliendo bien, lo que está generando buenos resultados, no se toca. Sigue el mismo equipo, no hay cambios. ¿Qué pasa en el Cartaginés, Luis, aquí en Colombia? Con un país en sintonía, y la noticia a Tigo, es que el Cartaginés no hace variantes para esta segunda etapa. O sea, está obligado a las mismas, y no hace ninguna variante. Solo se quedan con Diego Mesín, que había ingresado por Samadian. Estaba calentando Jordan Smith, pero tampoco lo van a incluir. Es decir, el Cartaginés, para esta segunda etapa, noticia a Tigo, no hace cambios. En el once inicial, que arranca ese partido, solo se queda con Diego Mesín. Cartaginés no tiene cambios, señor, que salen aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, estas son noticias, noticia a Tigo. Qué rico, ¿sabes qué estoy pensando? Un arroz que o pelón. Qué rico. Ahorita, recién hecho, como huele, delicioso. Extraordinario. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a la segunda parte. Amigos oyentes de Colombia, amigas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque aquí en Colombia regresa Marvin Centeno. Qué bueno, qué bueno, narra Marvin Centeno. Por Colombia la mundialista. Narra Marvin Centeno, cántame un gol. Atención, mucha atención, audiencia a Colombia. Se inició, se inició, se inició, arrancó la segunda parte. En el estadio Morera Soto, en Alajuela. El marcador dice, arriba la liga, gana dos por cero. Saludo. En Honduras, Jesús Vélez Banegas. El chucho, te manda un abrazo. Yashina, ya dice que te vio, se tomaron un cafecito. Rey selecto, que manda Costa Rica a Catarra. Un histórico, sí, sí, un histórico. El periodismo hondureño. Un abrazo a esos buenos amigos, maravillosos de mundiales. Y además, ya Jesús Vélez Banegas, no sé, tiene como 10, 11 mundiales. Es impresionante. Un abrazo a Jesús Vélez Banegas. Chus, un abrazo. Bendiciones, qué bueno que estás bien escuchando. Le encanta escuchar la radio. Y le encanta escuchar, Colombia, nuestro queridísimo colega. Oiga, por cierto, una estadística, nombre de Teiza, el futuro de tu empresa, un clic. Como estuvimos hablando mucho de la Copa Libertadores, Marvin, la gente nos pregunta que cuándo se juega la final de la Copa Libertadores. Es el 4 de noviembre. Es decir, estamos prácticamente a un mes. Cada sábado, ese partido único en Río de Janeiro, en el famoso Maracaná. Ahí se juega Fluminense versus Boca Juniors. Un equipo de Brasil contra uno de Argentina en el Maracaná, Río de Janeiro, 4 de noviembre. Toda la fiesta está montada. Señor Juan Carlos Gualde, aquí en Colombia. En la mundialista, sírvame, mi querido Torres, Café Rey selecto puro. Café Rey, la bebida de los ticos. Y la bebida que nos falta en la mesa de los ticos. Y recuerde, Teiza, Terminales, Entregas Internacionales. No solo somos proveedor de servicios, sino departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Profesionales experimentados capaces de buscar mejores soluciones de logística. Consolidado de carga, asesoría en general. 40, 52, 82, 60. Sí, señor. Y va la carga por la banda derecha, remete con todo. Ya el López, ve a Sanda, llega ya, le va a pagar, le va a pagar, le va a pagar. Le pegó en la espalda al jugador, defensor central, Kevin Espirosa. Recortó cuando remetió con todo el cuadro. Recortó ahora Cartaginés, balón que rueda, toca la liga al final. Intentó salvar ese balón, Celso Borges, pero se pierde Juanca, lateral, se que levanta a favor del Cartaginés. Y recuerde, por supuesto, internet de 150 megas más Paramount Plus, tu boleto al paraíso de fútbol. Gritemos de gol, juntos experimentamos la Premier League en su máxima expresión. No esperé más, 800, 884, 46, Tingo, donde vive el fútbol. Por supuesto, la liga va a la carga otra vez, ahora sigue Loren. ¿Qué le dije a Yacin? Ahí va por dentro. Servicio por la banda izquierda, borde del área, se vete a la misma Loren. Levanta el punto, le espera el TDR, cortó bien, se refina de atrás. O sea, Cristian Martínez se entrega por la banda izquierda, salida por el cuadro, Cartaginés. Es que hablamos ahora que a los laterales de la liga, de la Cartaginés, los desbordan por dentro y por fuera. O sea, no hay forma de que controlen el juego en el equipo Cartaginés. Por dentro y por fuera, acabamos de verlo. Yán Laurens se metió por dentro, igual desbordó, o sea, no hay forma de controlarlos. De verdad que se ve en deble Cartaginés. Le cuesta muchísimo tapar la potencia, la velocidad y el desequilibrio que provoca la liga deportiva lagunense. Que pareciera que va perdiendo, ¿ah? La liga pareciera que va perdiendo. Eso ha sido un equipo grande. La liga puede terminar este partido con marcador muy abultado en favor de su divisa. Entendiendo que a Cartaginés le cuesta mucho el juego, en el comentario Marvin, Cafecito Rey. Café Rey, la bebida de los picos. Cuatro minutos de juego, segunda parte. Ahí va la carga el conjunto Cartaginés que pierde dos por cero frente a la liga en el Barrio Soto. Servicio para que entreguen rápidamente para Douglas López. Se muestra mucho más en la segunda parte. Excelente servicio para que llegue a Marcel. Marcel atrás para Douglas. Abre por la banda derecha Cartaginés. Pone a correr rápidamente a Diego Mesén. Que ingresó casi terminando la segunda parte. La primera parte también. Y establece comunicación. Servicio por la banda izquierda para Kevin. Entre el senso de la media. Arriba rápidamente Martínez. Insiste por la banda derecha con Mesén. Mesén abrió servicio para que fuera el Chepe Quiroz. Quedó suelto ese balón. Profundita. Quiso meter una conexión. Que era cerda. Son Jake, el Venega le pegó muy duro. Y votó el saque de Betta. Luis Echeverría. Reporte en cancha telecable. Porque somos pura fibra óptica simétrica. Con té de ticos. Ya se recuperó el jugador. Me parece que es Kenneth Cerdas. Que hacía su remate. Y la verdad que hoy le sentió su tobillo derecho. Y la pelota no pasó a más. Es la noticia Tigo. Mármigas aquí en Colombia. Saludo al señor alcalde del Iberia. El profesor Pipo Castañeda. Un abrazo muy especial y grasa. Fue parte de Colombia. El Pipo Castañeda fue una figura de Colombia. Sin lugar a dudas. Servicio mientras tanto entregado para que vaya al frente del ataque. Quiere cerrar. De carambola. Ese balón quedó fácil. Yacine. En control del guardameta de Liga Deportiva. Y si tuviéramos que marcar Anthony Luiz o algún cambio de cartaginés. ¿Qué ha cambiado? No, no. Es la misma situación. Intenta tener la pelota. Pero tampoco no es que profundiza tanto. Y yo creo que la Liga, Luis. Lo lleva ahí como a media máquina. Lo lleva suavecito. Como jugando el error más bien, ¿no? Relajado. Entiende que lleva esto encaminado, Luis. Sí, porque sabe que le quita la pelota al cartaginés. Se le monta un ataque que cada vez que llega a la Liga lo llega con peligro. Y después hay un recargo total en Cerdas. En el juego ofensivo no hay forma. López prácticamente no juegan con él. No sé, mírenlo. Incluso él va ahí sobre el terreno de juego en el centro. Se mueve, pero no hay pase sobre López. Prácticamente no toca la pelota. Y Guevara muy... Vamos a otra vez al partido anterior. Muy tirado a la línea y se pierde mucho. No entiendo tampoco eso. De hecho, incluso ahora lo bajaron un poco. Pero no entiendo para qué. Cartaginés lo intenta. Veremos si lo logra. El camino es complicado para el equipo brumoso. Va al frente, Marvin. Arriba el cuadro cartaginés. La intenta por la banda izquierda. Servicio para que vaya al control rápidamente. Auri David. Entra acá para en zona media. Douglas López. Ahora sí. Deja el frente para querer cerrar. Tres cuartos. Descante. Abrió por la banda derecha. Va al frente. El jugador Kevin Espinoza. Va en apertura por la banda derecha. Qué buena jugada de José Quiroz. Fernanda entre la treza cerró. Recordando perfectamente. Joshua Navarro tuvo que amarrar para votar. En punta derecha a favor del cuadro. Cartaginés. El tiro. Tiro Basquín. En punta derecha. Siete minutos de juego. Segunda parte. Marca Borre. Colombia. Arriba la liga. Gana dos goles. Alcácerse el borsero. Recortó Dorian Rodríguez. Le va a quedar. Y viene al frente. Jake Elberga. No puede rematar. Cometió. Falta el jugador del conjunto. Cartaginés. Y falta a favor de la liga. Antoni Porra reporta en cancha. A nombre de Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica simétrica. Ahí caía Jael López. Le señala la infracción. Y será ahora tiro libre para la liga deportiva lajolense. Señor Ugalde. Minuto ocho del segundo tiempo. Ganará la liga dos a cero. Juanca. Aquí en Colombia. En la mundialista. Mi querido Antoni Porras. Y el acidez no valga ese partido. Toma el Cacelcer. Que alivia rápido. Acidez. Agrula. Sin digestión. Dolor de cabeza. Es Bayern. Y si es Bayern. Es bueno. Y es la que a la Ica Pro. Marvín. Un remate espectacular. ¿Cómo? ¿Cómo le pegaste a Alexander López? A una cuarta del piso. Y tapó, tapó. Acabalientemente Kevin Briceño. Le metió la mano. Se obusa. Se reparte. En una jugada pro por parte del Briceño. Con la remató. El rebote le quedó. A Aron Suárez solo frente al barco. Tiró y la botó. Cerca del parón de Baro de Recha. Fue una auténtica jugada pro. Comentario. Lombro de Rey. Se le con. La bebida a todos los ticos. El remate. Tío Pelón. Arroz y frijoles. Tío Pelón nos hace más ticos. Fue formidable de Alec López. Que fue el que marcó el camino. El primer gol. Lo de Alec López fue un trayazo enorme. O sea, así en seco. Con potencia. Y con técnica. Bien el guardameta. Kevin Briceño. Qué bien. Espectacular la acción de Kevin Briceño. Tapando perfectamente. Con gran técnica también. Y lo que no entendimos muy bien. Es qué le pasó a Aron Suárez. O sea, como que le costó un poco perfilarse. Y le hizo un remate. Pero muy abierto. Y la pelota se fue afuera. Porque parecía el tercero. Para la liga. Que ha estado más cerca el tercero. Que Cartaginés. Al menos del descuento. El partido sigue así. Sigue latente el peligro del equipo de la liga. Sigue siendo mejor. Porque pese a que uno podría pensar. O no. Uno debe decir. Que de repente Cartaginés tiene mala posesión de la pelota. La liga deja que Cartaginés tenga la pelota. Y vean. Va a empezar ahí a horizontalizar. Y lo dejan. Le deja espacio. La liga viene. Se repliega. ¿Para qué? Líneas cortas. Estrechas. Reducir espacio. Y hacer esto. Controlar al equipo del Cartaginés. Que no encuentra camino. Eso es todo. O sea, realmente. A Cartaginés le cuesta mucho tiempo. Muchísimo. Porque los movimientos son previsibles. Y la liga. Ordenado. Tranquilo. Tratando de recuperar la pelota. Y contragolpar al equipo del Cartaginés. Incluso les digo algo. La liga no hace desgaste físico. Es que la liga como que está casi que estática. Aguantando. Y pensando más bien mucho en lo que viene. El domingo juegan nuevamente. Aquí a las 4 de la tarde. Contra el equipo del Sporting. Pero muy superior a la liga. Marvin. Comentario a nombre del Rey Selecto. Café Rey. La bebida de los picos. Bueno. Nos recuerda. Video para más. Y que millonarios ganas. 0x1. Alianza Petrolera. Con participación brillante. Para variar de Juan Pablo Vargas. Nuestro gran compatriota. En el sur. Del continente. Servicio por la mano izquierda. Servicio rápidamente por la obra. David Cartaginés para la carga. Un taquito. Quinten. Va a ser Dublán López. La regaló. Quien lo marcó. Como la ten en derecho. Aarón Suárez. Entregó servicio. Largo a Pipe. Al recortar el defensor. Por un poco. A la carga Dorian Rodríguez. Va a enfrentarlo. Se mete el área. Se corta por fuera. Enganchado. Ahora teje atrás. Le quedó. Le quedó. López. Tiro. 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 Tapota. Tapó el guardameta. Contra. Remate. Y al Lorenz. Tapa el guardameta. Rayería sobre el marco del cuadro. Cartaginés. Se viene la contra. Aparece Marcel. Y ya está. Y ya está. Va bien Jekyll Venegas. Que va por la banda izquierda. Suéltra luego para Allen Guevara. Pero tiene tres hombres en la marca. Se metió el área. Va por la banda izquierda. Cartaginés. Y le intenta otra vez para Jekyll. Jekyll para Allen. Le va a pegar. Tiro. Y la botó. Cerca del pará. De mano derecha. Al saca de puerta. Tocó el guardameta. Tiro de esquina. Comentar el hombro del rey selecto. De todos los chicos que de todo le ha llovido al guardameta Briseño. Espectacular. La figura del partido Briseño. Por mucho Briseño. Tapando lo que parecían cinco y seis goles. Espectacular. Y luego la reposta a Cartaginés. Que viene al frente Marvin. Pero con poco argumento. La verdad para el equipo de Pablo Sácer Huachoc. Que no responde. La liga deportiva lajolense. Pareciera que está perdiendo el partido. Que es el obligado. Y ha buscado. Empujado por su gente. Para encontrar más anotaciones. Que bien Alec López. Que buen partido ha hecho Alec López. Ha hecho un buen partido. A Arun Suárez. Ha hecho un gran partido. También que figura para el equipo. Y me ha encantado Dorian Rodríguez. Y sus movimientos. Que han sido importantísimos también. La liga es inmensa. Inmensamente superior. A un Cartaginés. Que sus argumentos no le llegan. Y hay definitivamente impotencia. En el equipo de Cartaginés. Vuelve el equipo de la liga Marvin. Aquí en Colombia. Sí señor. Grande es borde. Por la derecha. Un paso de Celso. Ahora Joshua Navarro. Levanta para allá. Me vialare. Al punto de la pel. Y levantó ese balón. Recortó. El pueblo Cartaginés. Y va a recoger el conjunto manudo. Aparece otra vez Joshua Navarro. Punto alto en la liga. Servicio para Celso. Entre este representante. Para la elección de López. López. Don Anon Suárez. Va por la banda derecha. Intentó el rebate. Pierro derecha. El pase atrás. Del aborto de Joshua Navarro. Carlos Dora. Me gobe. Pierro derecha. Del rebate. Y Asintio Pelón. Arriba. Al saque de puerta. Para Cartaginés. Comentario. A nombre de Rey. La bebida de todos los chicos. Me encantan los movimientos de la liga. La sorpresa. De repente te aparece Joshua. En perfil derecho. O también se pasa al izquierdo. Otra vez porque. Están manteniendo el mismo. La constante de dejar a Joshua Navarro. En perfil abierto. Solo a la derecha. Y pasaron a Carlos Mora por la izquierda. Pero el movimiento que hacen. Sorprenden. Y muy bien Celso. Como Mariscal. Manejando. Los tiempos de juego. El control. Y Alec López. También a la parte. El muy solidario. El equipo manudo. Tocando la pelota. Con mucha confianza. Confianza que no se ve. En el equipo del Cartaginés. La liga es mucho más Marvin. Y evidentemente. ¿Verdad? Aquí es donde le queda uno el latente. El tema que podría encontrar. Otro gol más. El equipo manudo. Al frente. Otra vez la liga. Otra vez. Se muestra el cuadro manudo. No. Fructificó la acción. Diestimadísimo. Luisa Echavarría. Pita el árbitro en la puerta. Contra Celso. Aquí está el reporte. En cancha. Dele cable. Porque somos buena fibra óptica simétrica. Se llevó la mano al bolsillo. Pero no sacó. Tarjeta amarilla. Noticia Tigo. ¿Va la liga Marvin? Sí señor. Noticia Tigo. Hay servicio por la mano de izquierda. Va a cargar un suave. Lo marca. Lo presiona. El jugador Mesen se barra. No puede sacar ese balón. Toca Celso. Entrega para López. López por la banda derecha. Le queda ya él. Sirve al área. Tiro. Yusha Navarro. Record 4. Perfectamente. El jugador que viene a espinoza. Del cuadro. Carta gira el barra. Tomar otra vez. El jugador Alex Gamboa. Entrega servicio por Alexander López. La liga va a la carga. Quiere va a la liga. Aparece Ian Lórez. Abre contacto para Mora. Tiene un cañón en la pierna. Adelante a Tiro. Lo que el público quería. Que sacara el cañón de la pierna derecha. Mora. Arriba. 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 El remate. Este balón que se pierde. Al saque de puerta. Antonio Porra. Si te doy el reporte en cancha. A nombre de Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica simétrica. El partido le queda media hora. La gente está empezando a gritar. Mengíbar. Mengíbar. Ojo Marvin. Otra vez va la liga. Que divide el terreno del juego en dos. Y ya está. La liga lo recupera. La liga de asfixia. En su marca. Muy ordenadito. El equipo de la liga. Muy, muy, muy ordenado. Y enfrente de ataque. Muy superior. Evidentemente. Cartaginé lo ha intentado. Pero no le alcanza. Está muy lejos. Cartaginé debe encontrar eso. Y por el contrario. La liga juega con una confianza. Con una dinámica. Una intensidad. Marvin va frente otra vez. Carlos Mora. Tres cuartos. Le cante. Abate en diagonal. Por punta izquierda. Corre. Que le alcanza. Llegó ya. No mira bien. Sobre punta izquierda. Ender sale. Le cante atrás. Le va a quedar Carlos Mora. Tres cuartos. Le cante abrió. Por el costo izquierdo. Ahora sí es. Yen Noren. El que ha habido anteriormente. El Alexander López. Dóvida perfectamente ese balón. Descarga por la banda izquierda. Uno. Dos. Entrega para Suárez. Otra vez con López. Mora. Recortó el equipo. Cartaginé retoma otra vez. Alon Suárez. Tres cuartos. Le cante. Afuente a la media luna. Para ese carro. Mora. Entrega para Yosha. Yosha para Mora. Mora en apertura para Yosha. Yosha encuentra a Yael. Va por punta. Costoro del área. Punta derecha. Levanta Marco. Arriba. Recortó espectacularmente. Del Chepe Quirós. Levanta el despeje. Que va a retomar a Ron Suárez. Se llevó a la paracanción. Del Chepe Quirós. Lo deja atrás de Terara. Coorta espectacular. Rente Diego Pazone. Y votó Juanca Cartaginéz. Al saque lateral. Y aprovecha por tu puesto. Para seguir disfrutando más. Cafécito Rey Selecto. Puro. Café Rey. La bebida de los picos. Seguís a terminar. En centenas internacionales. Nosotros somos proveedores de servicios. Y lo departamento externo de carga. Que le brinda servicio integral. Puerta a puerta. Profesionales experimentados. Capazes de buscar. Las mejores soluciones de logística. Consolidado de carga. Asesoría en general. 40, 52, 82, 60. Arrancó Cartaginéz. Permetiendo la acción por la banda izquierda. Aubrey Davis. Se llevó una marca. Y entregó servicio para el jugador del cuadro. Hermoso que sale en Guevara. Envía por la banda derecha. Teje bien a red de suelo. Domine ese balón. Entregó por el Chepe Quirós. Lateral de la banda derecha. Para Jekyll. Quiebra el ritmo. Va por fuera. Saca centro. Barrida. De Yandone. Para votar a favor del cuadro. Manú en punta derecha. Al tiro. Tiro de esquina. A favor del cuadro. Cartaginéz. Bueno, por lo menos acaba de haber un esbozo de un intento de profundizar del equipo cartaginés. Que está completamente apagado. Y lo ha mareado tanto Marvin la liga con sus movimientos. Soco Marvin. Y levantó Quirós por punta derecha. Coorce en las alturas. Yancarlo González al final. Falta a Luis Echavarría. Y falta a favor del cuadro. Manudo. Reporte en cancha. Y a nombre de Telecable. Alén Guevara sobre el Pimbo González. En salida. Comete la falta del capitán Brumoso. El árbitro lo señala y no hay tarjeta de amonestación. Tiro libre que favorece el cuadro. La liga. Don Marvin Centeno. Es un reporte en cancha de Telecable. Atención. 18 de juego. Segunda parte. Tiempo, 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 tiempo de juego. Y el marcador tiene arriba el cuadro. Manudo. Está ganando ese segundo partido. Dos goles. Alcacer. Tres por cero. El marcador. Columbia a servicio. Mientras tanto que entregó el cuadro. Manudo para el guardameta Moreira. He vestido siempre de amarillo. Establece comunicación con el Pimbo González. Releva para Don Suárez. Que ha hecho gran trabajo. Servicio con ya el relevando. Conde Oso Navarro. Este para el jugador Celso Borges. Don Yorza le queda a Dori. Enduro mucho en Quirarra. Tenía la espacio para el disparo. Sin embargo, barrió bien atrás Martínez. Corta el cuadro. Carlos Maginés la intenta por la banda izquierda. Allen Guevara la perdió. Marca a... Del Chepe Quirós. Pero ha cometido falta. Derribó el jugador Brumoso. Sola media. Acostó el izquierdo del círculo. Se cobra cuenta. Giro libre para el Cartagena. Giro fuerte. Tío Pelón sigue en comando. Probando arroz. 99% Víos. Tu arroz favorito. 99% grano entero. Ahora también con los beneficios de Víos. Libre de pescilla. Sí, por cierto. Costalicense. Encontraron los principales puntos de venta del país. Tío Pelón nos hace más. 5. Sí, señor. Un pase espectacular de Alexander López para Carlos Borra. Anda en estado de gracia. Carlos Borra. Y así no viró de pecho. No perdió ese balón. Se cobró. Ya pasa Marajotra. Abre por la banda izquierda. Mete al centro. Corta. El cuadro. Carreta. Anda muy fino. Anda con un estado de confianza enorme. Todo le sale porque obviamente está bien. Recibe la pelota técnicamente bien. Con potencia. Me ha gustado un movimiento Marvin. Hay momentos en que Mora se mete. Prácticamente como tienen a Ian Lawrence. En perfil izquierdo de ataque. Entonces Mora se mete hacia el centro. Y tiene la oportunidad de estar. Ojo Marvin. Ojo que llegó la liga. Va a ser gol. Va a ser gol de Yusha. Va bien. Ian Lawrence entregó una voz espectacular. Con Rodríguez Dorian. Rebate afuera. En la cara externa del marco sector derecho. Iba con todo el guardabeta briseño. Un pareroma espectacular. Jugaba pro por parte del cuadro de la Juárense. Y es que lo que pasa es que la liga pone a Mora. En el uno contra uno. Saca marca. Ojo Marvin. Ahora es Cartagena. Puede ser gol. La tocó. Al centro de David. No pudo controlar. Cortó bien. Marcando por la banda derecha. El pico González. Sí. Le decía el movimiento de la liga. Ian Lawrence se mete prácticamente como un puntero más. Y entonces Mora se mete hacia el centro. Pero saca marcas. Libera espacio para que lo pueda aprovechar la liga. Vuelve Cartagena de Marvin. Levanta. Levanta el marco. Arriba. Sube espectacularmente el guardabeta. Boreira. Cuando Cartagena llegó con un bombito al barco. Arriba. Cazó Boreira. Queda resentido. A nombre de Telecable. En Telecable somos pura fibra óptica simétrica. Fue el primero con la modificación en el equipo de la liga deportiva lajuelense. Vamos a ver. Se va a ir. La gente aquí empieza a aplaudir. Sí. Se va a ir al Lawrence. Y se va a ir Chosua Navarro también. Va a ingresar. Vamos a ver. Se va a ingresar el 24 que es Zubander Zúñiga. Está el regreso de Zubander también a jugar aquí en el estadio Alejandro Morera Soto. E ingresa también Leonardo Mengíbar, el salvadoreño. Así que Yacín para acomodar esto. La liga recupera lateral izquierdo. Zubander Zúñiga a la cancha. Y el salvadoreño que lo pedían todos. Querían que ingresara Leonardo Mengíbar. Cambios en la liga. Comentario Yacín a nombre de Rey. La bebida de todos los chicos. Es una buena noticia para el liquismo. El hecho de que Zubander, que durante mucho tiempo fue un jugador muy importante. Pues regrese. Le van a dar minutos. El partido está resuelto. Es más, le voy a ser sincero. O sea, de verdad. El partido le sobra este segundo tiempo. O sea, y lo digo con un gran respeto. Pero con la convicción de que no me estoy equivocando. O sea, la liga es tan superior. Que en realidad es una cuestión de tiempo. Incluso a ver si la liga anota. Troca el cartaginés está muy lejos de encontrar una anotación. Y mucho menos de la serie. O sea, eso ya está liquidado. Pone a Mengíbar en la posición de Joshua Navarro. Y obviamente Zubander Zúñiga al frente. Donde estaba precisamente Zubander. Donde estaba Ian Lawrence. Hay un jugador lesionado. De la liga deportiva. La Urense reporta en cancha a nombre de Telecable, Antonio. Sí, señor. Porque en Telecable somos pura fibra óptica simétrica. Edorian Rodríguez. Tiene un golpe en el rostro. Y bueno, el partido está detenido. Ya se está poniendo de pie el propio muchacho. Aunque ahí ingresó también Jorge Flon. El médico de la liga deportiva la Urense. Señor Ugalde. Mientras el partido está detenido. Le quedan 22 minutos al partido. La liga lo gana 2 a 0. Y están atendiendo a Dorian Rodríguez. Que está con una molestia en la mitad de la cancha. Dele camino. Juanca. Aquí en Colombia. En la Mundialista. Sí, señor. Estamos en Colombia. Recuerde. Tío Pelón sigue innovando. Probando arroz. 99% bio. Toro favorito. 99% grano entero. Ahora también con los beneficios de bio. Libre de pesticidas. 100% costarricense encontró los principales puntos de venta del país. Tío Pelón nos hace más Ticos. Elegí tranquilidad con una verdadera conexión a través de fibra óptica simétrica. Elegí Terecable. Pasate ya a 40, 80, 4 mil. Y snaquea Laica Pro. Con los platanitos de que abrir la bolsa no puedes parar. Siempre fresco del campo a tu mesa. Café Rey selecto puro. El café que no puede faltar en la mesa de los Ticos. Café Rey. La bebida de los Ticos. Bueno, creo que Anthony salió, ¿verdad? Donian Rodríguez. Sí, señor. Lo van a atender fuera del terreno de juego. Bueno, ya casi que prácticamente va a ingresar. Es un golpe en la cabeza. Y viene otro cambio. Otra. Ah, bueno, ahora sí en Cartaginés. Voy con Luis en Colombia. Con un país en su historia. Justin Daly por Marcelo Hernández. Bueno, por su pasado en la Liga Deportiva de la Valencia, Justin Daly ingresa por Marcelo Hernández. También va a ingresar en el equipo de Cartaginés, Marco Ureña. Y abandona Jekyll Venegas. Ureña por Venegas. Y viene, me parece, Dylan Flores. Vamos a ver. Ahí sale Allen Guevara. E ingresa. Vamos a ver cuál es el tercer cambio para el equipo. Pemberton. Y Josimar Pemberton. Josimar Pemberton. Marc Ureña y Justin Daly. Y se va Jekyll Venegas. Se va Marcelo Hernández y Kenneth Cerdas. Tres variantes en el equipo. Allen Guevara también salió. Sí, Guevara, Cerdas y Marcelo. Se está haciendo otro cambio, Luis. Son cuatro cambios. Ahí va otro que es Dylan Flores que ingresa por Kenneth Cerdas. Cuatro variantes. Pero, ¿quién más entró? Entró Pemberton. Pemberton. Dylan Flores. Dylan Flores, Justin Daly y Marc Ureña. Y Marc Ureña. Cuatro cambios. Cuatro cambios. Y... Se fue Marcelo Hernández, Kenneth Cerdas, Allen Guevara y Jekyll Venegas. Muy tarde, esos cambios, muy tarde. Muy tarde. O sea, de verdad. Es que si querías tener tiempo para tratar de resolverlo, pues evidentemente en el medio tiempo pudo haber hecho eso. Yo creo que está metiendo todo un arsenal ofensivo. Yo diría que esto es un inicio del partido jugador de los hechos. Bueno, eso es otra cosa, pero ya lo dijimos que había ciertos temores, ¿verdad? De que pudiera salir aquí goleado como está cerca de que pase. Vamos a ver si finalmente Cartaginés empieza a cambiar. Mejora, porque lo que tiene que hacer es ir al frente, decidido, ya, de todas maneras, ya en este momento, pues, está perdiendo. La serie está completamente perdida, pero sí creo que debería ser algo más el equipo Cartaginés, porque repetimos frase dicha por Anthony Porras, realmente Cartaginés no ha competido. Hasta el momento, en el comentario Marvin, cafecito rey. Café rey, la bebida de los ticos. La bebida de los ticos, hay falta a favor del cuadro Manudo Huanca, y se cobra la falta alíbe. Así es, aliviálo con Alí, por supuesto, si lo que todo el árbitro también te provocó acidez, toma el caso del cerco, alivia rápido acidez. Agrula sin digestión, dolor de cabeza, es Bayer, y si es Bayer, es bueno, y elegir internet de fibra óptica con la mejor velocidad, es fácil, contener cable, contratar de 30 megabytes por 26.900, pasate ya 40, 80, 4.000. Sí, señor, tranquilo, Maynor al de Coba, Maynor al de Coba me dice, qué Carevic más caprichoso, no meter a Benjíbar, y es un liguista, pero envenenadamente seguidor de Carevic, imagínate, ¿qué tal que no lo fuera? A ver, sí, por sí ya lo metió para que no se enoje tanto. Y ahora en el previo nos decía Marco Vázquez, nos explicaba, el vocero de la junta directiva de la liga, al muchacho le han hecho mucho trabajo físico, digamos, a él le ha costado como poderse adaptar por completo físicamente, no venía bien, ojo Marvin. Sí, señor, iba a la carga el cuadro, Manudo recortó, ojo que cayó un jugador del equipo, a la cual él se otra vez recortó, bien, qué bueno, Espinosa, entrega servicio para que vaya Justin Daly, iba a la carga el cuadro, Cartagena, filtrará de cada barco, Marta Ureña, tiró, tiró, tapó, 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 Boreira, qué buena chica, qué buena salida, qué buen pase gol del equipo cartaginés, un par de jugadas pro, el remate de pelón de Marco Ureña y taponazo de Boreira, comentar el nombre del rey selecto. La bebía todos los chicos, la mejor jugada en todo el segundo tiempo de Cartaginés, acaban de edificar junto con Marco Ureña, Pemberton, el servicio filtrado, Dylan Flores que acompañó, que viene inquieto, viene deseoso de tener la pelota y de apoyar al equipo, de hecho lo ponen, a Marco lo ponen junto con Daly arriba, pero también está presionando, qué está haciendo Cartaginés o qué quiere hacer, va a presionar la salida de la liga, que es lo que dijimos antes de que empezara el partido, que la liga había que presionarlo arriba, había que evitar que saliera con libertades, y ahora lo está haciendo Cartaginés, quizás un poco tarde, va frente a la liga Marvin. Otra vez va la carga, el cuadro manudo, servicio al centro, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, el jugador remora, entregó para el Suárez, costado del área, lo marcó perfectamente, le cerró el paso, Diego Bessén dejó salir en la onda, que se pierde el saca de venta, saca de puerta a favor del cuadro, Cartaginés. Y recuerde el lugar para disfrutar diferentes ambientes, chalet, barrio, restaurante, música, en vivo, pantalla gigante de televisión para disfrutar los mejores partidos, amplio parqueo, seguridad permanente, el chalet en el Mall El Dorado en Guadalupe, y qué bueno, ya sin un chifrigo a esta hora del chalet. Ay, me diga, qué delicia ahí. O una boca surtida. Ah, yo qué bueno, y el ceviche. Ah, espectacular. Oye, lo voy a llevar a comerse un arroz chalet, que es con tres tipos de carne. Usted se va a poner como loco, ¿eh? Hay que ir, hay que ir. No, no, va a ver qué rico, vamos a pasarla bien. Y a esto nos vamos, ahí donde Wilber Rivera y la gente del chalet en el Mall El Dorado en Guadalupe. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, Marvin, nos quedan, ¿qué? 15 minutos de juego ya. 15 minutos quedan. Sí, señor, 30 de juego, segunda parte. Le resta 15 minutos, va la reposición. Y así que prueba. Cuando va la carga por la izquierda, aparece Dilan Flores. Lo pusieron como puntero izquierdo aquí a Dilan Flores. Va a recortar a la liga, servicio para Marcos, para que vaya a Dilan Suárez. Dávila perfectamente, buena apertura para Carlos Mora. Estaba adelantado, Carlito Mora. Bandera de línea indica el fuera de juego, Luis Echavarría. Reporte en cancha. A nombre de Telecable, porque somos pura fibra óptica simétrica. Hay variante en la liga, y ese reporte lo tiene Anthony Porras. Noticia, Tigo. Sí, señor, vamos a ver, quitemos a Celso. Camiseta número 5 en la liga deportiva La Juelense. Ingresa Cedeño, el panameño. Y vamos a ver, quitemos también a Alex López. E ingresa Michael Barrantes. Así que Barrantes al terreno de juego por Alex López. E interesante ver a este panameño. O sea, a Eduard Cedeño, el 18. Es un volante centro. A ver qué tal lo hace en la liga deportiva a La Juelense. 20 años tiene el pana. Yacín, comentario, nombre de rey. La bebía todos los chicos. No lo tengo muy, o sea, vamos a ver. No lo hemos visto mucho, entonces no podríamos, digamos, exigirle demasiado. Vamos a ver. Él es 5, ¿no? Es un 5. De hecho, te lo digo así, Yacín. Ahora que se lesionó Daniel Chacón y que ya no va a jugar más. Digamos que este panameño Cedeño es como un Daniel Chacón, para que me entendáis. Bueno, incluso físicamente luce bien, ¿no? Se ha espigado y físicamente se ve bastante bien. Y luego vamos a ver a Michael Barrantes a tocar la pelota. En el partido anterior en Cartago, hace una semana, pasó lo mismo. Recuerdan, faltaban 15 minutos y fueron los mejores momentos de Cartaguinés. A partir de ahí ya ganaba la Liga por muchos goles, pero vinieron los mejores momentos. Y los cambios que ha hecho el técnico Carbiz son prácticamente los mismos. Sacó a Celso, sacó a Lech López. Vamos a ver si esta vez no se desarma tanto el equipo de la Liga Deportiva La Horense y también con los cambios ofensivos que ha hecho Cartaguinés. De momento la Liga sigue teniendo el partido en control, sí. Aunque la pelota la tiene el equipo Cartaguinés, el control del partido lo tiene por completo la Liga Deportiva La Horense. En el comentario, Marvin Café, Cito Rey. Café Rey, la bebida de los picos. Son 32 en la segunda parte. Tiempo de juego el marcador, dice. Arriba está ganando la Liga 2 por 0 el equipo. Al equipo Cartaguinés recortó. Buena marcadora por parte del panameño. Dos balones que recorta. Cedeño levanta al frente, le va a quedar por el costado izquierdo a Michael Barrantes. Lo empujan, lo atropella, no hay falta. Roba Daly va al frente. Luz de la marca, un rival, saca un segundo. Apertura por Marcureña, recorta a borde del área. Cierra, viene. Repetiendo con todo. Y marcando por la banda izquierda el cuadro de Liga Deportiva La Horense. Y ponen a correr al jugador. Carlos Mora llegó al área abajo. Pierna sur de tiro. Tiro, tiro, tiro. Y tapó, tapó, tapó. El guardabeta Kevin Briseño ha hecho una noche espectacular. El guardabeta brumoso. El héroe del cartaginés se llama Kevin Briseño. De verdad. Luis, es que ha tapado ya cuatro en este segundo tiempo. Pero claros, claros. Cuatro. Y me parece que está con mucho aplomo. Diferenciado Kevin Briseño. El mejor jugador del partido. Sí, ha estado concentrado. Bien en el achique. Bien en el juego aéreo. Y si no hubiera sido por Kevin Briseño, creo que la Liga hubiera hecho más goles. Creo que sí. No, no, claro. O sea, fácilmente. El jugador del partido. Cuatro goles más podría haber hecho la Liga, Antonio. Yo les digo algo. Cuando un equipo está tan bien como está la Horense, nos dice qué podría ser un punto de mejora. O sea, qué puede mejorar esta Liga. Quizás la definición. Es decir, es un equipo que te llega mucho al arco rival y te mete goles. Pero te podría meter más goles. Yo creo que, repito, en una máquina donde las piezas están tan aceitadas, algo por mejorar es eso. Y en otro cambio en la Liga, se acabó el partido para Carlos Mora. El bueno de Carlos Mora. Y el que ingresa es Freddy Góndola, el panameño. Esto parece lo que pasó la semana anterior, ¿ah? Que dijiste. Así que, Góndola por Carlos Mora es el cambio en la Liga. Yacinto, comentario en nombre de Rey. La veía todos los chicos, prácticamente igual los cambios. ¿Verdad? Góndola entrará, posiblemente el perfil zurdo que estaba Carlos Mora. Y a Carlos Mora ya lo tienen que cuidar porque es una pieza clave en el engranaje de la Liga. La Liga jugará con Transporting el próximo domingo aquí a las cuatro de la tarde. La transmisión, obviamente, de Colombia. Y por esa razón, entonces, ya empiezan a descansar. Y yo creo que es pertinente decirlo. Pese a los cambios de Cartaginés, pues tampoco se ha modificado enormemente el juego. Y la Liga tiene tantos recursos y tantas variables que no debería empezar a tener descontrol en el partido. Ya nos queda pocos diez minutos para que termine el partido. Juan Carlos Ugalde, comentario, cafecito, Rey. Café Rey, la bebida de los picos. Y sabías que las yuquitas provienen de la mano de los agricultores de Tumesa. Pueden hacer unos productos, siempre están bretsquitos. Que es urgente probar los diferentes sabores de platanitos pro, libres de gluten, fuente de fibra. Esnaquea Laica Pro. Y seguimos disfrutando el partido con ¡Qué bueno, qué bueno! Ojo, que llegó la Liga para gola. Michael Barranta enrebató y tapó el guardabeta. Que va, lo sigue. Salió Marco, Marco, bajo Michael Barranta por el costado izquierdo. Y le cometió falta el guardabeta briseño. Salió la desesperada. Lo persigue, le llegó. Un momento delicable cuando se disculpa el muy buen portero del Cartaginés. Con un excompañero, además ya sí. Pero bien, bien hecho. Bien hecho, le voy a decir que, primero un tapadón enorme otra vez. Súmele otra más a la Liga. Que si lo quiere ver desde dos perspectivas. Lo puede ver en la gran virtud de Kevin. Y lo puede ver también en el problema de la Liga. Que podría estar haciendo más goles. Usted quédese con lo que quiera. Pero Kevin, por mucho el mejor guardabeta, yo creo que hizo lo correcto. Ya cuando estás ahí entregado, tenés que seguir la jugada. Me parece que él lo hizo bien. Yo concuerdo porque, además, vean la pasividad de Cartaginés. No le llegó nadie más a marcar al jugador de la Liga Deportiva. Lo dejaron solo a Kevin. Y se fue. Y yo creo que hizo lo correcto. Tenía que hacer la falta. Tenía que hacer la falta. Porque si se volvía Michael Barranta, tenía todo el malo. Hizo lo correcto. Y la tarjeta amarilla. Y la tarjeta amarilla es bien sacada, bien ganada. Pero bien por Kevin Briseño. Que se siente un espíritu diferente al resto del equipo que apenas gravita en la cancha. Va a la Liga otra vez Marvin, ojo. Sí, señor. Llegó otra vez la Liga. Filtró la área. Metió góndola fácil Juan Cabalos del guardabeta del equipo Cartaginés. Y Café Rey selecto puro. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos. Café Rey, la bebida de los ticos. Sigue. Qué bueno, qué bueno. ¡Marvin Centeno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Narra Marvin Centeno! ¡Por Colombia la mundialista! ¡Narra Marvin Centeno! ¡Cántame un gol! ¡Me recordó el chalet Juanjita! De aquí vamos para el chalet. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Servicio por la banda izquierda. Levanta la carga a la Liga. ¡Marra! Michael Barrante va por la banda izquierda. Cruza bien la frontera. Levanta la mirada. Aguanta ligeramente la embestida. Está entregando ese balón largo para Cóndola. Arranca el panameño. Lo persigue. La marcación se le va arriba. Inclusive Diego Peslene. El balón rueda. Se pierde por la banda. Y va a cobrarse lateral a favor del cuadro perú. Exactamente. Son 38. 38. Arriba la Liga. Gana 2 por 0. Luis Echavarría. Y luego Antonio Porras. Aquí con el servicio largo. Voy de nuevo porque el balón va largo por Bejíbar. Luego para Luzoano llegó al área. Se metió. Pero cierra bien. Antonio Porras que bien briseño. Y atrapó ese balón. Yacín. Y la otra estadística. A nombre de Teiza. El futuro de tu empresa. Un clic. Lo que indica es que la Liga. Además de que se mete a semifinales. De la Copa Centroamericana. A la Cuelen se levanta la mano. Y asegura su puesto. En la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF. Donde ayer ya era día. No se metió. La Liga también. Cartaginés y Zapriza. Tienen que ir a un repechaje. Vamos a ver si lo logran. Pero ya tenemos dos equipos ticos. En el torneo más importante de la CONCACAF. Cartaginés frente a Comunicaciones. Zapriza frente al Motagua de Honduras. Esos son los duelos. Que tendrán que dirimir los equipos. Muy superior la Liga. O sea, le digo una cosa. Incluso con todos los cambios ofensivos. Ha estado más cerca de un gol. La Liga. Que Cartaginés. ¿Cómo han sobrepasado, desbordado en los laterales de Cartaginés? La saga de Cartaginés nada. Tiene mucho hombre que se supone tiene que marcar en el medio campo. Y nada. Yo sigo pensando, por ejemplo, ¿cuál es la posición de Douglas López? No entiendo. Martínez está de cinco. Pero no toca la pelota. Viene Dilan Flores a tener que bajar completamente. Para tratar de hacer conexión con alguien. Cartaginés. Te digo sinceramente. O sea, me deja una enorme deuda. Enorme. Grandísima deuda. Del equipo que desde el principio volvió con temor. Para mí entró con temor Cartaginés. Otra vez. Y la Liga se aprovecha de eso. Y vuelve a sacar diferencia. Además la Liga está jugando. ¿Verdad? De verdad. Brillante. Juego de la Liga. Que vuelve. Que recupera la pelota. Y otra vez frente a Marvin. Ojo que va la carga a la Liga. Servicio por la banda izquierda. Viene rápidamente. Haciendo lo propio por el costado. El cuadro de la Liga. Arriba. ¿Quién fue? Michael Barrantes. Arriba. Y la votó totalmente. Huanca. Al saca. Le vento para el cuadro. Brumoso. Y Café Rey. Se recto. Puro el café que no puede faltar en la mesa de los ticos. Café Rey. La bebida de los ticos. Y empresario. Ya te pasaste el mejor tema. Factor. Así. Me interesa. Costa Rica. Lo mejor a tu empresa. Con World Planet de 15 dólares mensuales. Pásate a World Software. Pásate ya. 40.00. 13.01. Sí señor. Son 40. Recta final del juego. Tiempo. Tiempo de juego. Servicio atrás. Que va a retomar el cuadro. Cartaginés. Levanta rápidamente. El jugador que viene. Espinosa. Abre para Pemberton. Levando. Marco Barrona. Arriba. Es una comba enorme. Botó contra la chica. Y se extiende. Se centra. Al saca de meta. A favor del cuadro. Alajuelense. Se va a colocar ese balón. Leonardo Moreira. ¿Cuál es el recuento de goles de los dos partidos? Andoni. Ayúdeme. Sí señor. Bueno. El primer criterio es. O sea que la liga gana seis puntos. O sea ganó los dos partidos. Gana en Cartago y gana acá. Pero si lo queremos ver por goles. De cinco a uno. Hay una superioridad muy marcada de Alajuelense. Y más bien. Yacín. Y ahora lo podemos hablar también en el posjuego. Pero. Salta la liebre. O la gran interrogante que hay ahora también es. Con esta liga también como está. Pero enfrentando a Herediano. En una semifinal de Copa Centroamericana. ¿Cómo estará esa serie? Es decir. ¿Qué tan pareja estará? ¿Qué tipo de partido le puede hacer el Herediano de Justin a esta liga? Yacín. Comentario. Nombre de Rey. La veía a todos los chicos. Estoy seguro que le va a competir más que Cartaginense. De eso sí. No tengo ninguna duda. O sea. Herediano es un equipo que ha crecido. Que ha mejorado. Aunque. Te digo. Si me preguntas ya. Posiblemente ponga favorito a la liga. ¿Verdad? Por el rendimiento que ha tenido. Y por el que está teniendo. Por cierto. Estaba viendo al. Al. Al parameño. Este. Edward Sedeño. Sedeño. Juega bien. Tiene buenos desplazamientos. Toca bien la pelota. Marca bien. Me gusta lo que hace el parameño. Va a la liga. Con Góndola Marvin. Sí señor. Arbus con tercer con el cuadro. Marudo. Tiro con Góndola. Recortó. Buenamarca. Tres bien plantados. Diego Messina. Barrodo por otra vez. Carga por la banda izquierda. El canalero. Entrega para un jugador. Que pinta muy bien. Como maneja. Como arranca. Como domina. Como se perfila. Este muchachito. Benjibar. Porque es muy joven. Habrá que verlo ya. Cuando vaya creciendo. Y en los duelos de verdad. Servicio otra vez por Benjibar. Domina. Prevalece. La media canta. Siende para un Suárez. Entrega. Con servicio para el Palamello. De primera. Bien. Sendeño. Abrió por la banda izquierda. Góndola. Por fuera. Le va a pegarse. A Barimar. Tiró. 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 Golosco. Golosco. De Liga Deportiva. Alacuelense. Gol. Goloso. ¿Cómo le pegaste panameño? ¿Cómo le pegaste canalero? Al ángulo superior de la derecha. Reaccionó. Creo que era 20. Tarde Kevin Briceño. Pero no llegaba jamás a ese enorme disparo de pierna derecha. El 3 por 0. Para cerrar la noche. Golada por parte de la Liga. Sobre el cartaginense. En 44 de juego. El comentario a nombre del rey selecto. La guinda del pastel. Así es. Creo que indiscutiblemente para Góndola. Que recordás. Salió llorando en un partido. Donde lamentablemente pues alguna gente lo criticó. La misma afición de la Liga. Góndola es una forma de reivindicarse. Con todo el equipo. Pasa ahí. Todos los saludan. Los abrazan. Y la afición en este momento. Pues celebra con él. Y le aplaude completamente al panameño. Que vive también. Su alegría. Escuchen a la gente. Con lágrimas. Había salido aquí. Muy criticado. Y ahora Góndola. Marvin Ojoa. Hay noticia Marvin. Sí señor. Noticia antiguo. Terminó. 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 Finaliza el partido. Con aplauso para Góndola. Sobre todo. Concluye los 90 minutos de juego. Con el marcador. Liga Deportiva. Las Valencia 3. Club Sport Cartaginés 0. Reporte en cancha compañeros. Al longo de Telecam. Telecam. Somos pura fibra óptica simétrica. Gracias maestro. Marvin Centeno Chávez. Pistando fuerte. Aquí a través de Colombia en Colombia. Bueno. Creo que aquí incluso. Yacín. Podemos ir con usted. Aquí hay todo un protocolo de CONCACAF. Se maneja diferente y demás. Nos vamos a colocar en la sala de conferencias. Hablarán primero los técnicos. Y luego vendrá ya la zona mixta. Pues para escuchar a los jugadores. Y todo esto. Pero diríamos es como lento. Es tranquilo. Y. Creo que mejor aprovechamos para escuchar a Yacín. Porque el estadio es una locura. Porque la liga ganó los dos partidos. Porque la liga está bien. Y la liga le pasó por encima al cartaginés. En la copa centroamericana. La liga está en semis. Se enfrenta Herediano. Y la liga oficialmente está en la liga de campeones. Que en realidad el nombre correcto ahora es. Copa de campeones de la CONCACAF. El torneo grande del área. La liga clasifica oficialmente con este resultado. Vamos a la parte alta. Yacín Quesada Araya. Comentario a nombre de rey. La vería a todos los ticos. Que la liga destrozó por completo al cartaginés. Que cartaginés nunca estuvo a la altura de una liga. Inmensamente superior. Con un rendimiento de agresividad. Con una dinámica que nunca supo controlar. Que si la liga hubiera necesitado más. Lo hubiera logrado. De verdad. Este partido lo dijimos. La figura es Kevin Briceño. Cuando se supone que la figura. Por la necesidad que tenía. El equipo de cartaginés. Se supondría que iba a ser Leónel Moreira. Pero todo lo contrario. No pudo de ninguna manera. Cartaginés competir. Frente a una liga. Inmensamente fuerte. Sólida. Con un estado de confianza. Impresionante. Y con un tema evidentemente claro. Que es que la liga. En los dos partidos. Pero desarmó por completo. Al equipo del cartaginés. Hay un tema claro. Pero en la liga todo parece funcionar bien. En la liga todo funciona bien. En la liga. La liga es un equipo. Que está clarito en lo que tiene que hacer. Y quien entra. Trata incluso por la competitividad interna. Que es donde primero. Tiene que haber competencia. Internamente. Hay tantos jugadores. En tantos puestos. Que todos tienen que competir. Evidentemente todos compiten. Y eso creo que le ha levantado el nivel. Otra cosa que es importante. La liga ha tenido solidez. Indiscutiblemente. En su zona defensiva. Y es que. Yo creo que hay que decirlo. La liga ha mejorado claramente. Desde el punto de vista defensivo. Y es evidente a partir. De como. El equipo manudo. Tiene un gran equilibrio en su juego. Definitivamente. La liga. Barrió por completo a cartaginés. Cartaginés nunca pudo competir. Y si hubiera necesitado. Evidentemente. Algo más. Hay un tema. Yo creo que los temores. Del cartaginés. Hubo. Ha habido temor. Lo hubo en el partido anterior. Que se vislumbraba. Desde la alineación. Y hoy. Exactamente lo mismo. Se sintió. Desde el momento de la formación. Que me parece que la liga deportiva. Que creo que el cartaginés. Evidentemente trató. O respetó muchísimo. Porque creo que Pablo. Entendiendo. De repente. De la inferioridad que tenían. No quería salir de aquí. Con un resultado. Desastroso. Que pudo haber sido. Si no. Hubiera sido por las intervenciones. Del guardameta. Kevin Briceño. Que estuvo. Simplemente. Espectacular. En el partido. La figura del partido. La liga hoy. Es más. El segundo tiempo le sobró. Y le sobró. Porque. Ya. Porque la liga. Tenía acomodada la serie. Por completo. Una enorme diferencia. Yo creo que. No hay mucho que decir. Hay que decir simplemente. Que la liga. Destrozó al cartaginés. Y que cartaginés. No compitió. Y que desde el punto de vista defensivo. Cartaginés. Fue un desastre. Que por los costados. Fue superado por completo. Que sobre la segunda. Sobre la segunda línea de juego. Cartaginés. Ni tiene la pelota. Ni tampoco la recupera. Pese a que puso. Hombres para eso. Como Martínez. Como López. Y nada. No logró. El equipo cartaginés. Ni siquiera recuperar el balón. Bajo esas circunstancias. Hay que decirlo. Cartaginés. Hoy fue un día. De impotencia. De inseguridades. Y de superación total. De la liga. Contra un equipo. Cartaginés. Que de verdad. Estuvo muy lejos. Muy lejos de pensar. Que se podía meter en el partido. Con los goles. Que vinieron al minuto 7. Imagínense. Ya al minuto 7. Del primer tiempo. López. Con un golazo. Le daba la victoria. De momento. Al equipo. De la liga. Y creo que a partir de ahí. Se derrumbó. Toda esperanza. Motivación. Y posibilidad. De cartaginés. Luego vino al minuto 34. Aarón Suárez. Para marcar. El otro gol. En una jugada fenomenal. Del jugador Dorian. Rodríguez. Que puso. Y se adelantó. Rompió línea. Le puso el balón. Y Aarón. No perdona. Y ya al minuto 43. Como para poner la cereza en el pastel. Como el programa de doña Evelyn Fasler. En por tres razones. Todos los días a las 3 de la tarde en Colombia. Fue suficiente ya. Pero la liga. Repito. La liga. Se sintió tan fuerte. Tan sólida. Hizo ver. Tan endeble. Del equipo cartaginés. Lo hizo ver tan inferior. Y yo creo que. Bajo los esquemas colectivos e individuales. La liga ha demostrado. Una enorme capacidad. ¿Sabe qué? Yo creo que la liga. Cuando tiene ese nivel de intensidad. Cuando juega con esa dinámica. La liga es un equipo diferente. Creo que la liga. Esta es la forma. Este es el camino. Para que la liga demuestre. La superioridad en el campeonato nacional. Y de verdad hoy. Cuando quiso. Destrozó a cartaginés. Después se reguló. Porque definitivamente se reguló. ¿Verdad? Bajó el nivel. Y en ese momento. Pues uno pensaba que tal vez cartaginés. Iba a poder hacer algo. Pero tampoco le alcanzó. No pudo cartaginés. Superado por completo. Por un equipo inmensamente. Superior. Y además. Que lo hizo ver. De verdad. Lo hizo ver. Pequeño. Hoy al equipo cartaginés. Don Antonio Porras. Luis Echavarría. La gente se retira con mucha alegría. Que la gente. No se iba. Cantando y cantando y cantando. El aficionado celebrando. Esta gran victoria de la liga. Que por mucho. Ha superado esta serie. Y de verdad. No tuvo rival. La liga. No tuvo rival. Cartaginés. No fue rival. De la liga deportiva lagorense. En el comentario. Cafecito Rey. Café Rey. La bebida de los picos. Y vamos a la parte baja. A ver si hay reporte en cancha de Telecable. Que pasará con conferencias y demás. Don Anthony Porras. Don Antonio Eduardo Porras. Chinchilla. Y don Luis Echavarría. Segura compañeros. Estamos aquí en Colombia. Reporte a nombre de Telecable. Somos pura fibra óptica simétrica. Gracias Yacín. Sí. Aquí ya. Estamos listos en la sala de conferencias. Esperando nada más que llegue. Primero será Pablo César Huanchop. Técnico del Cartaginés. Luego. A don Andrés Carevic. Técnico de la liga. Y después. La zona mixta. Con los jugadores. Así que. Esto va. Seguro. Pero lento. Pero estamos listos ya aquí con todo. A través de Colombia. Recordar las semifinales de la Copa Centroamericana. Semifinal una. Semifinal uno. Perdón. Juega el Estelí contra el CAI. Se abre en Nicaragua. Se abre en Estelí. Y se cierra en el Rommel Fernández. Vamos a ver si este equipo panameño. El CAI. Que me acuerdo hace varios meses. Desde que arrancó la Copa Centroamericana. Este señor que está en la parte alta. Me refiero a don Yacín Quezada Araya. Me dijo. Anthony cuidado con ese CAI. Yo la verdad desconocía. ¿Qué tal el CAI? Y bueno. Ahí están semifinales. Es un muy buen equipo. Así que se abre en Nicaragua. Y se cierra en Panamá. Estelí contra CAI. Y la semifinal dos. De la Copa Centroamericana. Es semifinal TICA. Es Herediano. Contra la Liga Deportiva Alajuelense. Se abre en la Casa del Herediano. Y se cierra aquí en el Estadio Alejandro Morera Soto. Cuando hablo de la Casa del Herediano. Es porque hay que ver dónde termina jugando Herediano. Ayer decía Jafet Soto Molina. En una nota aquí a través de Colombia. De que ellos van a solicitar el estadio del Zapriza. O sea, van a hablar con la directiva del Zapriza. Con la gente del Monstruo. A ver si le alquilan el estadio. Si se lo prestan. Y si Herediano puede jugar ahí. Pero Herediano quiere jugar esa semifinal en Tijuana. Ahora hay que ver si se llega a un acuerdo económico. Y entre las dos partes. A ver si se lo prestan. O si no. Pues tendrá que buscar algún otro estadio. Herediano para jugar el inicio de esa semifinal. Y la vuelta se cierra aquí. En el estadio de la Liga Deportiva Alajuelense. Una pregunta que también nos han hecho mucho. Cuando se juegan esos partidos. Que la gente también está atenta. Es en la última semana de este mes de octubre. Es decir, estamos hablando poco más de tres semanas. Se juega el partido de ida. Y el partido de vuelta la primera semana de noviembre. Así que estamos entre tres, cuatro semanas. De que se jueguen esas semifinales de Copa Centroamericana. Y ya ahí luego definiremos obviamente los dos finalistas. De la Copa Centroamericana. Buscando el monarca. El campeón de esta competición. Y lo bueno, eso sí. Para los cuatro semifinalistas. Hablo del Estelí, del CAI, del Herediano y de la Liga. Que los cuatro aseguraron ya su cupo. Su espacio en la próxima edición. De la Liga de Campeones de la CONCACAF. Que en realidad tiene, el nombre correcto es. La Copa de Campeones de la CONCACAF. O lo que muchas veces la gente conoce como la CONCACAMPIONS. Bueno, ahí está. Ya tenemos dos equipos ticos fijos. Que es Herediano y la Liga Deportiva de la Juelense. ¿Sabes qué te quería decir? Sí, señor. Bueno, una estadística de Luis Quinoz. A nombre de Teiza. Correcto. 26. Partido 26 de la Liga contra clubes ticos. Portoneo con CACAF. Ganó 10, empató 4 y perdió 2. La Liga Deportiva de la Juelense. Es un dato estadístico. Y aquí, precisamente, un detalle que es importante. Anthony, hoy hubo una reconciliación. No lo tomas así. Un momento telecable lindo. Uno, yo creo que indiscutiblemente lo de Pablo César Huancho. Cuando entró y la gente le aplaudió. Pero hay otro momento telecable. El gol de Góndola. Góndola. Yo creo que hoy la gente, la gente de verdad se reivindicó un poco con las críticas en partido anterior, donde salió llorando incluso Góndola. Pero bueno, a mí me comentan que la mamá de Freddy estuvo muy malita, Anthony, y que él pasó momentos difíciles. Y bueno, la gente no tiene por qué saberlo y tampoco van a decir todo. Pero yo creo que también la Liga recupera en Góndola un jugador importantísimo que les puede ayudar mucho en el cierre de campeonato. Sí, es un buen punto, Yacín. Y lo que decías, te parafraseo de lo que dijiste hace unos minutos. Que dijiste, todo está bien en la Liga. O pareciera que todo está bien. Fíjese usted que dentro de las pocas cosas, como que todavía estaban así en el aire, era esa relación desgastada de Freddy Góndola y la afición. Bueno, hoy Freddy mete un golazo y hoy la gente lo aplaude y hoy más bien la gente lo apoya. Y pues como que se sanó eso o está ahí en ese término. Así que bueno, pues muy bien. Incluso hay un momento durante el partido que estábamos hablando de Alajuelense y decíamos qué podría ser un punto de mejora en este equipo. Porque Alajuelense anda muy bien. Y Alajuelense, por ejemplo, en esta Copa Centroamericana es un paso pero arrollador. Fase de grupos y ahora en estos dos partidos de eliminación directa, la Liga lo gana todo en Copa Centroamericana. Y yo diría que quizás un punto de mejora podría ser la definición. O sea, sí, encontrándole o buscándole qué le puede mejorar uno a esta Liga. De que llega mucho, por ejemplo, hoy, y mete dos goles. O sea, podría haber hecho más goles. Claro, la defensa también juega y hoy, por ejemplo, Briseño termina siendo prácticamente el jugador del partido. O sea, se topa un buen portero. Pero, Yacín, ¿te parece que el tema de lo de que podría meter más goles está Alajuelense por todo lo que generan los partidos? Pues sí, Yacín. Sí, adelante. Gracias, Yacín. Compañero, bueno, ya viene Pablo César Guanchó, será el primero en conferencia de prensa. Y vamos a iniciar la misma acá en el estadio Alejandro Morena Soto. Y una pregunta, bueno, lo normal, una pregunta por medio. Vamos a tratar de cómo meter todo en una sola... Cojan bien la pregunta. Vamos a ver cuál será la... Aquí arrancamos la conferencia de prensa y iniciamos. Pablo, buenas noches. Daniel Martínez, de Radio Monumental. En ese tipo de series y con marcador global tan amplio, siente que se golpea mucho la credibilidad de Pablo César Guanchó como técnico. ¿Y qué le pareció la serie? Muchas gracias. Yo creo que... Bueno, primero felicitar a la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Porque creo yo que es el firme candidato a ganar esta copa, ¿verdad? Por lo que hemos visto y por lo que hemos vivido en contra de ellos. Este... Yo no creo, yo no creo, este... Yo entiendo la pregunta y entiendo a muchos de ustedes, ¿verdad? La presión que hay alrededor mío, la expectativa, ¿verdad? Porque cuando las cosas salen bien, cuando hay buenos resultados, se le invisibiliza a uno y cuando se pierde vienen los ataques, pero no pasa nada. Yo creo que somos un equipo, soy el que doy la cara y bueno, obviamente que cuando se pierde de esta forma y no es la primera vez, ¿verdad? Contra este rival, contra la Liga Deportiva Alajuelense, pueden haber cuestionamientos, que eso es lo más normal. No lo veo personal porque puede estar otro entrenador en las mismas circunstancias y que va a haber esos cuestionamientos. Pero bueno, en conferencias pasadas he dicho que, bueno, nosotros los deportistas, los valores de perseverancia y de disciplina y de seguir en la lucha, pues siempre la tenemos porque eso es lo que nos enseña el deporte, ¿verdad? Ahora, pues, tocó otra vez perder contra este rival, pero estoy seguro que en un futuro nos volveremos a ver y ojalá que sea diferente, ¿verdad? Y eso es, lo que les hablé a ellos es que, sí, es duro perder de cualquier forma, pero la manera también de poder crecer o evolucionar es llevar este trago amargo, ¿verdad? Y uno tiene que ver la manera, todos, entre todos, y comenzando por nosotros como cuerpo técnico, de revertir esto en este tipo de partidos. Hola, don Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Eduardo Castillo, envío para Atlético Radio. Don Pablo, usted habla de la eliminación y que es una situación que se iba a dar eventualmente para uno de los dos equipos en esas instancias, ¿verdad? Solo uno podía seguir. Creo que preguntarle por la forma, las maneras. Le ganan los seis puntos al Cartaginés, un global de seis goles por uno. ¿Por qué no compitió? ¿Qué motivos o qué razones encuentra usted que tal vez el Cartaginés no compitió mejor en esta serie? No, tal vez en el último cuarto ser más, tener un poquito más de calidad, ¿verdad? En el último cuarto. Yo creo que la pelota, pues, tuvimos buena posición de balón, ¿verdad? Pero hay que ser más incisivos en el último cuarto de cancha, con más decisión a la hora de atacar el arco rival. Creo yo en este partido hoy, porque el partido anterior, desgraciadamente, tuvimos opciones muy claras como para que el partido pues terminara empatado. Y este, sí, con una posición de pelota importante, pero sin ser, sin molestar mucho, ¿verdad? El arco rival. Yo creo que eso fue lo que faltó un poquitito más hoy. Y ellos, pues, fueron certeros. ¿Qué puede decir uno con el gol de Alex, verdad? Y después el último gol. Más que felicitarlos y nada más. Don Pablo, buenas noches. Luis Echavarri, en vivo para Radio Colombia. Desde acá uno tiene sus criterios de acerca de algunos futbolistas, de cómo técnico el día a día los tiene, pero la pregunta es, ¿por qué algunos de peso, de experiencia, como los mismos hoy, inclusive, William Quirós, Mesén, Dilan, Ureña, el mismo Pemberton, y, bueno, el mismo Eli, que venía jugando muchos partidos con su titular, no forman parte del equipo inicial, tomando en cuenta la necesidad de ir hacia adelante. ¿Quién quería dar esa consulta y por qué al final no se pudo compartir como quería? Claro, porque eso lo puedo poner 11. Y si yo hubiese puesto a Pemberton, a Dilan, a Mesén y al otro, y no sea un resultado positivo, usted me va a decir por qué no puso al otro y al otro y al otro, ¿verdad? Y esto es así, ¿verdad? William tenía una contusión, ¿verdad? Y hasta hoy se cumplía el día que podía participar, no entrenó en toda la semana. El titular hoy iba a ser Barahona, por ejemplo. Yo creo que ya ustedes saben lo que pasó. Y, bueno, Farbot venía jugando bien, ¿verdad? Y le dimos esa oportunidad para que jugara hoy. Y nada más, o sea, cuando se pierde, hasta yo soy el mejor técnico después de los partidos, ¿verdad? Y cada uno de ustedes también, por la pasión que tienen y por el rol en que están, cuando termina un partido, pues, tienen mejor criterio, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil hacer un análisis cuando pasa todo. Don Pablo César, mucho gusto. Fernanda Murillo, buenas noches para Tigo Sports. Profe, ¿qué opinión le merece o cómo se sintió usted? ¿Qué tanto le cambió la planificación luego de darse cuenta del error administrativo que hubo a la hora de la no inscripción de Barahona en la lista para el juego de hoy? Sí, es complicado, sí. Veníamos visualizando y trabajando con él de titular, pero, bueno, son cosas que pasan y uno tiene que tener la capacidad de adaptarse, ¿verdad? Porque pudo, en este caso fue eso, pudo haber sido una lesión, pudo haber sido cualquier otra situación, pero, bueno, ahí es donde uno, pues, tiene que adaptarse a las situaciones. Gracias, Pablo César. Juan Carlos Zanabria para la Fuerza Azul Digital. Bueno, pareciera que a algunos jugadores también como que les queda un poquito grande la camiseta. Me gustaría saber si usted conoce si hay factores externos que estén afectando el desempeño de algunos jugadores o en conjunto al Club Espo Cartagena. Yo creo que cuando uno sufre un resultado como este y salimos ya de la posibilidad de pelear por este torneo, hay que tener tranquilidad y las cosas que que debo decir, las tengo que decir adentro, ¿verdad? Con todos los muchachos y ser autocríticos. No solo mi persona, sino también, también sí, los jugadores, pero aquí las cosas hay que hablarlas allá adentro y no solo con ellos, con todos, ¿verdad? y estoy seguro que que voy a tener alguna reunión con la administración también, pero pero sí, yo creo que sí es importante conversarlo ahí en este en privado. Pablo, por acá. Fabián Morbón de Teletica, buenas noches. Pablo, les queda un chance todavía, ¿verdad? Que es ahora el repechaje contra comunicaciones. No sé si le dará prioridad a este último chance en tan poco tiempo para tratar de competir, ¿verdad? Porque ayer comunicaciones demostró que tiene un gran equipo, entonces quería preguntarle por eso. Yo creo que hay que tener un poco cuidado cuando se dice tratar de competir o que no competimos. Sí, competimos, pero pero el rival hizo muy bien las cosas, ¿verdad? Este no necesariamente cuando cuando si el equipo que gana entonces el equipo que gana sí compitió y el equipo que no gana no compite. O sea, el campeón de la Champions fue el Manchester City y el segundo lugar no compitió. O sea, de ahí no, ¿verdad? Este, salimos a competir con nuestras herramientas y a veces este, se da y y a veces no se da, ¿verdad? Este, queremos estar en la en la Copa de Campeones, ¿verdad? Y tenemos otra oportunidad. Se nos fue la posibilidad de pelear por este torneo, pero dichosamente tenemos el repechaje y sí vamos a ir con todo porque queremos estar en la Copa de Campeones y queremos hacer las cosas bien en el Campeonato Nacional también. O sea, todo sigue igual la planificación y dosificación de jugadores y viendo a ver cada partido cuál es el mejor once que nosotros consideramos para ir a disputar los puntos. Pablo, ¿qué tal? Por acá, usted es preparado a la Teja. Pablo, usted al inicio decía que veía a la Juelencia como el equipo más sólido y candidato al título de este torneo. ¿Qué le ha visto a la Juelencia después de enfrentarlo? ¿En qué se va a separar un criterio y ponerlo en ese grado de favoritismo? Dije que le he visto de todo, le he visto. Es un equipo sólido, es un equipo práctico, muy práctico, ¿verdad? No se complican sus jugadores y si están bajo presión pues saben jugar en largo también, no solo en corto, con buena posición. Hoy yo creo que no tuvieron una muy buena posición, pero sí fueron muy prácticos a la hora de lanzar a sus delanteros, la posibilidad de sus delanteros siempre de luchar cada balón, de jugar por los costados y tirar centros. Siempre la posibilidad de buscar a sus jugadores entre líneas con un pase simple, un pase certero, bueno, y yo creo que eso es lo que los tiene ahí y van a ser sólidos para este torneo. Pablo, buenas noches. Fernando Araya para GerardoRera.com al pie del deporte. Me pareció ver después del segundo gol a algunos de sus jugadores pues obviamente cabizbajos, golpeados, me imagino que ese no era el plan que tenían. ¿Cómo levantar la moral? ¿Cómo levantar esa parte emocional, esa parte psicológica en el camerino? Porque como usted lo dice, se viene una última oportunidad en este torneo y se viene la parte más definitiva del torneo local acá en Costa Rica también. Sí, es muy sencillo. Ya mañana tenemos que pensar en Punta Arenas, ¿verdad? Es que no hay tiempo de lamentos, ¿verdad? Estamos jugando muy seguido, estamos compitiendo en varios torneos, bueno, ahora tener presente el repechaje, pero tenemos el torneo nacional también, el campeonato nacional y yo no, mis jugadores ni mucho menos nosotros como cuerpo técnico no podemos ir, no nos podemos ir hoy a la casa ahí con lamentos y pensando en lo que pasó hoy. Obviamente, pues sí, hay que tomar apuntes y hay que mejorar cosas, pero no podemos aquí detenernos en lo que pasó porque ya el domingo ya hay un partido y necesitamos esos tres puntos para estar arriba, seguir arriba. Hola Pablo, Francisco Brenes para la vía.cr, le quería preguntar por la evolución de Farbot y qué características usted le ve como central, gracias. Es un jugador atlético, perfil zurdo, centrales zurdos en el país hay pocos y yo creo que lo vamos a potenciar, muy joven, 18 años y bueno, con un muy buen perfil internacional, es muy técnico, nos da la posibilidad de salir jugando, obviamente, pues hay cosas que él necesita mejorar y vivirlas, nos tomamos ese, tal vez no es un riesgo muy alto porque lo hemos visto en el entrenamiento, ya ha jugado muy bien, compite bien y tal vez hoy no fue su mejor noche, ¿verdad? Y hay que aceptarlo como tal y nada más, con un futuro muy bueno, ya el presente es lo que tenemos para pulirlo y que me atrevo a decir que nos va a dar mucho a nivel internacional, a nivel de selección. Pablo, un gusto saludarlo, como siempre, Joshua Saborío para el Red Actual Deportes CFT. Por cierto, el lapsus del juego me pareció ver al equipo un poco pasivo en la marca, no tiene como tanta intensidad en la presión tras pérdida, me gustaría que se refiriera a ese tema y también muy rápido, ¿cómo va el tema? Bueno, bueno, sí, el tema de la intensidad, ¿cómo lo ves? Si la Jolín se le sacó ventaja por ahí. Gracias. Yo creo que presionamos bien y ya dije la virtud que tuvieron ellos de lanzar y si lanzaron es por algo porque estuvimos encima de ellos, ¿verdad? Y lanzaron y tuvimos que estar muy atentos y pendientes de la caída del segundo balón, de, de, tomamos ese riesgo de, de, de presionar y dejar mucho espacio por detrás de nuestros defensores y, y nada más. Yo creo que la intensidad estuvo, estuvo buena en lo que sí hoy no estuvimos bien tal vez en la, en la producción de, de, de opciones de gol que yo creo que, que nosotros y todos los delanteros y, y equipos que quieren ganar un partido pues necesitan tener más opciones de gol y no, no tuvimos las, las opciones que nosotros hubiésemos querido así como el partido anterior. Bueno, bueno ahí está el técnico Pablo César Guanchot. Señor, que sea Daraya, si competimos dijo Pablo y no puedo referirme a tantos jugadores porque solamente ingresan 11, muy superior a la liga. Tal vez de las tres respuestas que nos pudieron dejar hacer consultas el técnico Pablo César Guanchot, señor Yacín. O sea, yo sobre todo me voy a quedar con, con ese tema, con el tema de competir o no. O sea, es que nosotros no estamos hablando que haya perdido el partido o los dos partidos, es cómo perdió los dos partidos, es que perdió 3 a 1 y 3 a 0. O sea, perdió 3 a 1 de local, 1 a 3, y perdió 3 a 0 de visitante, compitió. O sea, uno puede llegar a decir que un equipo que le hicieron 6 goles y apenas logró hacer uno, compitió. Yo creo que eso, con todo respeto para Pablo, que sabe que tengo un gran respeto y admiración por él, pero jamás lo podré compartir. O sea, un equipo que pierda por 5 goles de diferencia, compitió. No, y es que en el partido anterior no lo vimos y hoy tampoco lo vimos. Y si no es por el portero que tampoco digo nada, yo digo que habían tenido mucho la posición de la pelota. Se adelante, Anthony. Gracias. Primera pregunta para don Andrés Carevich. ¿Cuáles creen que son las claves y los factores de que en esta Copa Centroamericana la Liga sea tan solvente y con esos números, además de que ya clasifica la Copa de Campeones el próximo año, terminan como el mejor equipo en la fase de clasificación y ahora con un contundente 6 por 1? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. La clave siempre que dije que está en el día a día de trabajo. Agradezco a los jugadores el gran esfuerzo que están haciendo, jugar cada 3 días, esforzarse, tener la iniciativa, tener el compromiso de creer en una idea que tenemos, llevarla a cabo el día de los partidos. Entonces, muy agradecido siempre con los jugadores, con el staff, con toda la parte del club que nos acompaña. Hacen el gran esfuerzo para que esta institución siga trabajando fuerte como lo viene haciendo. Don Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Anthony Porras, en vivo en Colombia. Acaba de decir, One Shop, que ustedes son el gran candidato a ganar la Copa. alaba mucho a la liga, dice que es un equipo muy práctico, con muchas habilidades y demás. Yo le quiero preguntar si usted siente que a semifinales se meten así de fuertes y toma ese protagonismo que acaba de decir, por ejemplo, One Shop sobre la liga. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Agradecido a Pablo por sus palabras. Nosotros no vamos más allá. Nosotros lo importante es que estamos en semifinales, que es lo más importante, dimos un paso importante y no hemos ganado nada todavía. Tenemos un partido muy duro con Heredia, unida y vuelta también. Nos conocemos bien y bueno, seguramente va a ser un partido súper complicado. Entonces, no vamos más allá de ahora lo que hay que pensar es el domingo en Sporting. Hola, don Andrés. ¿Cómo le va? Eduardo Castillo, en vivo para Teletica Radio. Don Andrés, sufrió lastimosamente la baja de Daniel. Hoy no puede contar con Johan, con Joel. Su handel apenas viene regresando. Un momento de la competición en la cual usted va a perfilar, ¿cómo lo va a hacer para llegar bien a semifinales? Y teniendo en consideración que, por ejemplo, el partido de vuelta de las semifinales en medio de la semana de Clásico Nacional. ¿Cómo va a ser ese manejo sobre todo para tener al equipo bien físicamente y cuidar el tipo de las lesiones? Buenas noches. Sí, como decís, lo importante es que el equipo se ha comportado muy bien dependientemente de si jugó un jugador o otro. Sabemos que tenemos esas dos semanas muy duras de tener tres jugos seguidos con Heredia y el Clásico. lo importante es que Swander volvió, lo importante es que Anthony Hernández va en camino y se está poniendo a punto. El tema de Sedeño que viene de nuestra U21 y hoy le tocó participar, le tocó participar con Grecia también y lo hizo de muy buena manera. Entonces, creo que eso es lo importante para nosotros, que a esa altura poder tener todos los jugadores disponibles y como venimos lo venimos haciendo. Es un tema de cargas y un tema de estrategia de partidos y siempre buscando lo mejor para el equipo y el mejor once. Buenas noches, don Andrés. Espero que estén muy bien. Keishmer Gómez para ESPN. Don Andrés, me gustaría que hablaras sobre la unión de grupo. O sea, en muchas ocasiones cuando veo que Aarón Suárez hace un gol se va a celebrar directamente con Freddy Góndola. Lo he visto como en tres ocasiones cuando en este torneo. En el último gol también, en el golazo, hay una unión y todo el mundo se va a celebrar con él y hasta una fotografía se hizo viral de la liga. Me gustaría que me comentaras sobre esa unión de grupo teniendo en cuenta las... ¿Cree que las críticas en muchas ocasiones son injustas hacia Freddy Góndola principalmente? Muchas gracias. Hola, Keishmer. Mira, lo importante acá es que nosotros tenemos grupos de jugadores de jerarquía que llevan el vestidor adelante y que bueno, ¿qué hacen esa unión? Creo que nos tenemos que hacer fuerte dependientemente de que vamos bien. hay siempre situaciones pero eso significa que internamente tenemos que seguir con ese compromiso con ese trabajo con ese trabajo día a día de apoyarnos unos a otros y eso es importantísimo y agradecer los jugadores el rol que les ha tocado porque les ha tocado participar y no les ha tocado participar y han trabajado duro y ahí están apoyando a su compañero entonces creo que ahí está la clave y después con respecto a lo de Freddy digo, creo que no tengo ningún tipo de opiniones sino es que nosotros trabajamos todo el mundo trabaja entonces eso es lo importante para el grupo y el compromiso que tiene el plantel entre todos el apoyo total. Don Andrés por acá Fabián Morbón para Teletica en esa misma línea de Cage que le hacía la consulta yo sé que en muchas conferencias que hemos estado acá con usted por lo general las individualidades no es algo que a usted le gusta hablar mucho habla más en conjunto del equipo como tal pero se le ha consultado mucho por Freddy Freddy salió llorando en algún momento del estadio por las situaciones que sucedieron ha sido tal vez el más señalado el más golpeado en esta temporada a pesar de los buenos resultados que ha tenido la liga en una parte del torneo este gol cuánto significa también como técnico que le ha dado esa confianza le ha dado minutos a él como futbolista que le caiga el grupo en ese momento entonces quería conocer tu querido con eso Hola Fabián realmente lo importante es que él trabaja muy duro como todos sus compañeros ha pasado algunas situaciones pero ha tenido el apoyo de todo y bueno agradecerle a la afición que lo ha apoyado hoy muy fuerte cuando ha metido el gol entonces es el agradecimiento de mi parte a la afición que es lo que necesita no solo él sino cada uno de nuestros jugadores independientemente del resultado porque a veces pasa mucho por el resultado entonces depende el resultado de lo que pase y bueno lo que uno valora es que a pesar del resultado nuestra afición apoya a cada uno de los jugadores y va a ser muy importante para nosotros y como siempre lo menciono es el extra nuestra afición nosotros damos el 100% y todo lo demás del 100% es nuestra afición jugar nuestra casa con estadio lleno apoyándonos muy fuerte a nivel equipo y a cada uno de nuestros jugadores y eso es lo más importante Buenas noches Don Andrés Fanny Teiber del periódico La Nación ¿Cómo han evolucionado Joel Campbell y Johan Venegas? porque usted ayer nos decía que hoy le iban a hacer alguna prueba para ver si podían estar ellos o no Hola Fanny Sí la verdad que bueno el día de ayer el día de hoy hicieron las pruebas necesarias y no estaban al 100% y bueno esperemos la evolución del día de mañana del día sábado para valorar si pueden estar para el domingo entonces creo que va eso en evolución no tengo una respuesta concreta si van a estar disponibles o no seguramente en estos dos días tomaremos la decisión Profesor Buenas noches Alejandro Fonseca Diario Extra y Extra TV 42 quiero que me indique pues cuánto beneficioso o perjudicial es que para un torneo tan importante como Copa Centroamericana de CONCACAF tenga que enfrentarse otra vez a un equipo de la misma liga donde se le conoce a usted muy bien y usted conoce también al rival como marca como se encierra ese juego de nuevo contra un rival que es muy cercano ¿Cómo está? Buenas noches sí creo que tener los pros y los contra nos vamos a enfrentar muchas veces en el torneo y bueno eso a veces tanto para ellos como nosotros seguramente es bastante complicado de tener tres partidos seguidos pero bueno es la circunstancia que nos ha tocado y lo positivo nuevamente es que no tenemos que viajar que eso es muy importante porque cada vez que nos toca viajar son tres días fuera se pierde entrenamiento se pierde muchas cosas desgaste entonces creo que al final de cuentas una por otra Hola Andrés Francisco Berenes para la Vía.cr le quería preguntar sobre la evolución de Menjibar ya que bueno la gente lo estaba aclamando cuando estaba calentando ¿Qué características usted le ve como entrenador? Buenas noches sí el tema es que llevamos un proceso él llegó ya ha empezado el campeonato tuvo mucho tiempo parado se ha ido a la selección y eso hace que a veces en la idea de jugar el modelo de juego tengan que seguir avanzando y trabajando los minutos que le ha tocado lo ha hecho muy bien y bueno las características de él sabemos que es un jugador que es desequilibrante que tiene buen pie que hace el esfuerzo que trabaja fuerte entonces no hablo mucho en lo personal pero es lo que te puedo decir Don Andrés Buenas noches Fernando Araya para GerardoDorella.com al pie del deporte como usted sabe yo en algún momento le he cuestionado a usted el estado mental y emocional de los jugadores y del equipo sobre todo en estas instancias tengo que reconocerle que se ve una liga diferente en ese aspecto se ve una liga fuerte se ve una liga que sostiene los resultados que va siempre adelante ¿qué ha cambiado? y ¿cómo mantener ese estado mental para estas fechas que se vienen estas meses que se vienen semanas donde se van a jugar probablemente muchas de estas instancias y de vuelta? Sí mira con ese tema lo primero es el armado de la planilla que pensábamos que teníamos que incorporar gente de jerarquía de recorrido que era muy bueno para acompañar el tema de nuestra gente intermedia y jóvenes y luego bueno el trabajo que se hace día a día en la institución entonces de trabajar fuerte a nivel individual a nivel por líneas del tema de la parte mental entonces eso es muy importante para nosotros que ya viene con un proceso del torneo pasado así que con el tema del trabajo día a día más nuestra gente de jerarquía que ha tenido su recorrido seguimos por esa misma línea y bueno tenemos que seguir evolucionando no nos podemos quedar hasta ahí Buenas noches a todos saludos bueno gracias señor Anthony Porras no sé señor ya sin que ya va bajando voy a aprovechar por acá que tenemos ya los integrantes del cartagnes aquí está José Luis que los escuchamos no podemos decir nada tenemos que aceptar pedirle perdón a la afición pedirle perdón a la dirigencia y seguir adelante no tenemos excusas no podemos decir nada no podemos justificar nada la verdad la liga fue contundente y solo quedarnos callados y seguir adelante cuando se pierde una serie los 6 puntos un global de diferencia ¿por qué no compitieron? ¿qué faltó en este caso para competir mejor? no lo compitieron para competir mejor José no, no siento que por lapsos sin competimos y después nos desconectábamos este siento que nos faltó bastante tuvimos que competir más tuvimos que competir los 90 minutos y ahora prepararnos para ver el repechaje José Luis ¿fue el planteamiento en el estadio Feyo Mesa el idóneo después de una pérdida se puede analizar mucho pero es importante porque es el momento para analizarlo ¿se jugó de la mejor manera? ¿se planteó los partidos de la mejor manera en esta serie? eso le toca a la dirigencia al cuerpo técnico ¿pero usted como jugador qué es lo que lo aplica? a mí lo que me respecta y a mí solo me toca dar el 100% en la cancha a cada jugador que le toque tiene que dar el 100% en la cancha siento que por momentos nos desconectamos bastante por lapsos del partido y siento que la liga es muy contundente entonces siento que tenemos que estar concentrados los 90 minutos no podemos desconcentrarnos 45 minutos o 15 minutos en 15 minutos nos pudieron hacer 3 goles allá igual que en Cartago entonces siento que tenemos que estar conectados los 90 minutos ¿parecía José Luis que iba a ser más equilibrada la serie? al final parece totalmente desequilibrada a favor de la liga como dije nosotros no podemos decir nada ahorita la verdad tenemos que quedarnos callados aceptar las críticas aceptar todo lo que digan y seguir adelante sé que no vimos la pelea que todos esperábamos pero ahora toca lavarlo en la cara y seguir adelante gracias José Luis ¿qué les deja en términos generales la serie? como para poder colocar Lora frente al equipo de la próxima repechaje para ir a la liga de campeones de Coca-Gap y en el campeonato nacional nos deja que los partidos no son 45 minutos no podemos hacer un primer tiempo bien y en menos de 10 minutos nos hacen 3 goles como en Cartago así que nos deja la experiencia que son 90 minutos y como dije tenemos que quedarnos callados y seguir adelante gracias a José Luis Quiroz jugará frente al comunicaciones el equipo del cartaginés que está Allen Guevara capitán del equipo escuchamos un equipo con dinámica ya te pone a pensar y te pone a a prueba de lo que de lo que es en realidad el torneo regular y un partido así de 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 copa centroamericana verdad contra un equipo como la liga nos costó un poco muchos goles pero al final bueno no hay mucho que decir verdad es un golpe de realidad Allen por su experiencia y el capitán del equipo fue la manera más idónea de enfrentar esta serie porque no vimos el cartaginés del torneo que cambió y por qué no se pudo hacerlo si bueno contaba antes que que no logramos equiparar lo que fue partidos de torneo nacional con con un rival fuerte que va arriba verdad como la liga sabemos que bueno en el pello mesa somos muy fuertes contra equipos como Pérez y así cuando te toca un equipo que está bien preparado en ofensiva en todas sus líneas y te pone a prueba ahí es donde nos costó yo creo que tenemos que poner más atención porque estamos luchando también en torneo nacional en clasificar y después llega un equipo grande y te pinta la cara verdad como es la liga para nadie es un secreto que está bien dirigido pero hay que replantearnos pensar más en lo que hemos dejado de hacer como equipo grande verdad hemos dejado de hacer muchas cosas y bueno yo creo que esto nos tiene que servir para para ya darnos cuenta y hacer un poquito más de conciencia para trabajar fuerte que han hablado entre ustedes porque se vio mucha diferencia en los dos partidos si 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 sabíamos que bueno ya veníamos en en desventajas y y había que arriesgar un poco verdad al final bueno nos costó también en desatenciones desatenciones y y jugadas puntuales también que ellos no te perdonan entonces yo creo que en todas las líneas hay que mejorar no estamos dando el 100% cada uno también somos conscientes de que tenemos gran parte de la culpa verdad y hay que replantearnos bien y pensar en lo que hemos dejado de hacer para para que no vuelva a suceder Pablo Guantiuac acaba de decirle que ve a la Juelense como el principal candidato a ganar esta copa centroamericana vos crees ese criterio o lo compartís claro sabíamos que que bueno cuando vimos el rival era era para mi criterio también era el equipo más difícil el que ha jugado mejor entonces no es una excusa podríamos dar la pelea también pero bueno como te digo no estuvimos a la altura no nos preparamos como debíamos y ahí estuvo el resultado Alan ¿qué está pasando en estos partidos ya sea este torneo o el fútbol rival contra la Juelense? hace unos 22 días puerta cerrada acá 30 minutos lo perdían 3-0 hoy 30 minutos lo pierden 2-0 ¿qué está costándole tanto competir de la mejor manera contra la Liga Deportiva de la Juelense de Cartaginés? sí, sí es lo que te digo verdad a veces jugamos contra otros rivales y no medimos y ganamos adultadamente entonces no pensas en que debes mejorar y cuando ya te toca un equipo así difícil como la Liga no esperas que te pase esto verdad entonces yo creo que debemos trabajar más fuerte nada más para que cuando te toque ese tipo de rival hacerlo de la mejor forma y después bueno prepararnos para los partidos finales semifinales y esas cosas para no quedarnos siempre con el torneo regular Alense que ustedes respetan mucho las decisiones del técnico pero igual por su experiencia y trayectoria le consulto ¿cree usted que jugadores de peso y que saben jugar esos partidos contra estos equipos como Dilan Ureña el mismo Marcelo en el primer partido por citar algunos el mismo Mesén ¿deberían haber estado a su criterio? ¿sería otra historia para darle un poquito mejor de nivel al equipo? bueno son decisiones son decisiones yo creo que el profe también sabe quién puede darle el trabajo que él quiere en el terreno de juego al final bueno son apreciaciones ¿verdad? si hoy se hubiera sacado un resultado con la gente que puso no estuviéramos hablando de esto no por supuesto pero ahí como pasa es una experiencia pero tu criterio por la experiencia ellos considerarías que hubiera sido tal vez un poco diferente mira puede ser puede ser yo creo que que el profe ha puesto al equipo que más o menos tiene como como el ritmo de juego que han jugado casi todos los partidos los demás vienen ahí trabajando pero van de a poco han venido saliendo de lesiones tenés también toda la razón a veces bueno lo normal sería siempre poner gente experiencia que ya sabe afrontar este tipo de partidos pero como te digo es circunstancial a veces hay jugadores que pueden venir en su noche y hoy no fue así pero bueno hay que ver que se puede hacer en ese caso gracias Alin bien don Anthony Borras Aaron Suárez aquí habla Aaron Suárez el 10 de la liga en Colombia el jugador a las volantes se está invirtiendo en el terreno de juego pues si en la parte ofensiva defensiva siempre tratamos de hacerlo mejor el entrenador está haciendo bien las cosas y bueno todos estamos poniendo a la parte que al final eso como digo se ve reflejado en la cancha Aaron se ve una sinergia bárbara en el grupo ¿verdad? ¿cuánto representó para el equipo por ejemplo hoy el gol de Freddy y todo lo que había pasado con Góndola como lo apoyó en el estadio y todo lo que pasó en el partido? sí todos a Freddy lo apoyamos tanto a él como a cualquier otro compañero que tal vez esté pasando un mal momento y bueno creo que se ve como le dije se ve reflejado en la cancha como todos salimos a celebrarlo con él porque nos sentimos identificados vivimos en el día a día todos juntos y sabemos todo lo que él pasa entonces siempre tratamos de apoyar a cada uno de los compañeros y bueno muy contentos Aaron seguir jugando metiendo goles siendo protagonista ¿cómo te sentís? me siento muy bien voy como digo paso a paso sigo trabajando y dando lo mejor de mí ¿su mejor momento desde que está en primera división Aaron? me han hecho muchas veces la pregunta pero al final siento que estoy muy joven y siento que conforme vaya pasando el tiempo voy a seguir creciendo y voy a seguir mejorando ¿a hoy ese es el mejor rendimiento? bueno a hoy pues pues siento que sí siento que estoy dando lo mejor de mí día tras día y bueno siento bien Aaron ahora aunque hay mucha rotación vos jugas mucho o sea te utilizan mucho ¿por qué sentís que pasa? no sé la verdad son decisiones del profe no sé la verdad por qué por qué está pasando pero igual al final siempre siento que le cumple al profe que hago bien las cosas en los empezamientos y en los partidos entonces tal vez por eso vamos a ver si llamamos a Celso Borges para traerlo aquí a través de Colombia vamos a escuchar aquí a Celso Borges bueno en la serie estuvimos bien igual creo que le tuvimos el máximo respeto y el máximo y mantuvimos la máxima competencia ¿no? entonces el equipo estuvo bien sólido y merecidamente pasamos Celso desde afuera se ve como que todo está bien en la liga juega bien gana los partidos y demás ¿cómo están a lo interno? ¿cómo se ve de afuera? sí el grupo está bien creo que la institución como tal está muy unida y eso si se acompaña con buenos resultados pues obviamente demuestra que las cosas van en buen camino Celso en algún momento se preguntaba en lo personal si estaba disfrutando más estos partidos pero a nivel grupal también se ve eso se ve que que el equipo está disfrutando que se divierten en la cancha sí eso se está se está notando yo creo que hay un hay un goce ahí del grupo cuando está jugando primero que sabe lo que tiene que hacer que es muy importante perdón es que me llamaba la atención la forma en que se están apoyando en la parte individual sí por ejemplo lo de Freddy que fue algo muy importante pero ya no es solo nuestro apoyo desde que entró ya la gente estuvo apoyando la gente estuvo aplaudiendo todas las acciones que él hacía y eso para nosotros es bueno pero él sabe que cuenta con nosotros para lo que sea Celso con tu experiencia que te ha parecido el formato esta copa centroamericana que tal el torneo y enfrentar Herediano en una semifinal sí bien también es un equipo que creo que va a ser una serie muy igualada que bueno está en semifinales porque ha hecho los méritos para hacerlo a mí me gusta el formato creo que está bien creo que hay equipos que han subido muchísimo su nivel y eso solo beneficia al área para la institución para el equipo para ustedes mismos la importancia de seguir con vida Celso teniendo consideración de que ya hay dos equipos costarricenses que quedaron fuera del torneo sí para nosotros lo importante es seguir clasificarnos a la CONCACAF y a partir de ahora pues como que comienza otra cosa para nosotros con ese objetivo ya cumplido pues ahora queremos ir por todo me está costando terminar los partidos Celso ¿cómo termina el partido si cumple los 90 minutos? a mí decir no bien bien hay compañeros que están esperando una oportunidad a mí también me ha tocado entrar de cambio y lo bueno es que todo el mundo ha entendido muy bien muy bien ¿te parece más completa esta liga que las anteriores en las que has estado ya? yo jugué la pasada y la pasada subo bien también creo que está creo que está un poco mejor organizada el formato de que de que los del grupo la fase de grupos que haya sido el mejor ¿no? que que juegue contra el que fue el último clasificado le da una sensación meritoria también para el que para el que lo hace bien entonces en esa parte sí me gustó la última de mi parte siempre se ha hablado en los últimos tiempos que la liga la parte mental en ese tipo de instancias de series algo pasaba y le pasaba a factura con la incorporación de jugadores tan importantes como Michael como Joel tu persona ¿sentiste que esa situación ha estado cambiando? ¿lo sentiste que ha ido cambiando a nivel interno? bueno trata de aportar lo que uno ha podido aprender en todos los años este acá creo que todos este tipo de jugadores nos sirven para eventualmente lo que puede hacer esta última fase entonces eso está por ver voy a hacerle una pregunta totalmente al margen de la liga Celso es un hombre de experiencia en la selección nacional ¿cómo ha visto los últimos movimientos que se están dando los nombres que se barajan ustedes me imagino que están pendientes de todo lo que pueda pasar en la federación de fútbol? como a ver como jugador pero también como fan de la selección nacional estamos enterados yo simplemente espero que sea la mejor decisión por el bien del fútbol de acá porque hay una línea de progreso y que nos ayude a conseguir el objetivo final y que creo que es el objetivo de siempre que es clasificada muy bien ¿lo de Horacio Elizondo? Sí, lo del VAR me parece fantástico a mí lo del VAR me parece algo que era ya súper necesario entonces me parece que es un paso al frente y lo de Horacio de ahí no lo conozco entonces no podría meter un criterio pero si es por experiencia tendrá los créditos para estar ahí Celso se ha hecho como un debate que si técnico extranjero que si nacional y no sé bien lo decías como fan de la selección ¿qué nos servirá más en este momento con tan poco tiempo y mucho trabajo? Bueno que haya un proceso sobre todo yo creo que eso es lo más lo más importante después los que tienen que tomar la decisión que ojalá que la que tomen sea buena La selección vuelve en noviembre partiendo de que este mes es sub-23 vos querés seguir ¿verdad? es decir ¿te gustaría aparecer ahí en nómina? Yo digamos trabajo en mi equipo bien para siempre ser tomado en cuenta pero la decisión por supuesto es completamente el entrenador y uno tiene que estar disponible Celso muy amable aquí está Leo Moreira vamos a empezar a escuchar aquí al portero bueno Leo un criterio del partido y se meten ya semifinales de Copa Centroamericana sí, sí importantísimo creo que es un objetivo que queríamos a corto plazo como equipo tratar de hacer esta serie de la mejor manera gracias a Dios la sacamos muy bien y el equipo trabajó de muy buena manera logramos el pase de la Conca Champions que es muy importante para las aspiraciones de la institución ¿Cuánto mérito Leo, buenas noches tiene el equipo la seriedad con la que se tomó también la fase de esta serie de ida y vuelta y el hecho de que fuera tan contundente también? No, no creo que el equipo viene de menos a más hemos venido enfocándonos en lo que queremos hemos creído en el trabajo del cuerpo técnico y creo que si ustedes ven sale entra uno y el equipo no se distorsiona y creo que esa es la cohesión que hemos tratado de fomentar acá en el equipo A veces no le llegan tanto durante el partido Leo pero cuando le llegan para eso está el guardameta Sí, siempre toca estar al pendiente de todo concentrado por más fácil que se vea el partido siempre hay una opción de peligro que uno tiene que estar al pendiente y creo que hasta el día de hoy los partidos que me han tocado he tratado de hacerlo de la mejor manera ¿Cómo has hecho para poder mantener un buen nivel a pesar de que ha habido rotación también en el arco y siempre se dice que el portero necesita regularidad pero estás bien a pesar de eso Creo que no pierdo mi norte creo que todos los días entreno de la mejor manera entreno como si fuera a jugar y sé que no me toca pero igual entreno como si fuera el número uno y sigo creyendo sigo creyendo en mí sigo creyendo en mis capacidades y creo que hasta el día de hoy me ha mantenido en el nivel que estoy Con lo de Aju que siempre se ha hablado tanto porque voy a preguntarle también por el trabajo con el entrenador de porteros que es muy intenso la hora de los calentamientos ¿Cómo ha sido esa transición con el nuevo entrenador de porteros que han tenido en la salida de Guardi también? Sí, sí creo que no la sufrí mucho porque yo la viví en México y es prácticamente lo mismo es similar desde que llegó el entrenador yo sabía a qué iba y a qué nivel me iba a ayudar a mí a buscar y creo que junto con él seguimos un trabajo que veníamos haciendo con el profesor Guardi y nada más que ahora con el método de Diego tú eres futbolista y has sabido lo que ha vivido Góndola cuando ve el gol de Góndola y usted está al otro extremo totalmente ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente Leo? Felicidad creo que todos lo celebramos de la mejor manera porque recuperamos un compañero más una persona que puede ser muy importante para nosotros en lo que queremos y que él recupere esa felicidad y esas ganas de jugar creo que es importantísimo Leo habrá tiempo para que planeen la semifinal pero ¿qué criterio tenés de enfrentar Herediano? ¿Qué tal una semifinal tica en esta copa? Hermoso es lindo una semifinal de nuestro país de dos equipos grandes de nuestro país es lindo porque se ve que el país y sus equipos están haciendo las cosas bien y no estamos quedando en el camino por decirlo así y habla mucho del trabajo que están haciendo a nivel nacional Leo faltan un par de semanas para atender esos duelos pero se vendrán esas series finales y el clásico en medio ¿verdad? ¿Cuánto puede marcar ese cierre de mes? No Ahora estamos pensando como lo hemos hablado a lo interno del equipo estamos pensando paso a paso ahora el partido más próximo es contra Sporting acá en casa y ya después de ese partido podemos ir pensando en los que vienen está disfrutando la cancha Leo ¿siente que el grupo está disfrutando? Bastante bastante se lo digo bastante el equipo ha recuperado esas ganas de seguir adelante de trabajar de hacer las cosas nos alejamos de lo externo y nos enfocamos en lo interno y creo que nos ha ayudado de la mejor manera gracias Leo gracias a Leonel Moreira el portero de la Liga Deportiva de la Juelencia vamos a ver porque creo que solo faltaba un futbolista aunque me parece que aquí está Swander Zúñiga vamos a ver si aquí se va a correr por este sector Swander para ver si lo podemos saludar aquí a Swander Zúñiga a ver si lo tenemos por aquí vamos a ver Swander ¿Qué significó volver a poder volver a pisar terreno de juego y estar nuevamente en partido buenas noches super contento agradecido con Dios ya gracias a Dios me toca jugar unos minuticos entonces ya motivado y desde ya pensando el partido del domingo que va a estar complicado Swander cuan difícil todo este tiempo este proceso estabas en la selección sufrí una lesión pero esa es la regularidad que voy a estar yendo y cuan fuerte tuviste que ser también para no desmotivarte no, no, no creo que no creo que bien lo dije ya es parte de bueno a mi me tocó estar honestamente para mi es poco tiempo fuera entonces lo tomé con la mayor tranquilidad y motivación porque tuve meses y tres semanas fuera entonces lo que hay lesiones más complicadas entonces nada siempre me preparé mentalmente porque quería estar lo antes posible y gracias a Dios y a las cosas que tenemos en Liga Deportiva de la Autencia las aproveché y de ahí adelantamos la lesión bastante entonces nada ahora motivado porque ya pijé cancha y no como decimos a meterle y a trabajar porque la competencia está muy bien muy bonita ¿qué sintió cuando le tocó ingresar? no, nada creo que esa sensación de entrar y explicar a la afición como decimos aplaudir creo que es una motivación extra para nosotros entonces esa sensación es la que la que tenemos de ahí ahí que luchamos en entrenamiento para venir a sentir esa sensación que es aquí ¿verdad? amamos jugar bueno yo amo jugar y amo pisar la cancha y estar aquí con la afición es una sensación inivalable te pregunto ¿te falta mucho digamos de ritmo de juego de recuperar eso o te sentís totalmente listo ya? no, no creo que bueno para mí esto es súper importante hoy no sé jugué 20 minutos 27 minutos entonces creo que para mí está bien así creo que a veces empezar de una vez es un poco puede ser un poco peligroso ¿verdad? entonces creo que el profe sabe ya bien estas cosas es que él va a ver el momento indicado en el que me vaya a tocar y yo estoy también en estar preparado porque la verdad cuando pasa una lesión hay que tener mucho cuidado para que no vaya a recaer aunque todos van hacia la misma dirección cada uno tiene sus motivos sus razones para jugar ¿verdad? sus metas personales viendo la competencia lo que han hecho los laterales ¿dónde sentís que tenés que ponerle más empeño y sobre todo ahora para marcar diferencia y ganar ese puesto del once? ajá porque primero que nada siempre cuando estoy en esta situación me preparo mejor me preparo mejor porque siempre lo he dicho el cambio es un poco más complicado creo que hasta valoran más a un jugador que entra bien el cambio porque es más difícil de encontrarlo entonces yo no yo tranquilamente me preparo bien para estar a tono entonces como le digo ya viene siendo las cosas bien yo aplaudo eso y siempre lo aplaudiré porque es más para mejorar y en el tema personal estar lo más antes posible a tono como decimos para eso pero creo que empezar así como empezar hoy es súper motivante y bueno para uno dentro de esa competencia ¿cómo se lleva con Ian? ¿cómo se lleva con Yael? ¿cómo es ese día a día? no, no, no me llevo muy bien con todos honestamente me llevo muy bien con Ian siempre lo hemos hablado yo siempre se le digo a él que él es un gran jugador y que bueno que él va a hacer mejorar a mí y yo lo voy a hacer mejorar a él creo que cada uno tiene sus virtudes ¿verdad? él es un poco más más defensivo yo soy un poco más opensivo entonces nada siempre me llevo muy bien con él siempre le he dicho que es un gran jugador y que tiene para llegar muy largo entonces aprovechar como le digo aprovechar el buen momento de él que lo está haciendo muy bien entonces yo tengo que espabilarme como decimos porque el momento que me toque un minuto o dos minutos entonces dar lo mejor al otro desde afuera se ve como que todo está bien en la liga o sea que las cosas están funcionando muy bien ¿cómo está lo interno del equipo? no, no está muy bien creo que bueno siempre lo he dicho cuando se gana a veces es más fácil ver las cosas ¿verdad? cuando se pierde todo es malo o lo que sea y no el equipo tiene los pies sobre la tierra los jugadores que quedan fuera hoy vean ustedes que a Anthony que a Joel que a Johan entonces como decimos el equipo está metido porque sabe que si regalamos un poco entre nosotros o le damos ventaja al compañero se nos va a ir adelante entonces creo que eso es muy bueno porque es una competencia sana y no como le digo vean hoy hoy los que entran de cambio lo hacen bien entonces creo que eso cabe destacar que el equipo va todo por la misma terna ahí lo vamos a dejar a su Ander Zúñiga el lateral izquierdo de la liga deportiva lajuelense fíjese don Yacín Luis oyente de Colombia que en la liga todo lo que decíamos que las cosas están tan bien que Yacín Súmele que ya ahora si recupera oficialmente a su Ander Zúñiga que prácticamente estuvo dos meses fuera de las canchas casi que no lo han utilizado ese torneo lo recupera le llegará a meter competencia allá en la Orens y demás por esa lateral izquierda y recupera emocionalmente a Freddy Góndola que hoy fue toda alegría el muchacho quedó muy contento la gente le aplaudió y demás así que además de todo lo bueno de la liga como que recupera Yacín digamos dos jugadores más Wander y Freddy Góndola bueno es que eso es lo que provocan las victorias eso la certeza que te da también poder incluso reconstruir el equipo fortalecerlo a partir de precisamente eso la confianza que va provocando todo eso en la liga el estado anímico en general las cosas van bien y yo creo que eso hace indiscutiblemente que haya esto incluso yo diría hasta eso Anthony estoy aquí a la par de ustedes por cualquier cosa que hasta digamos hay una reconciliación hoy entre la afición y Freddy Góndola que por cierto repetimos venía saliendo un tema ahí de su mamá complicado y por eso es que incluso no sé si viste yo creo que fue un Twitter que puso Joel Campbell donde pone ahí que gracias a Dios y los jugadores se solidarizaron muchísimo con él porque venían pasando un momento difícil incluso aquí mismo en este estadio donde hubo un momento donde la gente la emprendió en criterios en contra del panameño pero si a la liga le está saliendo todo bien digamos que ha tenido dos tropiezos que han sido en Guanacaste que fue la derrota contra Guanacasteca y después el empate contra el equipo liberiano que de alguna manera como que es lo único que hasta el momento ha tenido la liga deportiva la jonesa en algún margen de duda aunque no jugó mal en esos partidos Anthony y Luis aquí va a hablar Ricardo Chacón el gerente de la liga don Ricardo en Colombia tan completo porque a pesar repito de que en cada partido tenemos algunos jugadores que no están sigue sigo jugando bien sigue jugando igual sigue siendo convincente sigue haciendo goles y teniendo muchas oportunidades eso nos gusta mucho ver un equipo con tanta dinámica y como lo dijimos hace algún tiempo lo importante era que este equipo homologara el trabajo físico por haber llegado unos con con tanta disparidad unos habiendo hecho pretemporada otros en Copa Oro otros en en sus selecciones nacionales y a Dios gracias creo que el equipo en ese sentido creo que ha ha mejorado muchísimo y se ve un equipo muy dinámico y con mucha personalidad y eso nos gusta mucho ojalá que lógicamente este equipo de partidos se siga andando porque porque nos da confianza y le da confianza también a los a los aficionados de que de que se va por buen camino al final estamos clarísimos que lo más importante es como cerramos y y se está trabajando precisamente para para eso para ir destruyendo las cargas y que al final el equipo llegue de la mejor manera posible a al final del campeonato y por supuesto a la serie final y económicamente cuánto está representando de seguir avanzando más allá de las taquillas que se puede generar sino también lo que con CACAF le va pagando al equipo por seguir avanzando bueno si son 80 mil dólares por 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 cada fase que se avanza por supuesto que es importante y también tener la suerte de no tener que salir del país también genera de algún tipo algún ahorro económico pero sobre todo lo más importante es que que el desgaste físico no no es tan complicado verdad como como tener que coger un avión estar en aeropuertos y y los traslados y el hotel y todo eso así que eh que bueno que ahora nos toca frente al herediano un partido muy muy complicado tanto allá como acá así que ojalá que cerraremos acá sí de hecho que ahora vamos a jugar miércoles domingo miércoles contra el herediano y el domingo siguiente es a prisa esos son cuatro partidos seguidos que tenemos eh y bueno tocó verdad así que ¿y hoy cuánta gente vino Ricardo? eh hoy aproximadamente unas eh diez mil personas un poco más tal vez eh lógicamente tenemos un una cantidad de entre aficionados y socios comerciales de aproximadamente seis mil y tal vez unos eh casi cinco mil más eh unos once mil más o menos aficionados fueron los que tuvimos hoy don Ricardo por ejemplo en esta serie eh contra Cartagena es por no tener que viajar eh cuánto dinero digamos se ahorra el equipo como para tener una idea también de cara a la serie que se viene sí bueno dependiendo del país verdad porque el el más el más costoso por supuesto que fue Belice ese fue el de la primera ronda eh y hay otros que es más sencillo por ejemplo cuando es en Ciudad de Panamá eh eh es menos complicado a veces cuando hay que ir a Honduras o Guatemala de alguna manera a veces hay que hacer alguna escala eh pero pero bueno en realidad más que que el que el costo económico de tener que viajar me parece que lo más importante es el 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 desgaste físico que se hace y el tiempo que se pierden los chalados verdad así que el hecho de que podamos eh jugar acá en Costa Rica la próxima serie lógicamente va a ser de mucho beneficio tanto para el herediano como para nosotros yo tengo un último tema y le cando un poco el tema don Ricardo ustedes creen muy molestos del Iberia con el tema del arbitraje jugadores dirigencia se menciona dice el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol que el VAR estará para el próximo año ¿cómo toma esa noticia y cuán necesario es el arbitraje para nuestro jugo? me parece excelente me parece una una de las mejores noticias que que hayamos recibido desde hace ya bastante tiempo porque porque se siguen dando los los hierros arbitrales verdad eh gruesos a veces verdad eh a veces incomprensibles pero pero bueno uno entiende que que son seres humanos no eh jamás pensaríamos que que se hace adrede pero si se siguen dando muchos errores y me parece que el VAR va a ser va a ser muy revelador de de muchas de las situaciones y y de alguna manera va a ser que los que que los resultados sean más más justos verdad porque posiblemente van a revelar eh los hierros arbitrales que en este momento se están se están dando en en muchos de los partidos ustedes esta temporada se han sentido afectados por el arbitraje si por supuesto yo creo que todos nos hemos visto afectados eh han habido algunas o muchas inconsistencias me parece verdad eh les repito eh por supuesto que no bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que que sean adrede pero pero si se están cometiendo eh muchos eh muchos hierros y no se está haciendo convincente verdad porque eh en una en una área se pita una cosa y en la y en la otra se pita otra verdad entonces eh creo que el VAR va a ser muy importante para que para que de alguna manera los resultados sean sean más justos verdad porque a veces la verdad que vemos que 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 se cometen errores eh que si inciden en los resultados de los partidos gracias ahí lo vamos a dejar don Ricardo Chacón el gerente general de la liga deportiva lajuelense y así ahí hay una nota muy llamativa Luis oyente de Colombia es el hecho de que la liga volvemos al tema inicial como que en la liga todo sale bien hasta cosas de ahí que se salen desde su control les resulta ya sin que vienen los cruces a la liga le toca un equipo tico en cuartos de final es decir esta serie que acaba de terminar la liga no tuvo que viajar la liga no tuvo desgaste físico y de los 80 mil dólares que le da con CACAF para esta serie se ahorró muchísimo dinero es decir el viaje que tuvo que hacer fue ir al fello mesa ahorró dinero y siempre se lo dan si ah si claro si se lo dan eso es un dinero fijo que entra y ahora te digo Yacín le entran otros 80 mil dólares por ir a semifinales pero no tiene que viajar claro en este caso por ejemplo Herediano también Herediano le entra el dinero y no tiene el desgaste físico y de maravilla de maravilla y cartaginés también le pasó esto ahora si digamos el que por ejemplo no lo tuvo tal vez evidentemente fue ahora el Zapriza o sea que Zapriza si tuvo que viajar pues a a Nicaragua o sea se quedó sin nada sin los puntos y sin la plata exactamente así pero pero que curioso esto de verdad de la liga Yacín de momento todo le está saliendo todo le sonríe pero bien si si hay que esperar el fin de semana a ver si recupera el liderato verdad para ver si si sigue sonriendo yo creo que ese es un tema no que hay que esperar si que opina señor Rechavarria se recupera Luis no escuchándolo muy atento es que está reaccionando ya lo va a decir el señor que es a por ejemplo ese tema excelente por los equipos nacionales está repasando las respuestas de Pablo Huanchoff con el tema del cartaginés no me diga que usted está todavía rumiando ese tema no no es que aquí hablando unos colegas porque nosotros ellos y en el caso de este servidor le hicieron la pregunta solamente una sobre jugadores que para esta serie inclusive lo dijo Valen Guevara Guevara no lo quiso decir al final puede ser que usted tenga razón este partido es un jugador de experiencia lo dijo Valen Guevara Pablo dice le respeta por supuesto toda la trayectoria él es el técnico él sabrá quien pone pero se evidenció que cuando ingresaron esos muchachos el equipo por lo menos tuvo otra cara no sé si le alcanzaría para competir en la liga yo no sé si otra cara Luis tampoco le alcanza como para decir que otra cara no no le alcanzaría perdón porque porque me vas a decir que Cartaginés con los cambios al final y compitió o no compitió no no cuántas opciones de gol tuvo Cartaginés si el equipo por lo menos se hubiera tenido en la cancha jugadores que saben realizar esta clase de encuentros tal vez se hubiera se hubiera visto mejor no sé si le alcanzaría para sacar la serie o competir yo creo que no porque la liga es muy superior pero por lo menos se hubiera visto otra cara y se hubiera visto otra imagen del cuadro brumoso me parece que por ahí tal vez sí bueno eso lo pasamos diciendo todo el partido Luis exactamente o sea está clarísimo o sea está claro que lo que puso no le funcionó porque la derrota ni siquiera fue mínima es que yo creo que aquí el punto está Anthony Luis y oyentes de Colombia el punto está aquí quizás la diferencia con respecto a Pablo César que dice que sí compitieron que no hay que verlo por el resultado dice pero cómo lo vamos a ver de qué manera si el partido hubiera terminado aquí en Cartago 1 a 0 y aquí 1 a 0 uno dice bueno ahí estuvo cercano compitió pero con un 3 a 1 y un 3 a 0 compitió no hay mucho mucho de lo que se vio en la cancha también verdad sí sí además de eso bueno es que el resultado refleja el marcador refleja lo que pasó refleja lo que pasó y pudo haber sido más abultado total total no 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 sí porque yo les digo algo Yacín perdona sí es que yo insisto que para mí y eso lo digo con mucho respeto la liga jugó a media máquina o sea de verdad de verdad la liga la liga no se esforzó por completo porque llegó un momento del partido que lo ganaba 2 a 0 en la primera parte estaba esto liquidado y la liga que lo que hizo pararse atrás regalarle la iniciativa a la liga que tocaran horizontalmente y la liga ni siquiera se desgastó físicamente si la liga hubiese tenido hoy que meter un par de goles más así la liga le mete los dos goles más a Cartagena entonces al final claro Yacín al final fue digamos 2 a 0 hoy pero insisto si la liga hubiera metido tercera o cuarta total y si la figura fue el portero de Kevin Briseño 4 o 5 tapadas pero magistrales y también el partido terminó esta serie se acabó con el 1 a 0 aquí a partir de minuto 7 ya simplemente se terminó todas las aspiraciones del cartaginés y no pudo lo del cartaginés fue frustrante porque creo que el nivel de impotencia que mostraron pues refleja también el final del marcador un 3 a 0 contundente no hay absolutamente nada que discutir compañeros pues si es así como lo dice y lo otro es ya habrá mucho tiempo y muchos días encuentro deportivo para hablar con Yacín y en Colombia Deportiva pero a mí me queda la duda de cuánto podrá competir el herediano ante una versión como la que estamos viendo en este momento de Alajuelense todos los partidos son diferentes las series son distintas pero en este instante lo dijo Wanchop el equipo más completo y el equipo gran candidato sobre el papel a ganar la copa es la liga por el rendimiento vamos a ver por eso Yacín ¿qué tal reacción herediano en cancha ya en esta semifinal? Sí no sé es que sería como adelantarnos yo creo que debe competir contrario a lo que hizo Cartagena es que no compitió o sea el herediano tiene elementos como para intentar competir no sé si lo va a hacer pero yo creo que tiene elementos suficientes y madurez yo creo que va a competir más va a competir más no sé si lo va a alcanzar pero sí va a competir más mi estimado Antony nos vamos muchachos sí señor sí señor sí listos se manda terminó todo por acá don Yacín bueno recordar entonces semifinal 1 Caia Estelí semifinal 2 la liga herediano y esa es las semifinales y repechajes Cartaginés contra comunicaciones Zapriza Motagua señor que está y aquí estoy yo le dije que estaba aquí usted no me no me puso atención que hubiera un panda por cierto Yacín es que es que lo que se pueda lo que se pueda bueno nos vamos gracias Martín Gutiérrez en el control principal gracias Roberto Torres Juan Carlos Ugalde también don Anthony Porras don Luis Echavarría Marvin Centeno en el relato y este servidor muchísimas gracias en nombre del director de Deportivas Colombia Eduardo Valdare Phillips nos despedimos nosotros desde este escenario la catedral hoy ha dado cátedra frente la liga frente a un equipo de Cartaginés que realmente se va sin poder haber realmente competido en esta serie y la liga inmensamente superior ahora vendrá la serie contra el equipo del herediano pero para la liga aquí en este estadio el día domingo a las 4 tendrá el juego frente al conjunto de Sporting muy rápido con un borrachillo se le acerca uno no es que no tendrá tendrá Zapriza el Cartaginés para pelear ese repechaje y ir a la liga de caperitos de confección yo no tengo duda o sea Luis más la pregunta más bien se la vuelvo a usted me está haciendo en serio esa pregunta Zapriza yo creo que sí Cartaginés todos los dos Cartaginés a ver porque le toca comunicaciones si si no yo sé a quien le toca Luis y sé que le toca al Motagua también a Zapriza pero creo que los dos es más no te lo puedo firmar pero creo que los dos van a estar los dos equipos si donde juega primero uno ya eso está establecido ya donde cierran aquí los dos o no Zapriza si cierra aquí Cartaginés cierra en Guatemala me parece que sí pero estoy de acuerdo de que van a competir y yo los tengo como candidatos favoritos a pasar no 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 yo creo que no hay duda tienen que pasar nos vamos gracias a todos mañana 7 de la mañana Colombia deportiva a todos que Dios les bendiga que descansen que Dios les regale un dulce sueños en familia con paz y prosperidad que la pasen bien gracias buenas noches vamos al deporte con la radio a disfrutar es Colombia la de todos la que todos siempre quieren escuchar vamos vamos con Colombia un equipo ganador es Colombia un sentimiento que llevamos todos en el corazón vamos vamos al deporte con Colombia a disfrutar nuestra audiencia siempre atenta donde vaya nunca deja de escuchar vamos vamos a las pistas con mi equipo ganador con mi radio y los motores acelerando fondo con el corazón vamos vamos al estadio que queremos festejar esos goles increíbles que Colombia con su mente va a cantar vamos vamos al deporte hoy es día de ganar nuestra audiencia siempre atenta donde vaya nunca deja de escuchar vamos vamos a la playa el torneo va a empezar que lo vivan que lo gocen la emoción del sobre está por comenzar vamos vamos con Colombia un equipo ganador es Colombia un sentimiento que llevamos todos en el corazón el siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión ajeno a esta emisora sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas cadena de emisoras Colombia presenta conversaciones con la historia entrevistas con personajes de la historia que son o serán parte de algún libro del periodista y escritor Camilo Rodríguez o serán parte que lo de la historia